Estaba comentando el oficial de guardia de hoy sobre el menú de esta mañana, fororo. Yo me tomé mi fororo. Todos los días tomo fororo por la mañana. Eso es bueno, Juan. Pasa caquilo. El fororo además desarrolla la vista, la agudeza, el ojo de águila. Bueno, la primera vez fue cuando éramos cadetes. Por allá, hace algunos años, ya 1971 sería, o 72, estábamos comenzando. Y vinimos pues a mirar y nos explicaron cómo es que se hacen desde aquí los estudios meteorológicos y las predicciones meteorológicas. Saludamos pues a su director y a todo su personal, civil y militar. Y agradecemos el aporte, las tremendas ayudas que nos prestan, que le prestan a todos los venezolanos. Pues bien, después volvemos aquí poco antes de aquella fecha histórica, la cual vamos a conmemorar dentro de pocos días, el 4 de febrero de 1992. Claro, este es un punto estratégico de observación. Desde aquí se tiene una vista muy directa hacia el Museo Histórico Militar, hacia el Palacio de Gobierno y hacia todo este ámbito. Así que este era un punto vital de observación, sobre todo. Y vinimos pues de visita y a mirar cómo estaban las cosas por aquí. Así que volvemos 10 años después, con muchos recuerdos, con una gran alegría y ahora rodeados de ese pueblo bolivariano, la mañana por una parte muy radiante y por allá hay algunas nubes, hacia el oeste, como que hacia el mar, o hacia el norte más bien, y hacia el oeste. Y rodeados de gente, una marcha maravillosa de pueblo que llegó hasta aquí, muchas personas allá afuera y aquí con nosotros una serie de funcionarios. Por ahí vemos al Comandante de la Armada, al Almirante Sierra Alta, les saludamos y a todos los muchachos de la Marina de Guerra Venezolana, el Ministro de Defensa, lo vimos por allí siempre dando sugerencias, recomendaciones, pendientes de la dinámica de todos los días. Vimos por allí al Padre Carlos, creo que es el párroco de esta parroquia, le hemos pedido la bendición. Bueno, pues bien, tenemos hoy un programa, el número 93, es un programa este que estoy seguro va a ser muy bonito, está la mañana muy bella, buena brisa, brisa muy fresca, y desde aquí, qué vista tan hermosa, en esta Caracas bolivariana. Pues bien, hoy vamos a dedicarle el programa a varios temas de mucha importancia. ¿Por qué estamos en 23 de enero? Bueno, precisamente, primero porque este gobierno revolucionario siempre está allí, donde está el pueblo. Así como estábamos en Catia, el día, los primeros días de enero, creo que fue el 4, 4, 4, 5 de enero, 5 de enero, era 5 sábado. Luego, ya habíamos estado anteriormente por allá en Petare, en La Dolorita, estuvimos luego en La Pastora, el 6 de enero hicimos el programa desde La Pastora, pues que hicimos dentro de ese plan, al que hemos llamado Plan Caracas, presencia, organización popular en los barrios, en los barrios, en las zonas populares, el gobierno nacional, la alcaldía de Caracas, por ahí debe estar el alcalde Freddy Bernal, le saludamos, juntos trabajando por esta Caracas, para ir mejorando su rostro, su nivel de vida, su organización social, que Caracas vuelva a ser la sucursal del cielo. Además, Caracas es la cuna del hombre más grande de América, pues tenemos que ponerla al nivel que debe estar, porque fue abandonado durante muchos años. Y el 23 de enero es un ejemplo de ello. El 23 de enero, ustedes saben que esto nació, todos estos superbloques, esa vista que estábamos observando allí, nació, ahí tenemos alguna vista por una buena toma, venezolana de televisión, saludamos a todos, su equipo Radio Nacional de Venezuela, saludos a todos muchachos y muchachas, buen trabajo, y al equipo de producción de Aló Presidente, número 93. Bueno, esto comenzó a construirse por allá por 1955, estaba fresquecito, estaba recién salido del horno, y ya estaban construyendo esta barrera, y era un buen plan, ese era un buen plan el que inició el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, de sustituir las rancherías de las zonas marginales, bueno, por estos conjuntos de bloques y de superbloques, 55, 56, 57, ya se concluyó, y esto llegó a llamarse urbanización 2 de diciembre, fue el nombre original porque fue el día de aquellas elecciones, señaladas luego de fraudulentas, en las cuales fue elegido presidente el general Marcos Pérez Jiménez, bueno, con unas elecciones muy cuestionadas, ¿no? Tú sí estabas ya en política en ese tiempo. Sí, cómo no, yo salí preso el 23 de enero. El 23 de enero salió de la cárcel. Con mi hermano Héctor Macho Vargas. Héctor Macho Vargas, militar rebelde, del agente de Trejo. Sí. Gloria al coronel Trejo, desde aquí lo recordamos, Hugo Trejo, yo lo quise como un padre a Trejo, ¿eh? Lo conocí muchísimo, y en su casa de playa por allá en Macuto, muchas horas, noches enteras pasábamos, Hugo Trejo y Hugo Chávez. Soldado aquel que fue Trejo, sólido, era como una espada Hugo, Hugo Trejo. Y yo era un muchacho. Se me dijo Hugo, está aquí. Ah, está aquí con nosotros. Sí. Y yo era un muchacho, yo creo que era un muchachito, que era teniente apenas, pero ya andaba angustiado de la vida, y me encantaba oír a aquel hombre contar sus recuerdos, de cómo se preparó el 23 de enero. Una noche me lo contó Hugo. Creo que comenzamos a hablar y se oía el ruido de las olas del mar. Comenzamos a hablar como a las 10 de la noche, y cuando el sol estaba saliendo en el horizonte marino, estábamos terminando ya. ¿Cómo se gestó el 1 de enero? ¿Cómo la juventud militar? Él a la cabeza, el macho Vargas, tu hermano, ambos que en paz descanse. Jacinto Pérez Arcai, era joven subteniente. Bueno, y un grupo de Evelio Gilmon Báez, era mayor de caballería de aquí del cuartel Ambrosio Plaza, allí donde está la estación del metro hoy en día. Grupo de Caballería Plaza número uno. Grupo de Caballería Plaza, ese grupo existe todavía, por supuesto, está en San Juan de los Morros ahora, y ya no tiene caballos, ahora son caballos de acero, tanques de guerra, vehículos blindados. Pero ustedes, caraqueños, cuando pasen por allí, por lo que es la estación del metro de, ¿cómo se llama? San Martín. Donde estaba el cuartel, donde estaba el cuartel, allí está una estación del metro. Me perdonan, yo no conozco muy bien la ubicación, si alguien sabe aquí, dígame. Ahí estaba el viejo cuartel Plaza. ¿Dónde está el hospital militar ahora? No, 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 ahí no era, no, el hospital militar. En otro sitio, el cuartel Urdaneta, el cuartel Plaza, el grupo Plaza. Lo cierto es que allí, ese fue el foco de la rebelión, de la rebelión del primero de enero, y eso hay que resaltarlo, más allá de estos detalles. Lo importante es recordar que el primero de enero de 1958 surgió un movimiento rebelde, un movimiento cívico-militar. Tanto así, bueno, que yo no sabía que Rafael Vargas, el ministro de Secretaría, estuvo ese día en acción junto a su hermano, que era coronel, el macho Vargas, así lo llamaban, todo un bizarro soldado, un combatiente soldado. Y el líder de aquella rebelión de jóvenes militares y civiles era el teniente coronel Hugo Enrique Trejo. Bueno, pero ¿qué pasó? Por eso, esa fecha fue marginada de la historia que escribieron los adecos, porque los adecos escribieron su historia, a su manera. El pacto de punto fijo, para ser más exactos. Ellos se adueñaron del proceso después del 23 de enero. Pero no hubiese ocurrido el 23 de enero si no hubiese pasado también el 1 de enero de 1958. Luego aquello fue desdibujado, luego vino el pacto, vino el 23 de enero, rebelión popular, apoyada por sectores militares, famosa es la foto de un grupo de ciudadanos montados sobre un tanque de guerra. Tanque que mira, Flores. El 23 de enero de 1958. Día de rebelión cívico-militar que viene a reproducirse 34 años después, el 4 de febrero de 1992. Son dos fechas que están íntimamente interrelacionadas a distancia. 34 años de distancia. ¿Por qué? Porque el pacto de punto fijo, es decir, los partidos Acción Democrática y COPEI y sus dirigentes fundamentales, a la cabeza de ellos, Rómulo Betancur y Rafael Caldera, traicionaron la esperanza que surgió de estas barriadas populares y por estas calles el 23 de enero de 1958. Porque aquel día nació con fuerza inaudita el sueño y el deseo de una democracia social, de una democracia verdadera, con contenido de justicia, de igualdad, para sanear el país, para desarrollar todos estos barrios, para darle vivienda a la gente, vivienda digna, educación, salud, trabajo. Todo eso se vino abajo, bajo la conducción desacertada del pacto de punto fijo y de sus máximos dirigentes durante cuatro décadas. Hasta que llegó el 4 de febrero de 1992. del 23 de enero al 4 de febrero. El mismo pueblo y los mismos soldados levantando las banderas. Pudiéramos incluso decir de Hugo Trejo a Hugo Chávez. del 58 al 92. La misma línea patriótica del ejército de la Fuerza Armada Venezolana, de los soldados venezolanos. Y el mismo pueblo. Por eso es que desde hoy le digo a los venezolanos, especialmente a los caraqueños, que este próximo 23 de enero el pueblo no puede dejarse quitar su bandera. Hay todo un intento mediático y de los mismos sectores que son dirigidos todos por Carlos Andrés Pérez desde los Estados Unidos y se ha demostrado esta semana quedó demostrado. El líder de la oposición se llama Carlos Andrés Pérez y está moviendo todos sus tentáculos, todo su dinero mal habido y todas sus presiones desde allá, desde acá, con sus aliados aquí que se cambian la máscara, pero en el fondo siguen siendo los mismos. Pues esa oposición tiene el plan con el apoyo de mucho dinero del 23 de enero tomar las calles de Caracas. No, no lo van a lograr con Boco como estamos convocando a los patriotas y los revolucionarios a la gran marcha patriótica del 23 de enero. El 23 de enero es una fecha del pueblo revolucionario, del pueblo patriota y de los militares patriotas, de la unión cívico-militar. No es una fecha de oligarcas ni de adecos o copellanos. No, es una fecha nuestra. Así que desde aquí, desde el Observatorio Cajigal, desde el 23 de enero para Venezuela y para el mundo el programa a lo presidente número 93, levantando las auténticas banderas del 23 de enero que son las mismas banderas revolucionarias del 4 de febrero de 1992. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos por allí? Efemérides, el 23 de enero. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para toda Venezuela. Buenos días de hoy dedicada a esa fecha histórica tan importante para nuestro país como lo fue el 23 de enero. Efemérides. Efemérides. 23 de enero de 1958. Fin de la dictadura. Podemos decir que todos los partidos políticos, los sectores sociales más diversos, todo el mundo estaba contra la dictadura. Pero lo más importante de todo, las Fuerzas Armadas al dejar de apoyar a Pérez Jiménez hirió de muerte la dictadura del general. La circunstancia determinante para que las Fuerzas castrenses al mando del Teniente Coronel Hugo Enrique Trejo lo enfrentaran el 1 de enero de 1958 contra la dictadura fue el vencimiento del periódico previsto en la propia Constitución para elegir al Presidente de la República por voto directo y secreto. La dictadura no quería nada con elecciones. Llamó a un plesbiscito confeccionado de tal manera que sólo se podía elegir a Pérez Jiménez. El plesbiscito resultó un fraude que rebosó la paciencia del pueblo y condujo a la jornada del 23 de enero de 1958 que puso fin a la dictadura. El 23 de enero de 1958 es derrocado el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez mediante un movimiento cívico-militar. La Seguridad Nacional un cuerpo autónomo dirigido por Pedro Estrada se encargó de controlar y silenciar a los dirigentes de la oposición procurándoles cárcel y las más despiadadas torturas. Dentro de las Fuerzas Armadas los sectores más institucionalistas veían con preocupación el creciente poder del aparato policial represivo del dictador. Esto significaba pérdida de prestigio en la institución armada que aparecía comprometida en hechos como allanamientos, cierre de liceos y represión del movimiento estudiantil. Pérez Jiménez privado de todo apoyo en las Fuerzas Armadas huyó en la madrugada del 23 de enero de 1958 se considera un triunfo del pueblo. Ese día turbas enardecidas salieron a las calles en todo el país a celebrar la caída del régimen y a tratar de acabar con los funcionarios que se habían engañado en la persecución política durante toda la década. Se habló entonces de un espíritu del 23 de enero cuando los dirigentes de los distintos partidos políticos a medida que regresaban al país de su largo exilio manifestaban solidaridad. Se respiraba un aire de humildad voluntad de transformar las instituciones de hacer patria en fin todo era paz y armonía. Muy poco duró aquella luna de miel en cuanto comenzó la campaña electoral cada quien aló hacia su lado se deshizo la paz de los venezolanos y se agudizó la anarquía lejos de aquel espíritu la descomposición social fue bochornosa la corrupción campeó por todas partes y la situación general fue tan crítica que hoy se impone una alta dosis de conciencia nacionalista para reordenar al país llevarlo a los causas de la decencia y el correcto proceder ahora ahora si estamos en el camino a esa revolución bonita libre y democrática que Venezuela merece y necesita efemérides 23 de enero de 1958 fin de la dictadura 23 de enero que buen documental histórico muy pedagógico felicitaciones ¿verdad? muy bueno 23 de enero ¿cómo se gestó? ¿cómo se gestó? el 23 de enero fue una fecha fue una oportunidad en verdad el Estado gomesista que se instaló en Venezuela desde comienzos del siglo desde hace 100 años casi Cipriano Castro Juan Vicente Gómez pero sobre todo Gómez instaló un Estado con un perfil fuerte autoritario centralista en Venezuela y esas bases gomesistas trataron de ser transformadas de manera gradual y pacífica por aquellos dos generales que aunque venían del gomesismo sin embargo tenían una visión adelantada una visión civilista pudiéramos decir que es contradicción ¿verdad? pero así es la cosa Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita formado el primero es decir Eleazar López Contreras vino con Gómez creo que ahí venía José Vicente Rangel en esa expedición era la invasión de los 60 no José Vicente ahí estaba José Vicente ¿qué nos puedes decir tú José Vicente? tú que eres estudioso ¿verdad? de la historia que has estado encima de eso durante años esa aparente contradicción entre López Contreras formado en el gomesismo y Isaías Medina egresado de aquí mismo de la planicie como subteniente en el gomesismo ellos iban llevando el viejo estado gomesista en un proceso de transición abriéndolo a la democracia ese proceso fue roto abruptamente el 18 de octubre de 1945 el golpe de estado contra Medina José Vicente ¿qué comentario nos quieres hacer tú esta mañana fresca sobre ese sobre ese tema que es un tema apasionante es la historia nuestra que está viva está fresca como esta brisa ¿qué tal? Presidente yo creo que ese es un dato histórico fundamental y que ha sido despreciado prácticamente por historiadores e intelectuales que siempre han tratado de ver la historia en forma maniquea por un lado la tendencia militar o militarista como ellos la califican y por otro lado la tendencia civilista de esa separación entre el mundo civil y el mundo militar irrumpió toda una concepción que subestimó los aportes de gente del sector militar a la consolidación de la democracia y así como se desprecia el papel de López Contreras de Medina Angarita porque venían precisamente de la entraña del gomecismo y fueron militares profundamente democráticos incluso en el caso de Medina Medina fue derrocado por un golpe donde participó Acción Democrática en ese sentido la visión que se debe tener de la historia es completamente distinta la historia está conformada por la participación de diversos sectores sociales y en este caso de gente que proviene de la Fuerza Armada como también del campo civil y creo que el aporte de López Contreras y de Medina ha sido extraordinario desde el punto de vista de la conformación de una democracia social y de destacar los valores civiles en Venezuela todo lo contrario a lo que sostienen ciertos ideólogos pesimistas que interpretan de manera absurda la historia del país sí fíjate que José Vicente ¿no? todos esos vericuetos del camino venezolano del siglo es necesario siempre estarlos revisando para entender mucho mejor lo que lo que hoy nos está ocurriendo y lo que nos ha ocurrido en los últimos años ciertamente estos generales civilistas especialmente el general Alisa Díaz Medina estaban conduciendo a Venezuela hacia una democracia había una transición pacífica que seguramente nos hubiese llevado a otra situación muy distinta pero entonces viene Betancur con su ambición personal aquel grupito que era el partido de acción democrática de entonces que era un pequeño grupo hace una alianza con una cúpula militar el Marcos Pérez Jiménez teniente coronel y le dan el golpe de estado a Iseías Medina y se abre entonces el trienio adeco que fue un desastre ahí si es verdad que hubo una verdadera arbitrariedad ahí bueno disolvieron el Congreso Nacional cerraron los periódicos José Vicente ¿qué periódicos cerraron entonces? ¿tú recuerdas? después del golpe pero sí sé que hombres como Mario Briseño y el Gaurri fueron a la cárcel fueron expulsados del país hombres como Arturo Buzlar Pietri en fin las figuras más esclarecidas de la inteligencia en ese momento fueron perseguidas de una forma feroz el morrocoy azul creo que fue cerrado y muchos otros periódicos intelectuales perseguidos torturas salvajismo allanamientos en todo el país Mario Briseño y la Gaurri tú lo has nombrado creo que era el presidente del Congreso presidente del Congreso era presidente del Congreso y fue a prisión el Congreso fue disuelto la Corte Suprema de Justicia fue disuelta y aquella Junta de Gobierno ADECA asumió plenamente el poder y coparon todo el poder hicieron una constituyente a su medida para nada porque entonces vino la reacción del grupo militar y viene el golpe de Estado del 48 contra los ADECO y se instala entonces el gobierno de Marcos Pérez Jiménez que fue un gobierno militar duro rígido que tiene algunas obras por supuesto desde el punto de vista de la infraestructura eso siempre hay que reconocerlo pero desde el punto de vista político cerró también el camino a las transformaciones del país cerró el camino a la democracia posgomecista que había comenzado a nacer bajo la batuta magistral de Isaías Medina en Garita y no solo Isaías Medina pues Isaías Medina era la expresión de un sector de la sociedad militar y la sociedad civil de Venezuela intelectuales pensadores escritores los sindicatos habían comenzado a moverse mujeres aparecieron en la escena dando batallas partidos políticos la izquierda es decir el país estaba moviéndose saliendo del letargo del gomecismo eso fue truncado por la ambición de los caudillos ADECO y de algunos caudillos militares ahora el 23 de enero como yo les decía después de la rebelión militar patriótica del primero de enero dirigida por el teniente coronel Hugo Trejo y después cuando el pueblo y los sectores populares se suman al movimiento y se van a la calle y surge entonces el movimiento rebelde del 23 de enero cuando cae la dictadura ahí salió una oportunidad una nueva oportunidad era como volver atrás como volver antes del 18 de octubre y se le confió entonces el pueblo confió en aquellos dirigentes que llegaron a hablar del que si el partido del pueblo que si la democracia cristiana la socialdemocracia y todo aquel la reforma agraria todo aquel aquel caudal de esperanza ahora todo eso cayó en saco roto todo eso fue traicionado por falsos dirigentes por falsos políticos y degeneraron en la más horrenda dictadura civil que se conozca en Venezuela esos dos partidos ADE y COPEI y ahí están sus figuras predominantes ahí están uno de ellos el que ahora es ¿cómo estarán los escuálidos de mal? que tienen que recurrir a Carlos Andrés Pérez para que los dirija por teléfono y por documentos desde el exterior bueno pero así son los escuálidos escuálido es escuálido lo he dicho el escuálidismo es la fase superior del punto fijismo pues bien esa es la historia así como que revisada a vuelo de pájaro por eso hoy cuando después del 4 de febrero nació de nuevo esta esperanza que es la misma del 23 de enero que es la misma del 19 de abril cuando este mismo pueblo levantó las banderas de la independencia que es la misma del 24 de junio que es la misma de siempre ahora desde aquí desde el observatorio Cajigal 20 de enero llamamos al pueblo a seguir levantando las banderas del 23 de enero y las banderas del 4 de febrero vamos a ver mientras tanto mientras llega el 23 de enero la gran marcha patriótica la concentración va a ser aquí en el rincón del taxista esa es la avenida en Aguasalud esa es la avenida Sucre la avenida Sucre en el rincón del taxista en Aguasalud a partir de muy temprano desde las 6 de la mañana estará concentrándose gente allí para la gran marcha patriótica de la revolución el 23 de enero una marcha que pasará por Miraflores ahí me sumaré a la marcha y luego iremos hacia la asamblea nacional a concluir una tremenda marcha patriótica el 23 de enero para poner o para continuar poniendo las cosas en su lugar pues muy bien mientras llega ese día y mientras llega el 4 de febrero 10 años de retomar o de haber retomado el camino vamos a ver cómo estuvo la agenda esta semana que transcurrió muy positiva muy buena misión cumplida Roberto ¿qué tenemos por allí hermano? si presidente hablando de historia esta es la historia bonita que va a contar nuestros hijos de nuestros descendientes en el futuro la agenda misión cumplida para esta semana Agenda misión cumplida en su reciente gira a la ciudad de Nueva York en ocasión de la toma de posesión del grupo de los 77 el primer manatario nacional Hugo Chávez Frías ofreció una clase magistral en la cátedra Andrés Bello de Cultura y Civilizaciones Latinoamericanas del Centro Rey Juan Carlos I de España en la Universidad de Nueva York donde expresó la necesidad de buscar una solución estructural a los problemas políticos económicos y sociales que afectan a la región durante su visita a Nueva York el primer manatario sostuvo un encuentro con David Mulford presidente del Credit Street Boston Banco de Inversiones quien manifestó que en América Venezuela es uno de los destinos más seguros para la inversión misión cumplida en Barquisimeto Estado Lara en medio de una multitud entusiasta que abarrotó el domo bolivariano el presidente de la República Hugo Chávez Frías promulgó la nueva ley de cooperativas para dar cumplimiento a esta ley se otorgaron 140 créditos por un monto de 200 millones de bolívares a 97 asociaciones cooperativas de las distintas regiones del país y a 33 microempresas otorgados por el Banco de la Mujer y la Fundación para el Desarrollo de la Microempresa en el Estado Lara misión cumplida con la fe y esperanza de un pueblo que se volcó a la calle por la devoción hacia la Divina Pastora en el pueblo de Santa Rosa Barquisimeto se celebró la liturgia en honor a esta querida patrona La misa contó con la presencia de la familia presidencial quienes acompañados por los feligreses emprendieron la procesión número 146 caminata que se cumple cada año con la asistencia de más de 2 millones de personas provenientes de diferentes partes del país misión cumplida en la Asamblea Nacional un nutrido grupo de venezolanos recibió al presidente de la República quien asistió a la sesión especial con motivo de la presentación de su mensaje anual para rendir cuentas a la nación misión cumplida el magno salón del sol del Perú sirvió de escenario para la juramentación del nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela ingeniero Diosdado Cabello quien reiteró su compromiso de llevar a cabo el proceso de transformación que tanto ha reclamado el pueblo misión cumplida este viernes 18 de enero en el Palacio de Miraflores fueron juramentados el nuevo ministro de la Secretaría de la Presidencia doctor Rafael Vargas Medina fue muy positiva nuestra visita a Nueva York New York New York sobre todo haber asumido la presidencia del G77 y luego esa reunión tan interesante con la gente del Credit de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad fue impresionante lo que dijo allí Venezuela uno de los países más sólidos para los inversionistas de cualquier parte del mundo en todo el continente americano Bien, y aquí estamos pues, comenzando esta semana que va a ser una semana de mucha productividad Luego estuvimos en Barquisimeto, ahí entregamos créditos, los microcréditos Esa es una línea estratégica de la revolución, los microcréditos Y estuvimos caminando un rato con Marisabel, con Rocinés, Raulito y todo nuestro equipo Y nuestros amigos, el gobernador Luis Reyes Reyes, Milagro, su esposa, sus hijos Estuvimos en la misa de la Divina Pastora, allá en Santa Rosa Agradecemos a toda esa población, todo el afecto que nos brindó y toda esa grata compañía Y luego caminamos un rato, varios kilómetros estuvimos caminando ese día de la Divina Pastora Y una semana pues llena de muchas reuniones, análisis Sobre todo, muy importante la juramentación del nuevo Vicepresidente de la República Diosdado Cabello Rondón, a quien sabemos va a cumplir, ya comenzó Ese es un muchacho con una gran disciplina, espíritu de trabajo, inteligencia Y pues ya comenzó a orientar sus funciones tan importantes como Vicepresidente de la República Además de ello, ayer hicimos un Consejo de Ministros de varias horas Estuvimos trabajando en la casona, revisando la reforma fiscal Y ya dentro de unos minutos entraremos al tema Un tema muy importante para el país Se trata de una reforma positiva Para darle mayor solidez al ingreso fiscal Que entren en marcha pronto esas leyes Implica aspectos positivos para el país Para continuar fortaleciendo un mecanismo que es vital Se llama, lo conocemos, la redistribución del ingreso nacional El que más tiene, más paga Es una norma básica Y el Estado, entonces, ordena, reordena Y distribuye el ingreso nacional Para dirigirlo hacia la educación, hacia la salud Hacia las obras públicas, la infraestructura La generación de empleo, los microcréditos, etc. Hay muchos países del mundo Compatriotas que no tienen petróleo Venezuela, si no tuviera petróleo Tendría que hacer O tendría que haber hecho Lo que hacen casi todos los países del mundo Recaudar los impuestos En el nivel adecuado Y en el universo adecuado Eso es lo que le da fortaleza Además de las exportaciones El desarrollo económico Pero muchas veces Estas las exportaciones Y la producción Depende de alguna manera De la misma política fiscal Y ella De la recaudación Adecuada y suficiente De los impuestos Ah, pero aquí en Venezuela No Esa es una de las perversiones Del modelo de punto fijo Nos malacostumbramos A no pagar impuestos Y entonces a contar Con las rentas del petróleo Y abandonamos la agricultura Y se abandonó el turismo No, aquí hay petróleo Entonces olvidamos todo lo demás No, con petróleo Pero con conciencia De que necesitamos fortalecer el país Es necesario profundizar y ampliar El sistema fiscal De recaudación de impuestos Esto estuvimos discutiéndolo ayer Y ya aprobamos ayer Un conjunto de instrumentos Que mañana irán a la Asamblea Nacional Es el proyecto de reforma De la ley del impuesto Al valor agregado Es la creación Del impuesto al débito bancario Por un año 0.75% Eso debe estar mañana ya En manos de la Asamblea Nacional Así como La aprobación del proyecto Sidunea Que es un proyecto De Naciones Unidas Para la tecnificación Y modernización De las aduanas del país Que es una deuda De muchísimos años Con los venezolanos Aquí en Venezuela El contrabando Ha ido Y ha venido A discreción Porque las aduanas Nunca fueron tecnificadas Siempre hubo Los que se opusieron Claro Para mantener allí El caldo de cultivo Para la corrupción Para la evasión De los tributos Del pago De las aduanas Son miles Y miles De millones De bolívares Los que se le han ido Al pueblo Por allí Esa plata Esa es el pueblo Decía por ejemplo Ayer Trino Alcides Díaz Que un grupo De 50 bancos Declararon Pérdidas En el 2001 Yo le he pedido Que me haga llegar Esos documentos Para echarles una revisada Y he ordenado Una investigación A fondo Porque tenemos La información De que algunos De estos bancos Que declararon Pérdidas Que son Mil millonarias Según ellos Repartieron Dividendos A fin de año ¿Cómo es eso? Si yo soy Un banquero Y al final de año Reparto dividendos Es decir Ganancias ¿Cómo le voy a declarar Pérdidas al Fisco Nacional? Es una cosa Inexplicable Que hace pensar En la posibilidad De que haya Un fraude O un delito Fiscal Y eso Ahí está Trino Alcides Díaz Vamos a saludarle El superintendente Nacional Tributario Trino ¿Cómo es eso Chico? De los bancos ¿Vale? ¿Por qué no nos hablas Un poquito Tú que conoces Mejor la materia Que yo Mucho mejor Eres Profesor Universitario Economista Ex-rector De la Universidad Central de Venezuela Patriota Carta cabal Y ahora Al frente De la superintendencia Nacional De tributos El CENIAT Por ahí está también Elías Seguro Ustedes andan El One Two Elías El Yuri Es el intendente De tributos Internos ¿Dónde está Elías? ¿Por ahí está? Claro Siempre está el dúo Lo llaman El dúo dinámico No se les escapa Un rolling Y vamos a darles Un aplauso A estos dos venezolanos De verdad Porque están cumpliendo Unas tareas Extraordinarias Allí en el CENIAT Que no se vaya Ni un rolling Ni un bolívar Esa es la consigna A pagar Y a cobrarle A todos Vamos a oír a Trino Alcides Díaz A ver qué nos dice De esta De esta política Del punto de vista General Estratégica De recaudar Los impuestos El CENIAT Batió récord El año 2001 Y por eso Quiero felicitarlos Y les hacemos Un reconocimiento Delante de todo El país A Trino Alcides Díaz Y su equipo ¿Qué tal Trino? ¿Cómo van? ¿Cómo es esa cosa De los bancos Que tú me dijiste Ayer en el Consejo de Ministros? Desde que nada Presidente Un saludo Para usted Y un saludo Para todo el pueblo Venezolano Quiero decir Que desde hace Muchos años Yo he venido Estudiando La materia Del problema Del pago De los impuestos Por los bancos Y siempre había Visto que habían Hechos muy extraños Que era que no pagaban Impuestos Ahora ya desde el CENIAT Iniciamos una investigación Bastante fuerte Y encontramos Que el año pasado Más de 50 bancos No declararon Pago de impuestos Sobre la renta Al fisco nacional Nosotros estamos Investigando A fondo Esa materia Porque Ya sabemos Que en los impuestos Hay dos formas De no pagarla Que es la ilusión Cuando se pagan Aprovechando ciertos Resquicios Ciertas fallas Que presentan las leyes Y la otra Que es la evasión Cuando Ahí se violan Las leyes Y se cometen Digamos Delitos Para no pagar El impuesto Entonces estamos Investigando Si ese no pago De impuestos Muy cuantioso Que no hacen Los bancos Se debe A algunos De estos dos elementos O si están Combinados Porque nosotros Calculamos Que los bancos Deberían de pagar Por lo menos 100 millardos De bolívares Al fisco Cada año Y ahora no están Pagando Nada en absoluto Mire pero Este año pasado No pagó Nada Ni un solo Bolívar Esos 50 bancos No pagaron Ni un solo Bolívar Ni un céntimo Y son bancos De los grandes Bancos grandes Medianos Y pequeños Pero además También a eso Se une Que hemos detectado Que así como Están esos bancos Hay además Otras empresas En total suman Entre bancos Y de todos los sectores Más de mil Empresas Que el año pasado Declararon Pérdidas fiscales Por más de Cuatro billones De bolívares Es decir Que no pagaron Tampoco Ni un céntimo De impuestos Entonces también Estamos investigando Esas empresas Porque Consideramos Estimamos Que deberían pagar Por lo menos 500 mil millones De bolívares Al fisco Nacional Mire eso es impresionante Y a la vez Pagaron utilidades Porque Y es decir De utilidades Y dividendos A sus accionistas Bueno fíjense Oigan ustedes Amigas y amigos Están oyendo Un hombre Atrino Alcides Díaz Economista Yo recuerdo Que tú escribiste Un libro De los que has escrito Venezuela País subastado Algo así se llama ¿No? Exactamente Junto con El profesor Luis Cipriano Rodríguez A quien saludamos Desde aló presidente Tengo mucho tiempo Que no sé nada De Luis Cipriano Rodríguez Quisiera conversar Con él Ayúdame Rafael El ministro A ubicarlo Y quiero hablar Con Luis Cipriano Rodríguez Que humildad Que fuerza Revolucionaria Que sabiduría La de este hombre Luis Cipriano Rodríguez Pues sí Hay un buen libro Porque es que Lo que yo quiero resaltar Es que estamos oyendo A un hombre Trino Alcides Díaz Creo que es de Panakire Por aquí De Barlovento ¿No Trino? Sí De Panakire Allá el pueblo De Juan Francisco de León Eso Si se habla De Panakire Estudioso Viene de los de abajo Venimos de abajo Estudiando la economía Trino Alcides Díaz Oigan ustedes Lo que ha dicho Tiene años Estudiando Este proceso De lo que es Bueno La economía Venezolana El petróleo También lo ha estudiado Pero sobre todo Las finanzas públicas Creo que tú Fuiste profesor De esa materia ¿No Trino? Sigo siendo profesor De esa materia Tanto en la Universidad Central De Venezuela Como en la Escuela Superior De las Fuerzas De las Fuerzas Navales Ah ¿Tú sigues dando clase allá? Sí, allá sigo dando clase Oye, pero que bueno Tú le diste clase a Sierra Alta Y a Torcá Él era director de la escuela Era director Mira y al almirante Torcá No le diste clase, chico Yo le di a varios Torcás a nadie Pero si ya algunos Han llegado almirantes No, pero es que Torcá Él Era asegurado un capitán de navío Cuando tú le diste clase Mira Ahora fíjate una cosa Trino Estudioso Esto Yo recuerdo que Después que salimos de prisión Varias veces hablamos con Trino De estos temas Pues llegó el momento Trino De no sólo Como tú lo estás haciendo Y como lo estamos haciendo Ya no sólo es la teoría Ni el diagnóstico Es aplicar el remedio a la enfermedad Y es lo que estamos aplicando Ah Esa es una de las razones Por las cuales chillan Algunos sectores Mira Si nos ponemos nosotros Rafael A echar lápiz Vean ustedes lo que ha dicho Trino Que los bancos Deberían pagar Según sus cálculos Así Digamos Grosso modo 100.000 millones de bolívares En impuestos Deberían pagar Cada año Los bancos O digamos Que en base Al año 2001 Y resulta que ¿Cuántos años tiene esa gente Sin pagar impuestos? Trino Tú tienes alguna cifra Bueno Yo tengo Digamos He estado escribiendo en la prensa Y declarando Desde hace más de 20 años Sobre ese problema justamente O sea que Tienen mucho tiempo Sin pagar impuestos ¿Verdad? Sí Bastantísimo Tiempo Bueno Aquí está Más de 50 bancos No cancelaron Ni un céntimo En impuestos Sin embargo Un documento del CENIAT Que estoy leyendo Casi todos esos bancos Repartieron utilidades Entre sus accionistas Se estima Que el fisco nacional Dejó de percibir Más de 100 millardos Es decir 100.000 millones De bolívares En ese sector Bueno Ahora Esto es en un año Multipliquemos eso Por 40 años Todo el dinero Del mundo ¿De quién es ese dinero? Del pueblo De ahí es que cualquier país Tomando ese dinero Cobrándole los impuestos Cobrando los impuestos Asignándolos Al gasto Social sobre todo De ahí es que los países De ahí es que los países Los estados Impulsan el desarrollo social Bueno La educación La salud Etcétera Aquí en Venezuela No La gente se acostumbró A no pagar impuestos Además Claro Claro Como esos sectores Poderosos Tenían Apoyo De los gobiernos Tenían Gobiernos Títeres Tenían Partidos Que los apoyaban Porque ellos Se repartían Entonces Sus ganancias Bueno De repente No pagaban 100.000 millones Comparen ustedes Entre 100.000 millones De bolívares Y mil millones A lo mejor Entonces Se repartían Mil millones Entre ellos Y dejaban De pagarle Al pueblo El resto Un robo Descarado Durante años Y años Ahora eso Se acabó Ahora hay Un nuevo Código Orgánico Tributario Donde se Señala El delito Fiscal Ahora Tenemos Una nueva Ley De impuestos Sobre la renta Aprobada Por la Asamblea Nacional A finales De año Que trató De ser Saboteada ¿Por quiénes? Bueno Por esto Esta oposición A de Cocopellana Cuyo líder Está allá En los Estados Unidos Se llama Carlos Andrés Pérez Que se ha demostrado Esta semana Esto lo sabíamos Hace mucho tiempo Pero esa Grabación Que salió por allí Ahí está Clarito Los dirigentes Acá Que se unen Y se levantan La mano Y llaman A paro nacional Y llaman A tomar Las calles Y vean Ustedes Lo que dice Uno de esos Dirigentes De todo lo que es La historia De la corrupción En Venezuela Y el sindicalerismo Le dice A Carlos Andrés Pérez Que aquí Tenemos que tomar El control De la Asamblea Nacional A como de lugar Nadie Puede Decir Que eso no sea Una intención Desestabilizadora Es una Intención Desestabilizadora Está más Que comprobado Y detrás De eso Están Todas estas Cúpulas Cúpulas Económicas Cúpulas Políticas Y allá Ya tienen su líder Carlos Andrés Pérez Garmón Estanga Ortega Toda esa gente Son títeres ¿De quién? De Carlos Andrés Pérez Que tiene planes Para regresar acá Como él mismo Lo dijo en diciembre El día del paro Pensaban que ese día Caía Chávez Sacando mal Sus cuentas Por supuesto Que estaba listo En Santo Domingo Para regresar a Venezuela A salvar al país Bueno Sigue contando Con esa historia Pues Sigue sacando cuentas Sigan sacando cuentas Así Para que se sigan Llevando sorpresas Pues muy bien Entonces Ese es Uno de los temas Fundamentales Que estábamos discutiendo Esta semana Ahora nosotros Estamos dispuestos Aquí hay voluntad Política Y muy firme Para cobrarle impuestos A todo el que tenga Que pagar impuestos Yo hago un llamado Aquellos que se acostumbraron A evadir los impuestos Que se olviden de eso Y que se pongan al día Y que le paguen al país Lo que tienen que pagarle Bueno Y a Trino lo decía también Las empresas Y esa es una de las razones Por las que Alguna cúpula empresarial Mal acostumbrada Degenerada Anda montada En esta conspiración Para sacar a Chávez El gobierno No lo van a lograr Se volvieron locos Yo los llamo A que recuperen La razón Y que se pongan A trabajar Por sus empresas Y a trabajar Por Venezuela Y contarán Con el apoyo Del gobierno bolivariano Y con el apoyo Y el reconocimiento Del pueblo Que bastante Necesita De empresarios Serios y honestos Que junto con el gobierno Construyamos Y reconstruyamos La economía Generemos empleo Trabajo Ah, pero es que Se mal acostumbraron Ya lo decía Trino ¿Cuántas empresas? 5.000 empresas Ah, Trino Me dijiste 5.000, ¿no? 1.000 grandes empresas Perdón 1.000 grandes empresas Aquí está Ah, aquí está Rafael me está señalando aquí Yo no veía, Rafael Fíjense ustedes Más de 1.000 grandes empresas En Venezuela En el 2001 Declararon pérdidas ¿Saben ustedes por qué cantidad? Por más de 4 billones De Bolívares Y en su gran mayoría Esas empresas Repartieron dividendos Entre sus accionistas Pero no pagaron El impuesto Sobre la renta Es decir Ellos ganan plata Reparten dividendos Entre los accionistas Y al fisco A nosotros Al pueblo Dicen Que tuvieron pérdidas Grandes pérdidas Pobrecitos Y se van a disfrutar Sus riquezas En Navidad Y se van a viajar Por no sé dónde Y el pueblo pobre Esperando justicia Es el gobierno O es al gobierno A quien le corresponde Poner los puntos Sobre las IES Y Hugo Chávez En ese sentido Es y será Irreductible Justicia Es lo que clama el pueblo Justicia Que es el camino a la paz Igualdad Cumplimiento De la constitución Esto es la revolución Aquí Es la constitución Y el cumplimiento De las leyes Así que yo hago Un llamado Pues a todos Los que se mal acostumbraron A no cumplir Las leyes Y que tenían Gobiernos alcahuetas Que les permitían Hacer y deshacer Eso se acabó Este gobierno Tiene un compromiso Con la constitución Con las leyes Con la soberanía popular Que se pongan al día Que se dejen De estar inventando Papeles falsos Que se dejen De estar declarando Pérdidas Cuando tienen ganancias Mil millonarias Ustedes saben Lo que son Cuatro billones De bolívares Bueno Presupuesto Para casi Ahí está Aristóbulo Isturiz El ministro De educación Cultura y deporte El presupuesto Del ministerio De educación Aristóbulo ¿Qué tal? Buenos días Este año Pasado O este año 2002 El presupuesto Del ministerio ¿A cuánto asciende? A 5.7 billones Presidente Pero fue presentado Por 9.6 billones Se hizo un ajuste En 7.2 Correcto Y nos tocó 5 Ok Por ahí está El presupuesto De educación Entonces Esta cifra De 4 billones Se acerca A la cifra Del presupuesto De educación De Venezuela La que declaran Como pérdida ¿Cuántas escuelas? ¿Cuánto gasto social? ¿Cuántos hospitales Medicinas Microcréditos No pudieran dársele Al pueblo Con esta cifra? De todos modos Esto se va a investigar A fondo Según el nuevo Marco jurídico Y nosotros No estamos dispuestos A que esto Siga ocurriendo Y esa es una De las causas De estos conflictos Que se han generado En los últimos meses En Venezuela Que quieren Algunos sectores Que retiremos Las leyes Que hemos aprobado Que son leyes Para el pueblo Para la justicia Nosotros no lo vamos a hacer Porque son leyes Necesarias Para lograr La estabilidad Definitiva De Venezuela Creo que tenemos Una llamada telefónica Así es presidente Tenemos en línea A la compatriota Miriam Josefina Mora Miriam bienvenida Le escucho el presidente Aló Buenos días Hola Miriam Buenos días ¿Qué tal? Le habla una revolucionaria De aquí En la parroquia 23 de enero Hace los arbolitos Los arbolitos Sí Del 23 de enero Frente al museo Ah Frente al museo histórico Que tal Bueno Somos vecinos Ajá Ante todo Un saludo revolucionario En nombre de mi parroquia En mi sector Este Señor presidente Tengo Varias solicitudes Por fin Gracias a Dios Puedo hablar con usted Por teléfono Yo sé que es un poco Difícil No por usted Sino por la seguridad Tengo un problema De una hermana Que la realiza Entonces Ella está sin empleo Y nosotros En verdad Nos vemos a veces Apretados Pero luchamos Luchamos Y estamos Hacia adelante A veces Usted La puede atender Y hablar mejor Personalmente Con ella En casa En Miraflores Mi hermana Se llama Brigitte Mora Ella estuvo En Guiare Visitándolo Es más Aquí está Tengo una letra Que usted le escribió A ella ¿Cómo se llama ella? Brigitte Mora Brigitte Mora ¿Y ella vive contigo ahí? Ella vive con mi mamá En el barrio El Mirador Frente al Bloque 50 Barrio André El Hoy Blanco Número 10 Oye Miriam Vamos a hacer lo siguiente Tú estás llamando De tu casa ¿No? De los arbolitos Estás en tu casa ¿Verdad? Ajá Aquí tenemos tu teléfono Que empieza por 8 Y termina por 8 Ajá Correcto Entonces nosotros El ministro de secretaría Rafael Vargas Ajá Al terminar el programa Eso es lo que vamos a hacer Te va a llamar Para ubicar a tu hermana Ajá Y para atenderla Inmediatamente Rafael Vamos a Ella está con problemas Ajá Porque yo de aquí Me voy para A concentrarme En Cristo Rey Te vas para Cristo Rey Sí Entonces Entonces me gustaría Que me dijera Si va Por lo menos ahorita Yo bajo La busco Porque ella es con calma Mira Ajá En este momento No me parece lo más adecuado Porque yo termino aquí Y me voy también A la concentración Claro Y hay miles de personas Y tenemos un acto Así que no creo Que tenga tiempo De atenderla personal Y directamente Como además En las condiciones Que ella merece Pero el ministro Se va a encargar Puede ser esta tarde Después de los actos Ok Después de los actos Entonces Rafael Vargas El ministro Tú estás oyendo a la señora Rafael Exactamente A ver Sí Ajá Se va a saludar el ministro Miriam Mire presidente A ver Aló le tengo otras cosas Ajá Dime pues entonces Dime Primer punto Ya tomamos nota Segundo punto Ajá Solicitarle a la asamblea nacional Que en la ley Del poder público municipal Se crean Los gobiernos parroquiales Ya que con esa ley Se logra el poder local Y la toma de decisiones En manos de la gente Otro punto Que decrete Señor presidente La ley de tierra urbana Eso nos permite Que nuestros terrenos Sean nuestros Y las viviendas Sean propias Tengan mayor valor Y podamos mejorarlas Solicitando créditos Se lo agradezco En nombre de mi parroquia Revolucionaria 23 de enero Y que nuestro 23 de enero Sea nuestro Propiedad de nosotros Otra cosa Le pido A todos los venezolanos Que nos integremos En el rincón Del taxista El 23 de enero Para marchar Hacia Mirafloro Señor presidente Aquí le tengo Unas letras Que usted le escribió A Brigitte Un cuadro de Zamora Así Que traigan Por las bridas Un potro De pólvora Y tormenta Porque Sequel Zamora Ya despierta Y hay una tempestad Por los caminos Hugo Rafael Chávez Fría Bueno Aquí hay bastante Firmación Eso se lo Se lo Firmó usted A mi hermana Allá en Yare Que es la que le estoy hablando Que ahorita está enferma Del riñón Mira Miriam Y que fecha tiene El año 91 No, sería 92 92 Tierras y hombres líderes Elección popular Horror a la oligarquía Chávez Bueno mi vida Mira me da uno Un gran sentimiento Me estás haciendo Recordar muchas cosas Así como Y a mi me dan ganas De llorar Pero Yo en verdad Mire Nosotros somos revolucionarios Nosotros somos una parroquia organizada Tenemos muchos círculos Bueno Casi todo organizado De verdad Le voy a decir algo Hay muchos muchachos Aquí en mi parroquia Que necesitamos Una universidad urgente Muchos bachilleros En la parroquia Sin cupo universitario Le agradecemos Todo lo que pueda hacer Por 23 Mira Mucho amor Ok Gracias Gracias Es un amor Es un amor infinito Gracias Y yo te agradezco a ti Tu llamada Ajá Porque además de pedir ayuda Para tu hermana Que se la vamos a dar Por supuesto Ay se lo agradezco Pero Vargas se va a encargar Hoy mismo de eso Además estás pidiendo Toma nota Rafael El segundo punto Que Miriam comenta Es el de los gobiernos Parroquiales La democracia La democracia La democracia La democracia La democracia La democracia Participativa En tercer lugar Tú me estás pidiendo Un tema O un asunto Cuyos elementos Cuyos temas Ya hemos estado Tocando desde el mes de diciembre Ajá Nosotros El de la tierra urbana La democracia O la democratización De la tierra urbana Y esto Te agradezco mucho Miriam Que me lo hayas recordado Porque nosotros Tenemos varios meses Trabajando ese tema Y en el mes de diciembre Más exactamente En la dolorita Nosotros estuvimos Visitando la dolorita Ya en Petare Eso fue diciembre Como a mitad de diciembre Ya vamos a buscar La fecha exacta Del día En un acto Multitudinario En el complejo deportivo De allá de la dolorita Ahí estaba El alcalde José Vicente Rangel Ábalos Un conjunto de ministros Ahí entregamos Unos créditos También Unos microcréditos Que es una de las Políticas revolucionarias Para darle al pueblo Caminos de felicidad Allí yo anuncié Después de varios meses De estudio Anuncié la decisión El gobierno nacional El gobierno de Hugo Chávez Va a impulsar Con mucha voluntad Un clamor Esto es un clamor De millones de seres humanos En toda Venezuela La propiedad De su tierra Urbana Es decir Allí donde tú tienes Tu casa En los arbolitos Ajá Pero esa casa Digamos De ustedes De la familia Tendrá Veinte metros Por cuarenta Por ahí más o menos Más o menos Tiene tres habitaciones Banos Tiene tres habitaciones Ah bueno Una casa Más o menos cómoda Vamos a suponer Que esa casa Tenga unos setenta Metros cuadrados ¿Verdad? Ajá Hay millones De personas Ahí estamos viendo En venezolana De televisión Pueden ver Una toma Así son los barrios De Caracas Y de otras ciudades Del país No solo de Caracas Pero especialmente En Caracas Producto de la falta De planificación urbana De la falta De gobierno De la falta De responsabilidad De los que gobernaron Que fueron marginando Al pueblo Un pueblo que nunca Tuvo tierra Que nunca tuvo créditos Ni viviendas Ni políticas Para él Pues el pueblo Se fue Encaramando Digámoslo así De esa manera Buscando Donde construir Un rancho Y después Lo fueron mejorando Y ya hoy Tienen muchos Tienen casas Más o menos De cómoda Más o menos Habitables Bueno Pero la tierra Sobre la cual Construyeron Esa casa No es de ustedes Esa tierra O es del Estado Nacional O es del Estado Del municipio O es De sectores privados Entonces nosotros Desde el gobierno Revolucionario Hemos decidido Impulsar La política De democratizar La tierra urbana Vamos a entregar Títulos de propiedad Del gobierno nacional Aquellas tierras Que sean del gobierno nacional Claro Y entonces Vamos a firmar Un decreto Que ya lo tenemos Elaborado Esa es otra reunión Que tuvimos Antenoche Muy importante Ahí le hemos Pedido ayuda A una venezolana Que tiene tiempo Trabajando estos temas Y un grupo De arquitectos Un grupo De abogados Ahí está el doctor Pinoco Carlos Rafael Pinoco También está Trabajando este tema Ya tenemos Por aquí Aquí está Mira Aquí está El material Que antenoche Veíamos Y que ya es producto De un estudio De años Y sobre todo En los últimos meses Que hemos conformado Un extraordinario Equipo de trabajo Ahí está Farruco Farruco VI Arquitecto Revolucionario Bueno Tenemos Una estrategia Que tiene De política Por supuesto Parte de una voluntad Política Es una voluntad Política Asumida Por el gobierno Revolucionario Es una estrategia Urbanística Y sobre todo Legal Para entregarle A ustedes Las tierras Y tenemos aquí El decreto Listo Mira Aquí está Lo voy a mostrar Acérquenme a la cámara Este decreto Se llama Decreto Sobre la regularización De la tenencia De las tierras Urbanas En los barrios Y urbanizaciones Populares En los asentamientos Urbanos Especiales Un estudio Histórico Producto del estudio De mucha gente Y aquí está El decreto Elaborado Este decreto Yo lo voy a firmar ¿Saben dónde? ¿A dónde? En el Museo Histórico Militar El 4 de febrero Próximo Allí lo voy a firmar Porque es Un acto histórico Lo que vamos a hacer Ese día Un decreto Presidencial Para la regularización De la tenencia Y va a comenzar Un proceso Que requiere ¿Sabes qué? Miriam Miriam Tú lo has dicho La organización De las comunidades De todos modos Esa es muy importante Y ustedes tienen En eso ya Un capital acumulado Un capital social Es la organización De las comunidades Yo invito A todos los barrios Las parroquias De Caracas Sobre todo Que aquí vamos a comenzar Que vayan organizándose Que organicen Un comité de tierra Porque tienen que registrar Ese comité de tierra Vamos a abrir Una oficina de registro En el Palacio de Gobierno Y en otros sitios De Caracas Para que vayan A registrar Los comités de tierra Vamos a abrir Un periodo de consultas Y vamos A comenzar Pronto a entregar Los títulos De la tierra En esto estamos trabajando Con el alcalde Freddy Bernal Y con el alcalde José Vicente Rangel Para comenzar Por esos dos grandes Polos poblacionales Que son El oeste de Caracas Todo lo que es La parroquia Sucre Y allá El este De la gran Caracas Petare La parroquia Sucre Y el Municipio Libertador Aquí en el oeste Y aquí tenemos nosotros Yo invité a María Cristina Iglesias A quien he pedido ayuda Para aligerar este proceso Ella tiene tiempo Trabajando este tema Más adelante Estaremos conversando con ella Para anunciar Ya los detalles De la estrategia Revolucionaria La revolución Crea millones De propietarios Los que dicen Algunos Dicen que la revolución Atenta contra la propiedad La sociedad privada No Es todo lo contrario La revolución Está creando Y va a crear Con este proyecto Revolucionario De la tierra urbana Los títulos De las tierras Para todos Los que habiten En los barrios De las grandes ciudades Barrios que han sido Marginados Durante mucho tiempo Es la creación De millones De propietarios Van a ser Dueños De su tierra Eso les va A dar Una serie De beneficios Y sobre todo Seguridad jurídica Vamos a ver Un video No tenemos Roberto Por allí Muchas gracias Miriam Miriam Queremos despedirnos De ti Miriam Gracias por tu llamada Vamos a atender Pero le iba a decir Otra cosa Ajá Muy breve Muy breve En mi vida La comunidad Los arbolitos Está organizada Nosotros Nos organizamos A las personas Que no tienen vivienda Le hicimos un censo Para cuando Se pueda Hacer esa gestión Y Necesitamos un apoyo Al alcalde Pregubernario Y su equipo Un saludo De la reambulatoria Sergio Rodríguez Casa Xeibel Ramírez Este Club de los abuelos José Facamejo Este Gran Marical De Ayacucho Soldados Conocidos Bueno mire Un saludo De toda la parroquia Bueno vamos a darle Un saludo A toda esa parroquia Ella está alumbrando La serie de organizaciones Comoditarias Es una parroquia Que he dado Ejemplo de organización Tu sabes que yo me la pasaba Cuando era muchacho En 23 de enero Si Yo era cadete Jugando pelota En el Chato Candela Vamos a mostrar El béisbol En el Chato Candela Anoche perdió El Magallanes Chica Tu eres caraquista O magallanera Ay ahí estamos Bueno pues Mis hijos son magallaneros Y yo soy caraquista Bueno no importa Chica Bueno anoche perdió Y ayer por lo menos Creo que perdimos En extraímenes 46 años Vamos a ir El Caracas este año No llegó a la final Pero el año que viene Le irá mejor Seguro El año que viene Será la resurrección Del Caracas Mira Tu estás planteando Algo que es muy importante Y lo vamos a hablar Con María Cristina También Resulta Que hay mucha gente Así como hay mucha gente Que tiene una casita Pero no tiene el título De la tierra Se lo vamos a dar Como el caso de tu suegro Pero tu no tienes casa ¿Verdad? No Mi suegro se murió Ya hace un año Y nosotros vivimos ahí Pero yo no tengo vivienda En paz descanse tu suegro En paz descanse Pero tú no tienes vivienda propia Pero así como hay Como tú Pues hay mucha gente Que vive por allí Ajá No tiene vivienda No tiene vivienda Entonces la estrategia De la democratización Y regularización De la tierra Tiene dos programas Uno La legalización Como ya he dicho De la propiedad del suelo En la En la llamada ciudad Informal Ajá Le vamos a legalizar Y a dar un documento De propiedad de la tierra Pero el otro Es la adjudicación Del suelo En nuevas Comunidades urbanas ¿Qué significa esto? Todas esas familias Que no tienen vivienda Y tú sabes que ya En los cerros de Caracas Y en los barrios Prácticamente no se puede Construir más Sumamente difícil Vean ustedes esa imagen Hay una superpoblación Una concentración De población Que no aguanta más peso Porque Bueno Son servicios Es la seguridad Son escuelas Ahí no hay campos deportivos Por ejemplo Ahí es más bien Eso hay que remodelarlo A Caracas La vamos a remodelar Y el año 2021 Cuando termine La década de oro Y entremos ya Pues no termine Entremos a la década de oro Y al siglo de oro Caracas será distinta Estoy seguro Que así va a ser Mientras tanto Lo que viene es trabajo Ahora Pero yo voy a concluir Con esto Oigan bien Todos los venezolanos Y las venezolanas De los grandes barrios De Caracas Y de los grandes barrios De las grandes ciudades De Venezuela Primero legalización De la propiedad del suelo En los barrios Pero aquellas familias Que no tengan Vivienda propia Entonces le vamos a dar Títulos De tierra Pero en otras Comunidades urbanas Que van a ir naciendo Por ejemplo Los valles del Tuy En el estado Cogedes En el estado Miranda Por aquí por Barlovento Hacia los llanos Altos de Barinas De Apure Los llanos del Huarico Es decir Vamos a El plan está en marcha Vamos a Ya hemos comenzado Ustedes saben que aquí Estamos construyendo Ciudad Zamora En los valles del Tuy En Valencia Ciudad Plaza Por allá Cerca de Barticimeto Una nueva ciudad Un nuevo conjunto habitacional Ya ese proyecto Comenzó Pero nosotros sobre todo Queremos orientarlo Hacia los sectores Que han sido marginados Durante mucho tiempo Y que no tienen hoy Ni un pedazo de tierra Ni una vivienda Ni nada Les vamos a ir adjudicando Espacios Suelo Terreno En Nuevas Espacios Urbanizados A lo largo Y ancho del país Para comenzar A asentarnos Sobre todo El territorio Bueno Muchísimas gracias Miriam Mira que nos ha traído Unos temas Y ella está invitando A todos Nos sumamos a esa invitación Pues Ella ha invitado Al rincón del taxista A todos Los caraqueños A toda la parroquia 23 de enero A todos los venezolanos Ese día 23 de enero Por aquí me dieron el gráfico Que lo hice Que hice el croquis Que me entregaste Por aquí me entregaron Un croquis Ya lo he Ya lo he Aquí está Este es el croquis Vamos a ponerlo Allí en las cámaras Que está la concentración Aquí va a ser la concentración En el punto 1 Inicio del recorrido Aguasalú Rincón del taxista Todos allí En el punto 1 Luego nos iremos La marcha Por la avenida Sucre Esto va a ser a partir De las 7 de la mañana Porque habrá una misa Primero Perdón Voy a corregir Las horas Aquí me ha llegado El programa De los actos Para el día 23 de enero Vamos todos A las 6 de la mañana Una misa Muy temprano Vamos a pararnos Bien temprano Ese día En la iglesia San Francisco De la Cañada Ahí no es que está Carlos El padre Carlos No es ahí Carlos Que Tú das la misa Todos los días ¿Dónde anda Carlos? El padre Carlos Por ahí lo vi En la iglesia San Francisco De la Cañada A las 6 de la mañana Una misa Una misa En honor Al día 23 de enero Sobre todo Para pedir Por los que Combatieron Cayeron en combate Y los que hicieron posible Ese camino De redención Del pueblo Esa esperanza Que luego fue frustrada Y vuelve a resurgir El 4 de febrero De 1992 A las 6 de la mañana Misa Luego a las 8 y 30 8 y 30 Después de la misa Nos vamos Al rincón Del taxista En una marcha Hacia el palacio De Miraflores El punto 2 Aquí yo los esperaré En el punto 2 En el palacio De Miraflores Y de ahí nos iremos Al punto 3 Que es El palacio legislativo Es decir Donde funciona La asamblea nacional Ese día habrá Una sesión Especial De la asamblea nacional En honor Y homenaje Al 23 de enero De 1958 Como fecha Reivindicada Para el pueblo Y para la revolución Luego estaremos En la noche Ah, esto es muy importante El plan El plan entonces Va en serio Las cacerolas Son del pueblo Eso es lo que se oye Por todas partes Resulta que Mira Miriam ¿Tú estás ahí todavía? Aquí estoy pensando Que esta patria Será libre Prósfera Y grande Con usted Como líder El 23 de enero Amén Que Dios te oiga Óyeme Mire, tú no tienes Una cacerola Por ahí cerca La cacerola Por aquí la tengo Dale pues Pero tengo la mano Ocupada Y él es la mano Ocupada Ajá Ah, con el teléfono Bueno, pero oiga Esto ¿La escuchó? Sí, claro que Todos la escuchamos Las cacerolas Son del pueblo Mire, estos son del pueblo No de la oligarquía Así es Estas ollas son del pueblo Por eso Estos son del pueblo Eso, mira como suena Yo tengo la mía ¿Escuchó? Sí, cómo no oye Ah Eso Esa cacerola Claro Atra Franquito Arturo Que tiene tres años Las tocas Esto es como El Le Monde Diplomatique Sacó esta semana Esto es La situación de Argentina Una muy buena edición Que recomiendo Le Monde Diplomatique Uno de los diarios Más prestigiosos del mundo Cacerolazos al sistema En Argentina Las cacerolas Aquí en Caracas Aquí en Venezuela Igual las cacerolas Son del pueblo Son del pueblo Y al pueblo desacoyado No, son de la oligarquía Entonces Me parece una buena idea Eso ha salido De las mujeres de Venezuela Que las cacerolas No hay que dejárselas A la oligarquía Sino hay que retomarlas Como símbolo De lucha popular Y de apoyo A la revolución Entonces Esa noche Ajá Aquí me están pasando La información A las 8 de la noche Ajá Del 23 de enero Cacerolazo Exacto Eso sí va a ser un cacerolazo Sí No como las cacerolas De los ecuálidos Esto va a ser un cacerolazo Que va a retumbar Por todo el 23 de enero Por toda Catia Por todo el oeste de Caracas Por toda Caracas El pueblo de Venezuela Retoma las cacerolas El 23 de enero A las 8 de la noche Me parece una tremenda idea Que hay que aplaudir Y eso viene De las calles del pueblo Y sobre todo De las mujeres Del pueblo De las mujeres revolucionarias Muchas gracias Miriam Un abrazo Mi vida Saludos a tu hermana Seguramente nos está oyendo Y recordando Todo su afecto Allá en Yare Cuando nos visitaba Gracias Mil gracias Y adelante Vamos con la revolución Roberto Gracias a usted presidente Gracias Miriam Bien, ahora sí llega el momento De una sección De más participación aún Habla el Soberano Angaro, presidente Habla el Soberano Buenos días Mi nombre es Rosaura de Martínez Soy vecina del bloque Nueva Pequeño 40 años Habitando aquí el 23 de enero Me parece una parroquia Espectacular Simple y llanamente Lo que tenemos Es que darle un poquito De amor y cariño Yo le pediría A mi presidente Chávez Que lo aprecio Lo estimo bastante Y estoy con su revolución Totalmente Una manito En cuanto Que los bebés De aquí No tienen Áreas de esparcimiento Como usted verá El parque Destrozado totalmente No nos sirve para nada La otra es Concientizar Estas personas Que viven acá Educarlas Porque Y de nada Vamos a hacer Con arreglar las cosas Y que vengan otras personas A destruirlas Y no son niños Sino gente ya adulta Saludos Bueno Adelante Con sus proyectos Que tiene Cuente conmigo Tengo unos hijos Que lo pueden ayudar Mi hijo es sociólogo Este Planificador Cien por cien Y bueno Estamos a la hora En su revolución Con todo Buenos días Muchos besos Muchos cariños Para mi presidente Habla el soberano Rosaura Un beso también Y muchos cariños Para ti Para tu bebé Para tu familia Y para toda esa comunidad Del bloque 2 Dijo ella ¿Verdad? Del bloque 2 9A Perdón 9A 9A Aquí decía bloque 2 En este papelito Que me pasaron Pero no es bloque 2 9A Rosaura Márquez Del 23 de enero Bueno Fíjense que Anoche estuvo Freddy Bernal En Palacio Estuvimos analizando Algunos planes El plan Caracas Es un plan De la gran Caracas Entre el gobierno nacional El plan Bolívar 2000 Y las alcaldías La alcaldía Del municipio Libertador Freddy Bernal Y la alcaldía Del municipio Sucre Del estado Miranda José Vicente Rangel Ávalos Ahí Ya hay varios Programas específicos En marcha Un plan por allá En la Dolorita En Petare Un plan en Catia Que también Estuvimos Inspeccionando E impulsando El 5 de enero Y el plan 23 de enero Yo Rafael Fíjate Vamos a pasarle Esta información A Freddy Y al plan Bolívar 2000 Al general García Carneiro Comandante Ahora de la Tercera División Oye También esta semana Yo quiero darle La bienvenida A un buen Soldado Llanero Guarigeño El general José Aquiles Vietri 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 Quien recibió La jefatura De la Casa Militar Y ha venido Con ese impulso Que le conocemos Desde que éramos Cadetes Por allá Por 1972 Cuando él entró A la Academia Militar De Venezuela Bienvenido pues José Aquiles Vietri Vietri Y ayer He decidido Llamar Como subjefe De la Casa Militar A un coronel Por cierto También llanero De San Carlos De Cogedes Almirien Moreno Acosta Así que debes Presentarte mañana Almirien Ve a ver Dónde estás Yo sé que estás Por ahí Trabajando mucho Mañana debes estar Ya con nosotros En la Casa Militar Pues bien Rosaura El Plan Bolívar 2000 Nosotros Desde el Gobierno Nacional Revolucionario Y el Alcalde Bernal Rafael Encárgate de coordinar Para que Esta Solicitud Que Rosaura Nos ha hecho Del Parque Infantil Y seguramente Otras Cuando ustedes Vayan por allá Y entrevisten a la comunidad Saldrán muchas otras Deficiencias Problemas Que habrá que atenderlos Y contamos con ustedes Con la organización popular Pero específicamente El problema Que ella Ha señalado Tenemos que atenderlo En prioridad Para que los niños Tengan Pues su Área De distracción Su campo Sus parques infantiles Y ella decía Algo muy importante Yo lo ratifico Vamos a respetar Las áreas Comunales Vamos a cuidarlas Los vecinos Tienen mucho que ver En eso Organícense mejor Para cuidar Del vandalismo Para luchar Por la seguridad Ciudadana La policía Organizada junto Con la comunidad La Guardia Nacional Que está en la calle Contribuyendo A darle mayor Seguridad A los ciudadanos A las ciudadanas Bueno Vamos a cuidar De esos espacios Pues muy bien Creo que tenemos Una llamada telefónica Así es presidente Una nueva llamada En esta ocasión Desde Barquisimeto Llama al compatriota Pedro Hernández Pedro bienvenido Le escucho el presidente Escuchate mi mensaje Sí A ver A ver Pedro Sí Aló Aló Pedro Hernández De Barquisimeto Está en el aire Pedro A ver Aló Parece que hay Algún problema Con la línea Aló Se cayó La llamada De Pedro Hernández Bueno Pedro Sigue insistiendo Aquí tenemos Tu teléfono Estaremos atentos A tu llamada Vamos a recordar Mucho a la gente De Barquisimeto La gente de Lara Donde estuvimos El fin de semana Pasado El día domingo Allá en el Tocuyo Que cosa tan bonita En el Tocuyo Aquel acto Y aquel programa Y aquellos niños Cantando Y el coro De las voces blancas Y luego sobrevolar El valle del Tocuyo Que bello valle Y luego Barquisimeto Y aquel acto En el domo bolivariano Donde entregamos créditos Y donde lanzamos La ley de cooperativa Otra de las benditas Leyes habilitantes Bueno Creo que tenemos ahora Mientras esperamos La nueva llamada A Roberto Tenemos allí Algún video Tenemos el video Conociéndolo Nuestro En este caso Por supuesto No podía faltar Un video Sobre el Observatorio Cajigal Y su historia Conociéndolo Nuestro El Observatorio Cajigal 113 113 años De ciencia Y de historia El primero de julio De 1888 El doctor Juan Pablo Rojas Paul Recibía la presidencia De Venezuela Eran tiempos Difíciles aquellos Sin embargo La historia Habría de recordar Su empeño En dejar obras De importancia Entre otras El hospital Doctor José María Vargas La Academia Nacional De la Historia Y el Observatorio Meteorológico Y Astronómico Juan Manuel Cajigal Todos ellos En Caracas En aquel 1888 De la creación Del observatorio Ubicado en la colina De la Loma Quintana Dominaba el escenario Y evolución De la hermosa ciudad El observatorio Iniciaría observaciones Y medidas astronómicas Y meteorológicas En 1891 Durante la presidencia Del doctor Raimundo Anduesa Palacios Los primeros 70 años De la existencia Del observatorio 1888 A 1958 Transcurrieron Bajo la dependencia Del Ministerio De la Instrucción Pública Período Durante el cual Es dirigido Por 8 ilustres Hombres de ciencia Entre los cuales Deben destacarse El suizo Henry François Pitié Estudioso De la botánica Venezolana El doctor Luis Hugueto Quien ejerció El cargo Durante 34 años Además El caraqueño Doctor Eduardo Roll El último De los directores De esa etapa En 1910 El cometa Halley Visita la Tierra Con este motivo Su capacidad De medida Y análisis Sismológico Se contrata En Alemania Al doctor Gunther Filder Para dirigir Esta actividad Desde 1955 Hasta 1982 Igualmente Se moderniza Y consolida El servicio De hora legal De hora legal Observatorio Naval Caracas Venezuela Al oír El tono Serán Las 16 horas 10 minutos 0 segundos Se dota De instrumentos Astronómicos Y se contratan En Alemania Otros equipos De elevada capacidad Tecnológica En 1947 30 de abril Es creado El servicio De hidrografía Y geodesia Dependiendo Del ministerio De la defensa Nacional En 1962 Es creada La dirección De hidrografía De la armada DHN Con sede En el observatorio A la cual Son asignadas Las funciones De hidrografía Y geodesia Durante el periodo 1968 1970 Es ejecutado El primer levantamiento Hidrográfico Mayor Con fines cartográficos En 1968 Se inicia La transmisión En frecuencia De 6100 kilohertz De las señales horarias Con información exacta Que más tarde Continuaría El servicio De hora legal Y frecuencia patrón Actividad Muy propia De un observatorio Astronómico Conociendo Lo nuestro El observatorio Cajigal 113 años De ciencia Y de historia Que bueno El observatorio Cajigal Historia patria Ya lo decíamos Felicitamos A todo su personal Y a todos Al comando De la armada Y Además Comandante De la armada Tenemos por aquí Al almirante Torcat Sanabria Y todo el grupo De oficiales De la armada Bolivariana La armada Libertadora Saludamos a todos Estos muchachos Jun a todo El pueblo Hay una gran Concentración De gente Aquí Que ha llegado Al observatorio Cajigal Allí están Con sus pancartas Le damos Un gran saludo Con sus banderas Con su alegría Y sobre todo Con su fuerza Popular Saludamos a la coordinadora Simón Bolívar Del 23 de enero Allá están los muchachos Allá está Nueva Tacagua Con su problema De siempre Un problema viejo Estructural Allá está El pueblo La juventud Han llegado Hasta aquí En una marcha Miren los niños Con sus banderas Fuerza Bolivariana En la calle Saludos a todos Bien Ahí están los muchachos Hay un magallan Magallanerito Por allá ¿Ah? Este es un magallanerito Magallanes anoche Perdió Pero volvemos Al contraataque Ahí está el pueblo El pueblo En la calle Junto Qué bonito Ver el pueblo Junto con los soldados Junto con los gobernantes Ah Freddy Freddy Bernal Bienvenido Aquí está el alcalde De Caracas Ah Comandante Freddy Bernal Revolucionario A carta cabal Bueno Freddy Estábamos viendo Este video Del observatorio Cajigal Que es parte De la historia De Caracas Y de Venezuela Y desde aquí Qué bella vista Mira qué brisa Tan sabrosa Estaba recordando Ahorita cuando estuvimos En el Allí en el calvario Así es Donde está el arco De la federación Bueno Así estamos aquí Mira esta vista De 23 de enero Y toda esta Caracas Bolivariana Bueno Freddy Me estabas entregando Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el brazo? En pie de lucha Ayer estuvimos Toda la mañana Con Francis Terán De esta semana De la agenda Misión cumplida Fue el día De la revolución deportiva Allí estuvieron Miles de personas Estuve el reporte Nosotros estamos En consejo de ministros No nos dio tiempo Porque luego tuvimos Ayer también Un acto impresionante La asamblea Tú estabas con nosotros La asamblea Del más Más Ahí está el más Retomando Sus banderas originales Con sus líderes Verdaderos Y auténticos Reconocidos Por sus bases Y por el pueblo Rafael Simón Jiménez Ahí estuvo El gobernador De Aragua Didalco Bolívar Ahí estuvo El gobernador De Sucre Ramón Martínez Ahí estuvo También David de Lima David de Lima Bueno Todo ese grupo De dirigentes El exalcalde De la De la Victoria Así es Ismael Ismael García De un discurso Vibrante Así que felicitamos Ayer cumplió El más 31 años Desfundado Y a pesar De que algunos Se fueron Bueno Parte del proceso Decíamos ayer Sin embargo Ahí está El más Más Recobrando Las banderas Del auténtico Movimiento Al socialismo Ahí estuvo Bernal También ayer Tú andas en todas Luego Pero ya temprano Estaban en los próceres El día Con la viceministra De deportes Todas las mañanas Estuvieron El día De la revolución Deportiva Que fue ayer Y con eventos Muy importantes Del deporte La salud Física La salud mental Mente sana En cuerpo sano Mira Freddy Estábamos comentando ahora Antes de tu llegada Sobre el plan Caracas Todo aquel Aquel acto Que hicimos En Catia Que es un acto Impresionante ¿No? Por lo masivo Por lo La emoción Lo emotivo El amor Que se desprende De ese pueblo Su esperanza Su fortaleza Como lo estamos viendo Aquí hoy Y como seguro Que lo veremos Más tarde Cuando vayamos Al acto Ahí está la gente Esperándonos ¿Cómo se llama el sitio? Vamos a caminar Desde la plaza Bolívar Frente al bloque 7 Del 23 de enero Hasta Cristo Rey Hasta Cristo Rey Ahí estaremos pues Arranca el plan 23 de enero Muy bien Bueno ¿Qué nos tiene Freddy? ¿Qué comentario? Este plan Te felicito Porque estás haciendo Una gran labor Por todos estos barrios Dándole No solo esperanza Sino hechos concretos Al pueblo de Caracas Lo primero que hicimos Fue que nos Coordinamos Llamamos a todos Los dirigentes nuestros En la parroquia El 23 de enero Y a los grupos populares El 23 de enero Hemos hecho una Una hermosa Alianza de trabajo Con diversos grupos Populares En la parroquia Y entonces hicimos Una Un estimado De las necesidades De la parroquia Conversamos bueno Con gente De todos los sectores De todos los bloques Etcétera, etcétera Y aquí hay todo Un paquete de peticiones Que está aquí Entonces estas son Las necesidades De la parroquia El 23 de enero Aquí están Necesidades De las asociaciones Vecinos De los grupos comunitarios De la gente 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 Aquí están Las necesidades Por ejemplo De todas las zonas De Montepidá En educación Cultura y deporte Infraestructura Salud Seguridad Aquí está bloque Por bloque Vereda Por vereda Las necesidades De la zona De la sierra Maestra Igualmente Educación Cultura Deporte Infraestructura Las necesidades De la zona F Del 23 de enero En este mismo Orden de ideas Tenemos las necesidades De Montepidá Parte baja Igualmente Están las necesidades De la zona Central Del 23 de enero La zona De la cañada Todo eso El mirador El observatorio Todo esto Ha surgido De la misma Organización popular Así es De la propia comunidad De los círculos bolivarianos Los círculos bolivarianos De los grupos De los círculos Grupos organizados Que ya hay Tú tienes ahí Como una especie De diagnóstico De una gran problemática Como la Un copiar general Ahora El plan ¿Cómo va lo del plan? ¿Cómo va desarrollándose el plan? Los recursos Es importante decir Comandante Que aquí En el 23 de enero Es una parroquia Muy politizada En el buen sentido De la palabra O sea Aquí hay mucha Calidad política Hay mucha Organización social Hay una parroquia Combativa de toda la vida ¿No? Por ejemplo Aquí están los grupos Unión Cultural La Cañada El Cine Club La Hormiga Jóvenes Unidos Por un mejor vivir El Grupo Cultural José Félix Rivas Amigos del Teatro Cristo Rey Fundarte El Grupo Experimental Canaima El Bambú Nuestro Barrio El Hombre Nuevo Nuestra Cultura La Coordinadora Simón Bolíva O sea Hay una Multiplicidad De grupos culturales Deportivos De trabajo Que realmente Garantizan Que un plan Que hace poco Llamaba a una señora De aquí Del barrio Los Arbolitos Miriam Y ella hablaba De esa organización social Y comentábamos Que ese es un capital social Acumulado En el 23 También en Catia También en Catia 23 de enero Son comunidades Que tienen una gran fuerza social Y tú ves Desde los niños Los jóvenes Los vecinos Las comunidades Eso es muy importante La organización popular Yo invito A todos los barrios De Venezuela Que sigan el ejemplo De comunidades Como el 23 de enero En cuanto a la organización Círculos Bolivarianos Necesitamos Que en cada esquina Organice usted Allá en su casa En la media cuadra Un círculo bolivariano Y luego se unan Los círculos bolivarianos Y conformen las redes bolivarianas Y ustedes mismos Nombren sus coordinadores Esa es democracia Desde abajo Democracia de todos los días No democracia De un segundo Cada cinco años Cada seis años No Democracia De todos los días Ustedes organizándose Las redes bolivarianas Deben estar extendidas Como una red Precisamente Por todos esos barrios Por todos esos cerros Por todos esos lugares Por todos esos campos deportivos Por las fábricas Por las escuelas Los liceos Las universidades Es una red viva pues Es la unión popular Son las redes populares bolivarianas Luego esas redes Se van uniendo en corrientes De movilización popular Y que terminan siendo Las fuerzas bolivarianas Como la fuerza de las mujeres Bolivarianas La fuerza de los vecinos bolivarianos Hace poco nació La fuerza de los productores Fuerza bolivariana de productores La fuerza bolivariana De los campesinos La fuerza bolivariana Del pueblo Es allí algo fundamental Bueno Freddy El huracán bolivariano El huracán bolivariano En función de eso comandante Aquí hay una serie de obras Que ya estaban programadas Por la alcaldía de Libertador Y hemos hecho realmente Una alianza estratégica Con todos los organismos nacionales Aquí está involucrado Banco de la Mujer El fondo de microfinanza El banco del pueblo Está el CONADI El INADI Está FONTUR La alcaldía de Libertador Fundabarro O sea aquí hemos hecho Una alianza estratégica La casa militar El proyecto país Aquí está La unión Plan Bolívar El proyecto país El plan Bolívar 2000 El general García Carneiro O sea aquí estamos realmente Un equipo Que hemos comenzado A articular el plan Caracas El plan Caracas No es sino la suma De los diversos planes parroquiales Plan Catia Plan La Pastora Plan 23 de Enero Comenzamos ya a trabajar El plan Valle Plan San Agustín Ahora en los particulares El plan 23 de Enero Por la parte Tienen que meter Mira tienen que meter En el plan Caracas Tenemos que incluir allí Lo de la mudanza mía Como tú sabes yo Me voy del palacio Y se lo entrego al pueblo Así es Bueno decía La dama que llamó Miriam Hablaba de que hay muchos Jóvenes bachilleres Que no tienen cupo En la universidad Sobre todo en estos barrios Estas barriadas populares Hay muchos Pero muchísimos jóvenes Que llegan al quinto año Salen de bachillerato Los que logran llegar Y luego no consiguen cupo En las universidades Por las limitaciones estructurales Que hasta ahora ha tenido La universidad venezolana Por eso lo ratifico Así como hemos anunciado hoy De nuevo Porque ya lo hacíamos en diciembre Allá en la parroquia Sucre La democratización de la tierra urbana La revolución va a crear Millones de propietarios Ustedes Los pobres que nunca tuvieron Propiedad de su propia tierra Ahora van a ser propietarios De donde tienen su casa Por todas estas barriadas Es una parte de la revolución De la democracia Democracia económica Democracia social Además de eso Lo ratifico El Palacio de Miraflores Que está cumpliendo 100 años Por estos Por estos tiempos Desde que Cipriano Castro Se instaló allí Comenzando el siglo XX Va a convertirse En la sede central De la Universidad Popular Bolivariana Y sobre todo Para darle cabida allí A esos muchachos De las barriadas populares De toda Venezuela De las clases medias Las clases populares Que se les dificulta Y se les ha dificultado Hasta ahora El ingreso a las universidades Por eso Freddy Vamos a incluir ese proyecto Porque es un proyecto hermoso Que estamos trabajándolo Le he pedido ayuda A Fruto Viva Porque queremos hacer Un solo complejo Lo que hoy es El Palacio de Miraflores El Palacio Blanco El Palacio del Regimiento De la Guardia de Honor El Calvario El Arco de la Federación Caño Amarillo Todo eso Hay que conformarlo Y la idea es Que la avenida Sucre Pase por debajo Un túnel Para recuperar eso Como un solo gran espacio Y que no esté partido Por la avenida Lo mismo que la otra avenida A donde pasa el elevado El campo de Paguita Todo eso va a ser Un solo conjunto La Universidad Popular Bolivariana Y es parte Del regalo Que la revolución Le hace A esa Caracas de Bolívar A esa Caracas Que tú Que tú gestionas Con tanta eficiencia Bueno Freddy Continúa Que estamos Oyendo al calcio Freddy Bernal El Plan Caracas En el área De las microfinanzas Para lo que es La parroquia Sucre Y el 23 de enero Se va a comenzar a entregar Hay por el Fondo De Desarrollo Microfinanciero 600 millones ya Que están en caja Y se van a entregar Por trimestre 150 créditos A razón de Un millón de bolívares Por crédito Por el Banco del Pueblo Soberano Se van a entregar 207 millones 54 créditos Por trimestre Y comenzamos ahorita Aquí en el acto Que vamos a tener En la Plaza Cristo Rey Usted va a entregar Créditos Tanto por el Banco Por el Fondo De Microfinanzas Tanto por el Banco del Pueblo Como por el Banco de la Mujer Y por el Banco de la Mujer Se van a entregar 328 millones En créditos A razón de 164 Créditos por trimestre 500 mil dólares Cada crédito Eso va A comenzar ahorita Dentro de pocas horas Allí En la En Cristo Rey Por la Alcaldía Libertador Eso Espérate un segundo Esos datos que tú Estás refiriendo Son Solo para Son para toda Caracas No Solo para el plan Sucre y 23 de enero Sucre y 23 de enero Esto Para este año Es parte De algo que es fundamental Que hemos estado hablando En todos estos últimos días Semanas Y yo lo comentaba En el discurso Que Que daba En el acto De juramentación Del vicepresidente Y luego En el acto De juramentación Del ministro De secretaría El Se trata De De la gobernabilidad Se trata De La gobernabilidad Requiere Una Completa Y exacta Interacción Entre el gobierno Nacional Los gobiernos Estadales Los gobiernos Locales Y es lo que estamos Haciendo Todas estas instancias Que la revolución Ha creado El banco de la mujer El banco del pueblo El fondo De los créditos De las microfinanzas Fondemi Fondo de desarrollo Microfinanciero Una de las leyes Benditas leyes Habilitantes Todas esas instancias Del gobierno Revolucionario Están siendo Coordinadas Ahora Para tener Más eficiencia El banco industrial De Venezuela Que también Se ha sumado Al proyecto De las microfinanzas Y es lo que Freddy ha estado diciendo Concentrar esfuerzos Todos juntos Para atacar La pobreza ¿Cuál es el objetivo Estratégico? Bueno Reducir Progresivamente Los niveles De pobreza Esto va dirigido A los más necesitados Que es la inmensa Mayoría De los venezolanos Que fueron marginados Durante tanto tiempo Por el pacto De punto fijo Ahí tenemos Varios millones De bolívares Hoy vamos a entregar Varios de estos Microcréditos Así como entregábamos Allá en Catia Como entregábamos Allá en Petare Y hemos estado Entregando microcréditos Por toda Venezuela Yo lo que quiero Es ratificar La estrategia Del gobierno Revolucionario Reducir la pobreza Y tenemos que Acabar la pobreza Es una Es un combate Frontal Y pido La ayuda Y la cooperación De todos Los entes De todas Las instituciones Del Estado De la Coordinación Necesaria Entre todos Para Adesentar Venezuela Para Levantar El nivel De vida De la población Los microcréditos Por ahí está Y vamos a saludar A la presidenta Del Banco De la Mujer Por ahí está El presidente Del Banco Industrial El presidente Del Banco Del Pueblo La presidenta Del Fondo De Desarrollo De las Microfinanzas Pronto Estaremos Entregando Créditos Y yo quiero Darle un aplauso Y reconocer El esfuerzo De todos Estos funcionarios Y funcionarias Del gobierno Revolucionario Que están Coordinándose En este caso Con el alcalde Freddy Bernal Para producir Mayor eficiencia En el plan De microcréditos Muy bien ¿Qué otro elemento Tiene Freddy El plan Caracas Igualmente Por el área De la alcaldía Del Libertador Vamos a Ya hay todo un plan Que ya está estipulado Ya está en el plan De obra de la alcaldía Está por ejemplo Para el mantenimiento Vial del 23 de enero Hay 200 millones Por la alcaldía Del Libertador Sin embargo Estamos trabajando Por Funtur Un aporte especial De unos mil millones Por el gobierno nacional Para Vialidad del 23 de enero Que está realmente Bien deteriorada Yo ayer me reuní Antierre Estando en Plaza Cristo Rey Me hubo un grupo De conductores Bueno alcalde Que se nos echa A perder los carros Que cada mes Tenemos que estar Reparando el tren Delantero Que etc Entonces yo le dije Bueno vamos a comenzar Con el plan Porque resulta que Ellos me decían Pero bueno No sea porque viene El presidente Que está haciendo Un bacheve Pues no lo volvemos A ver por aquí Yo le dije no Hay un plan Concreto De vialidad Para el 23 de enero O sea que Los transportistas Del 23 de enero Pueden estar seguros Que el plan ya Está estipulado Está el presupuesto Y va a arrancar No es porque Estemos hoy El 23 de enero Sino que es Como lo hemos venido diciendo Que amor con amor Se paga Caracas le ha dado Mucho a esta revolución Y ahora la revolución Pues le va a devolver A Caracas Ese amor Con el que han estado allí Siempre presente Así que para el mantenimiento Del 23 de enero Por la alcaldía Hay unos 147 millones Y por el gobierno nacional Unos mil millones Solo para el 23 de enero En cuanto a obras Del área de deporte Especialmente reparación De canchas deportivas Estadios de toda la zona Del 23 de enero Hay un total de 100 millones De reparaciones menores En canchas En toda la parroquia Del 23 de enero Mira vamos a verificar Si está incluido allí La solicitud De la señora Que estuvo llamando Perdón La señora que Se expresó allí En habla el soberano Vamos a chequear Un campo Es un parque infantil Del bloque Rosaura Marquez Rosaura Marquez Del bloque ¿Cuál bloque es? No, no es el bloque 2 El bloque 9 Me dijeron por aquí El bloque 9 Teníamos un error ahí En la ficha que nos pasaron No es el bloque 2 El bloque 9 Solo quería Freddy Porque ella Lo incluiremos Vamos a revisar A lo mejor está incluido Aquí tenemos recuperación del parque infantil En la ficha que es el bloque 16 La cañada También tenemos recuperación del parque infantil Del mirador Frente al bloque 48 y 49 Y ahí tú tienes eso por presupuesto y todo Así es presupuestado ¿Cuánto se va a invertir en la recuperación del campo deportivo? En eso vamos a invertir El Chato Candela no le van a meter la mano ahí en algo El Chato Candela no tenemos por aquí Vamos a ver si al Chato Candela le metemos la mano Y todos estos campos deportivos Y mira Yo creo que aquí ha crecido tanto la población Me hacía Marisabel me hacía un comentario ayer Estábamos hablando de Raulito Que ayer casi lanzan ojirno rum Y dio un honrón de pierna Bueno, se la comió Bueno, entonces estábamos hablando de los campos deportivos De los campos de béisbol Que son insuficientes para la población infantil Sobre todo de Caracas Hay que buscar espacios Para tratar de construir canchas deportivas también En cualquier espacio Porque el deporte es una de las mejores maneras Bueno, para impulsar esa salud No solo individual, sino salud social La integración social En el 23 de enero Hay suficientes campos deportivos Lo que hay aquí es meter la mano y repararlos Porque tienen muchos años abandonados Aquí hay una buena red deportiva En todo el 23 de enero Pero con mucho abandono Entonces aquí hay todo un plan De recuperación de canchas deportivas Parques infantiles Y espacios deportivos Que los hay, pero están Le hace falta cariño Entonces, en cuanto a esa parte de canchas deportivas Hay una inversión de 75 millones por la alcaldía Igualmente para En el área de cultura En formación de talleres comunitarios Talleres artísticos De teatro De pintura Música Ceramista Hay una inversión de 40 millones Por fundarte Y en reparaciones menores Que son Reparaciones de aceras Caminerías Pequeños embablamientos Escaleras Pequeños pasos de un sector hacia otro Hay una inversión de 210 millones Por la dirección de obras De la alcaldía Libertador Igualmente En otro orden de ideas Por ejemplo Para crear redes Polideportivas parroquiales Eventos comunitarios Desarrollo de la economía solidaria Atender el área de recreación de niños En edad preescolar Atender el área de recreación de ciudadanos mayores La parroquia 23 de enero Club deportivo y recreativo comunitario Mantenimiento de instalaciones deportivas Hay 251 millones más O sea Por la alcaldía en total Hay 1300 millones de inversión En obras de infraestructura Especialmente En el área de deporte Caminería Embaulamiento Cancha Y parque infantil Yo creo que hacía mucho tiempo No se le dirigía No solo la mirada Sino la atención Y la mirada Sino esta cantidad de recursos Para la Bueno prácticamente Es una modernización Es una remodelación De estas barriadas Esto va a contribuir A consolidar aún más Estos espacios Donde el pueblo ha venido Bueno construyéndose a sí mismo Ayer estábamos comentando Con este grupo Antenoche Este grupo de arquitectos Del plan Donde estás tú también Incorporado Y es bueno que hablemos Un poquito de eso Es un plan estratégico De la revolución Para crear millones de propietarios Es la democratización De la tierra rural De la tierra urbana En este caso Casi 12 millones De beneficiados Todo lo entre Libertador Y municipios Es una cosa impresionante 10 millones a nivel nacional Plan revolucionario Bueno pero estábamos comentando De como el pueblo El pueblo es el mejor arquitecto Hay que ver Como la gente ha construido A veces A veces en ángulos imposibles Donde los mejores arquitectos Donde los mejores arquitectos Pudieran haberse rendido O pudieran Ni siquiera Se hubiesen atrevido A lo mejor A iniciar A poner un bloque O a pensar O a poner una raya De un proyecto Vean ustedes Vean ustedes De la construcción El gobierno De Caracas Soberano Vanja basura Blanco Aristóbulo Que pertenece Punto Por el ministro Aristóbulo Isturi Quien está montado En su coroto Montado en su coroto Y no le pasan Un extraje Al menos Saque el bate Y toca la bola Bueno sí Bueno yo hago un llamado A que Todos los gobernantes Elegidos por el pueblo En todos los niveles Asuman su responsabilidad La asumamos Pues yo soy el primero Y yo siempre Trataré de dar El ejemplo en eso De estar encima De los problemas Con quienes Bueno mis asesores directos Los ministros Las ministras Viceministros Ahí estamos Oyendo Y ustedes El plan Bolívar 2000 Vuelvo a Reconocerlo Cada vez Eso ha sido una bendición Ese plan Bolívar 2000 Cuántos problemas Se han solucionado Cuántos problemas Se han arreglado Bueno A lo mejor Con el plan Bolívar 2000 De Caracas El general García Carmeiro Vamos a coordinar con él El ministro Aristóbulo La comunidad Independientemente de que El pueblo exige A los gobernantes Que asuman su responsabilidad En este caso A la alcaldía mayor La escuela José Gregorio Hernández Como lo ha dicho El ministro Aristóbulo Estudio Y de todos modos Es una responsabilidad De toda la educación Si alguien falla Si alguien no asume Plenamente su responsabilidad Pues nosotros No podemos dar A los niños allí Con unas instalaciones Bueno Llenas de monte De basura De animales Etcétera No El problema es de todo Entonces con el pueblo Vamos nosotros El plan Bolívar El ministerio de educación Pues asumiremos entonces La responsabilidad Porque eso es algo vital La educación De nuestros niños Saludos pues a Wendy Gracias Wendy Gracias por haber llegado Y haber denunciado esto A través de las cámaras De venezolana De televisión Y el programa A lo presidente Monte Piedad Tenemos una llamada Telefónica Así es presidente Una llamada En este caso De Ana María Arandia Está llamando De la porroquia Alta Gracias Ana María Buenos días Les gusta el presidente Buenos días Hoy estoy cumpliendo Un sueño grande Que tuve Desde la primera vez Que nuestro presidente Salió a la escena política Yo soy una persona Boliviana Que ha seguido Con mucho Aprecio La labor Que ha efectuado Hasta ahora El presidente Y siempre he tratado De darle mi apoyo Porque creo que Él está haciendo Lo que le faltó A mucha gente Acá Construir una Venezuela Con amor Una Venezuela Humana Y quiero Hacerle llegar Al presidente El apoyo también De muchos Compatriotas En mi país Que han puesto Sus esperanzas En él Porque nuestra América Tenía los sentimientos Adormecidos Nos adormecieron Nos adormecieron Nos alienaron Con cultura Ajena a la nuestra Nos vendieron Una felicidad En base a lo material Cuando siempre Nuestro pueblo Estuvo Motivado Más bien Por motivos Espirituales Y hoy nuestro presidente Ha llevado Ha llevado A la cúspide Todo ese amor Todo ese potencial De amor Que tenemos En América Latina Y él es la esperanza Para que nuestros pueblos Renazcan Que hermoso Ana María Te estamos oyendo Te hemos oído Con gran atención Presidente Que sensibilidad La tuya Tú naciste En qué parte De Bolivia En Cochabamba Presidente Cochabamba Bueno Vamos a saludar A través de ti A todo el pueblo Boliviano Aunque para nosotros Tú eres igual De venezolana Porque esta es La patria grande De la que hablaba San Martín Y aquello que decía Nuestro padre común Y libertador Simón Bolívar Para nosotros La patria es la América La América Esta bolivariana Así que te sentimos Tan venezolana Como la que más Presidente Dime Yo he soñado Con leerle Un acróstico Que le hice Una vez Que usted estaba Dando un discurso Me permite decírselo Ha sido el sueño De mi vida Decírselo Personalmente Bueno A mi me da mucho gusto Vamos a oírlo Por aló Presidente Y ojalá Pronto Podamos vernos Y oírselo En persona Pero vamos a oírlo Ana María Adelante Para Hugo Rafael Chávez Frías Allá va a ser La patria Moribunda Un cruel destino Le esperaba Gobiernos Corruptos La despojaban Horondos De sus riquezas No pasaban Rabia Y dolor Acumulaba Aquel que a Venezuela Tanto amaba Fijabas en su mente Tan profunda Alzarse contra Aquella marabunta Enriquecida Costa De su pueblo Lucharía Lucharía contra Ellos Con denuedo Cansados Los patriotas Se rindieron Había sido Inútil Por ahora ¿Acaso El bramido De las armas Velaría El camino A la victoria? El primer paso Ya lo dieron Samarrearon El opropio Del tirano Fiel a sus principios Y triunfante Recrecido Con la fe Del soberano Inspirado En el ideal Bolivariano Ahora es su momento Comandante Salve a Venezuela Y dele gloria Que cosa tan bella Has producido Ana María Tú eres una poeta Poetista Usted lo merece Todo presidente Eso es un poema Muy hermoso Bueno Ojalá Que yo lo merezca Siempre Le pido a Dios Merecerlo siempre Ese sentimiento Que brota Como manantial De tu alma Y que se transformó En ese Hermoso acróstico Que es un Un verdadero poema Oye Estamos oyendo Los cohetes Y hay cacerolas Y cohetes De fiesta popular En el 23 de enero Las cacerolas Del pueblo Hasta Ana María Con su cacerola Dale chica Ana María Que están tocando Cacerolas Y ahí está El pueblo Con sus cacerolas Tú tienes una ahí Ana María Sí Dale chica Esa cacerola Que yo no tengo Aquí una a la mano Yo le doy Le doy Yo le doy A mi vaso Mira como está Ese pueblo allí Mira Ana María Unas personas Que inclusive Se cayeron Al tratar De apurar El paso Personas mayores Entonces necesitamos Un sistema Donde haya Un semáforo Que tenga en cuenta Al peatón Antes de dar cruce A los carros No sé si merece Entender Yo quiero Aprovecho Su pregunta Para decirle Que hay todo Un plan Para la avenida Varal Este año Ese plan Incluye No solamente La reparación De las aceras El asfaltado Sino la colocación De semáforos Inteligentes La avenida Varal Como todos sabemos Una de las avenidas Más caóticas De Caracas Y yo me he lanzado Un reto De decir que Si es posible Hacer que la avenida Varal Se vea fluida Tanto para los peatones Como para los automóviles Pues es posible Resolver el problema Del transporte en Caracas Así que Es buena Su pregunta Y su señalamiento Para decirle Que hay un plan Para la avenida Varal Y no solamente Es eso Sino que vamos A redimensionar Totalmente Va a haber Reubicación De kioscos Y de verdad Tenemos pautado Que antes De terminar El primer semestre Este año La avenida Varal Que realmente Es un caos Tanto para peatones Como para El tránsito Automotor Este totalmente Redimensionado Así que bueno Esa aspiración suya Se va a hacer realidad En este año Gracias Alcalde Muchas gracias Ana María Que ideas Esta mujer Tiene una idea Maravillosa Freddy Ana María Tu tienes algún Círculo bolivariano Presidente No he podido Por razones De familiares Digamos Pero yo creo Que mi corazón Impulsa A muchas personas También Con las que yo Hablo y participo Claro Es que tienes Una fuerza Y además Una inteligencia Brillante Yo te felicito Te necesitamos En este proceso Como organizadora Impultora Esas ideas Creadoras Para que nos las Transmitas Y las vayamos Entre todos Aplicando Para darle Vida Y felicidad A Caracas Y al pueblo Venezolano Gracias Ana María Recibe un beso Mujer de Dios Dios lo bendiga Presidente Y adelante Que su pueblo Lo apoya Mil gracias Y espero verte pronto Gracias Presidente Te encomiendo Ana María ¿Qué pasó Bernal? Está bueno el cacerolazo El cohetazo Oye pero no tenemos Allá una cámara No tenemos Un móvil Por allá No tenemos Alguien que nos diga Un teléfono celular Que nos Una llamada Vamos a ver Si hacemos contacto Con los líderes Del cacerolazo Del 23 de enero Cacerolazo Con la revolución Esto si es un cacerolazo Desde aquí Se oye el rumor Ese es el bloque 7 Del 23 de enero El bloque 7 El bloque 7 Mira como está la gente Allá en una totea Una bandera gigantesca Y esa gente anda en las calles Es el pueblo Que vive el pueblo Vamos Ese pueblo bolivariano La revolución En manos del pueblo No la para nadie Es que Sin pueblo no hay revolución De verdad Y de verdad que esta revolución Es un símbolo Claro El bloque 7 Símbolo del 23 de enero El bloque 7 Y toda esta comunidad Y esta parroquia Bueno creo que tenemos Ya tuvimos una llamada telefónica Se nos cayó una de Barquisimeto Ojalá podamos hacerla de nuevo Y tenemos por allí Roberto Habla el soberano presidente De nuevo Habla el soberano El soberano es el que habla Habla el soberano Buenos días Ciudadanos presidentes Es un placer Hablar con usted A través de estos medios De comunicación Yo soy Eunice Genoveva Cano Lugo Vicepresidente De la Junta de Vecinos Del estadio Sierra Maestra Cristo Rey 23 de enero Nos dirigimos A través de mí Y un gran saludo Para usted A nombre de mí De mío propio Y de toda la comunidad En general Para que usted nos ayude Ya que usted es el presidente amigo Ya que usted es el presidente hermano El presidente que nos entiende El presidente Que nos dice no a nada Para que nos ayude En nuestra comunidad Con los siguientes problemas Que les voy a plantear Tenemos problemas De aguas blancas Necesitamos reposición De cañería Aguas hervidas Necesitamos teléfonos Tarjeteros Para nuestra zona Necesitamos Este De una valla de seguridad A la parte En la entrada De nuestra comunidad Ya que muchas veces Y varias oportunidades Y varios carros Se han venido Hacia la parte de abajo Porque hay peligro Porque aquí hay muchos niños Necesitamos La reposición Y el arreglo Del campo deportivo De Sierra Maestra Ya que a usted Le encanta el juego De béisbol Le gusta un campo De béisbol Usted no me va a decir Para nosotros No Tiene que decirnos Sí Y contamos Con todo su apoyo Y su ayuda Y que Dios La bendiga Habla el Soberano Bueno Ahí está la señora Eunice Cano Y ella nos ha dado Primero su saludo Se lo retornamos Y este es un ejemplo De cómo el pueblo Está incorporado A esta democracia Participativa A esta democracia Protagónica ¿Cómo te voy a decir Que no? Yo no puedo decirte Que no Yo tengo que decir Sí Claro que no puedo Solucionar todo No podemos Porque no se trata Tampoco de que yo Lo vaya a solucionar Todos nosotros juntos Tenemos que decirnos Siempre Sí Y vamos Están acumulando Sobre todo En estas barriadas Populares Y en todos los pueblos De Venezuela Mira Bueno Vamos a hacer lo siguiente Rafael Te doy las siguientes instrucciones Háblate con la señora Eunice Cano Que además Ella es dirigente comunal Es vicepresidente De la junta De vecinos Y ¿De qué sector Está hablando ella? Sierra Maestra Sierra Maestra Y hay allí Una serie De Problemas Yo anoté Algunos Aguas blancas Teléfonos Monederos Una valla De seguridad Arriba Freddy Porque se vienen Los carros A veces Hacia abajo Y en verdad Pues es un gran peligro Hay que consolidarlo Arreglarlo bien Esos espacios Darle más seguridad Los campos de béisbol Vamos a hacer lo siguiente Un plan especial Quiero que El plan Bolívar 2000 Venga Vamos a llamar Alejandral García Carneiro Que mañana mismo Venga Él En persona Envía Estuvo allí Un alto funcionario Del Ministerio De Secretaría Elaboramos un plan Conjuntamente Con Eunice Coordinamos Con Freddy No vaya a ser Que ya él tenga Algunas de esas necesidades Ya pautadas Y pautadas Y recogidas En el plan Caracas En fin Vamos a Aunar esfuerzos Para solucionar Esa problemática De allí De Sierra Maestra Muchas gracias Eunice Cano Y saludamos A través de ti Y de tu participación En Aló Presidente A esas miles Y miles De personas De Sierra Maestra Una comunidad También Muy organizada Muy combativa Democrática Bolivariana Y revolucionaria A ver Creo que Tenemos una llamada Sería la que se cayó Esta misma es Presidente La que se cayó De Barquisimeto Con Pedro Hernández Pedro Hernández De Barquisimeto Nahuara Pedro ¿Qué pasó con tu teléfono El chico? Señor Presidente No se imagina La alegría Que me da El saludarle Permítame Por favor Antes de que Nos saludemos Juntamente Darle Una salutación Al pueblo Venezolano Con un cacerolazo Eso Vamos Vamos a estar A mi cacerola Un cacerolazo Que es de la mayoría Del pueblo Que está con el proyecto Yo me quiero A mi cacerola Yo tenía Una cacerola Y permítame Decirle Un decreto Viva la revolución Venezolana Y todos los venezolanos Lo deseamos En armonía Para con todo el mundo Y de acuerdo Con la voluntad divina Bajo la gracia De manera perfecta Así que Toda la suerte Del mundo Para ti Para toda Venezuela Y para el mundo entero Oye Pedro Pero que bueno Vale Mira que mensaje Tan bonito Te aplaudimos Desde aquí Desde el Observatorio Cajigal Este mediodía Ya son las 12 Y 30 del mediodía Que sol tan bonito Mira ese azul del cielo Mira como ondean Las banderas En el mástil mayor Estamos a bordo Como dicen los marinos Bienvenido a bordo Bueno Esas banderas Señor presidente Sopla también Esa brisa Sopla también Y a toda Venezuela Ahí en Marquisimeto Claro Por supuesto Miren nos ganaron anoche Vale En Estraíning Pero ya clasificamos Ya clasificamos Si y Magallanes No clasificó Tu eres de que equipo De Magallanes Por supuesto Ah tu eres Magallanes Yo pensé que tu eras De los Cardenales Bueno soy de Cardenales Cuando no va Contra Contra Magallanes Ah Me parece muy inteligente Me parece muy inteligente Vale Tu Tu posición Pedro Claro que si Mira Pedro No anoche no Si ya clasificamos Pero nos ganaron en Estraíning No La Guara Marisabel Estaba anoche Brincando en una pata Bueno mira Pedro Que mensaje tan bonito Y esas cacerolas Si el pueblo Las ha recuperado Porque tu sabes Que había entonces La intención De unos pequeños sectores De Utilizarlas Utilizarlas contra nosotros No El pueblo no lo permitió Y ahí vino La contraofensiva De cacerolas Y esto aquí Está Vibrando de cacerolas Por todo el 23 de enero Cacerolas del pueblo Mira Pedro Permíteme Permíteme ¿Tú naciste ahí en Barquisimeto? No Yo 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 Soy de los Andes Yo soy truquillano De Escuque Ah Tú eres de Trujillo De Escuque Aprovecho la oportunidad De darle un saludo A todos los escuqueños Ah Claro ¿Y de cuándo no vas por allá? Si Tengo Tengo un tiempito Que me voy para allá Escuque Esa tierra es muy bonita Y todo es Trujillo Todo es Trujillo Y la mayoría te aprecia Y está con usted Mira me dijo hace poco Yo no pude ir Pero el ministro Hurtado Sucre Estuvo entregando unas viviendas Por allá por Boconó Y llegó feliz Y me dijo Presidente Me llamó de por allá Y me dijo Presidente Esto es un júbilo Todo este pueblo Es revolucionario Claro Pueblo bolivariano En revolución Además unido Tú sabes Pedro Una de las cosas más bonitas Que uno está viendo Aquí estamos con Freddy Bernal El alcalde Te manda saludos Y con el ministro Rafael Vargas Y todos aquí En el observatorio Cajigal Una de las cosas más hermosas Que está ocurriendo en Venezuela Es que el pueblo Ha retomado Su iniciativa Que el pueblo Se organiza Se reorganiza Y está allí Ocupando su espacio Y no va a permitir Que nadie le quite Sus propios espacios Y el camino A su verdadera liberación Permíteme por favor Dime Pedro Claro que sí Pero lo que pasa es lo siguiente Chávez Permíteme que se estudie Porque yo soy más viejo Yo tengo 60 añitos Bien bueno que me toque Y fíjate Fíjate Mira Lo que pasa es lo siguiente A ver Que tú has golpeado Muchos intereses Y hay una propaganda Tanto Digámoslo así Radial Por la prensa Por la televisión Extremadamente grande Y usted sabe que una mentira Se dice varias veces Y se convierte en verdad Pero gracias a Dios Nosotros estamos vacunados Contra esas cosas Y tenemos mucha fe En que ellos Que están equivocados Tienen que entrar por el aro Porque veis en beneficio de Venezuela No es en beneficio Tuyo Ni 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 De Grupos Particulares Es de toda Venezuela Que es lo importante Bueno Pedro Fíjate que Ese comentario tuyo Muy Lleno de sabiduría Me está recordando Y quiero hacer el comentario Vamos a hacer el comentario Pedro aquí Y aquí vamos a Las cámaras de Venezolana de televisión Para que todos ustedes vean La portada de Le Monde Diplomatique Esto si es un periódico Este si es Un periódico Tremendo periódico Le Monde Diplomatique Publica en el mundo entero Y esta es una edición especial Que trata el caso de Argentina Circula por el mundo entero Esta es edición en español Pero circula en francés Y en varios idiomas por el mundo Pues bien aquí hay una Un trabajo Hecho por Luis Bilbao Un enviado especial Vino de Buenos Aires Pasó aquí en Venezuela varios días Conversé con él Recuerdo que fue en un vehículo Porque no me dio más tiempo Fue en la isla de Margarita Él me pidió una entrevista Cuando me despedí De los presidentes Allá en Margarita Mientras iba al aeropuerto A tomar el avión Para venirnos a recibir A Casianos El primer ministro ruso Ahí en el trayecto Entre el hotel Donde estábamos Y el aeropuerto En Margarita Fue que conversé Con Luis Bilbao Pero él vino Observó Periodista Y escribió Un artículo que se llama Revolución y Contrarrevolución en Venezuela Pedro Y dice Hora decisiva para Hugo Chávez El pasado Estoy leyendo Voy a leer algunos A Freddy Mira esto es bien interesante Te voy a dar una copia Para que lo leamos Deberíamos Porque es un análisis Muy preciso Muy Objetivo De la realidad venezolana Podríamos reproducir Sí, reproducirlo En la alcaldía En los folletitos Me parece que Está muy bien elaborado Dice Bilbao El pasado 10 de diciembre Pasará a la historia de Venezuela El empresariado Convocó a un exitoso paro Contra el gobierno Del presidente Hugo Chávez Y este respondió Acelerando la aplicación De medidas radicales Y llamando a las masas Que el lunes 17 En una manifestación De más de medio millón De personas Dieron a luz Un movimiento original Previsiblemente llamado A impactar En otros países De la región La clave del enfrentamiento Está En una serie De reformas De fondos Aprobadas Por el Congreso Que la burguesía venezolana Resiste con ferocidad Cada vez mayor Aquí hay un pequeño error ¿Verdad? Fueron aprobadas Por el gobierno Las leyes Fue la asamblea La que nos dio la militante Pero fue el gobierno El que hizo las 49 leyes Habilitantes Y dice Pedro ¿Me estás oyendo? Sí, por supuesto Te voy a hacer llegar Una copia de esto hermano Mándale por favor Mándale por favor a Pedro Una copia de esto Y vamos a repartir esto Para que lo lea Venezuela El pueblo venezolano Tiene que leer estos trabajos De muchos periodistas Yo quiero aprovechar Por cierto Para saludar Periodistas del mundo Que están por acá Está con nosotros Me han informado Que hay un editor Del Financial Times Esto es de Londres El señor Richard Lapper Está con nosotros También Está por aquí Otros periodistas Por aquí vi Algunos nombres De periodistas De Irlanda Kim Butler Y Donatia Oprin De Irlanda Bienvenidos De Australia Está con nosotros También Bentley Dean De Australia SBS Televisión Bueno Periodistas del mundo Ellos vienen con mucha frecuencia A investigar Lo que está pasando en Venezuela El mundo tiene sus ojos Puestos en Venezuela De todas partes del mundo Están viniendo A veces a mí no me da tiempo Para atenderlos Personalmente a todos A veces en un vehículo A veces diez minutos A veces los invito A que me acompañen A una gira Y ellos andan Y toman fotos Y se llevan imágenes Y sacan sus trabajos Bueno Uno de ellos vino Luis Bilbao Y escribió esto Comienza así el artículo Si alguien creyó Que con la caída De la Unión Soviética La lucha de clases Y el combate Por el poder político Habían terminado Allí está Venezuela Para sacarlo Del error Qué bueno Es científico Oye Es una buena forma Además Con mucha habilidad Comienza ¿No? Poniendo allí Un tema Que es mundial Este es uno De los temas Del mundo de hoy Sigue Bilbao diciendo No se trata De una revolución Socialista Pero el grado De confrontación Que conmueve A este país Es igualmente Irreductible E irreversible A estar Por las posiciones Intransigentes De los dos bloques En pugna El empresariado Realizó Un paro El 10 de diciembre Interpretado Por un semanario Inglés De las altas finanzas Como Entre comillas El nacimiento De la contrarrevolución Que es semanario inglés Él cita aquí Entre paréntesis Coloca el número uno Vamos a buscar acá La bibliografía El número uno The Economist De Londres Publicó el 15 de diciembre Del 2001 Un artículo llamado Birth of the Contrarrevolution What What so many How are you Que significa Al nacimiento De la contrarrevolución Birth No recordaba El verbo Birth El nacimiento Ah, Happy Birthday Ahí viene Ah, te das cuenta Dice Birth Así como Happy Birthday Bueno The Economist Allá en Londres Publicó Y a eso se refiere Bilbao Se documentó el hombre El nacimiento De la contrarrevolución Dice después Y el presidente Hugo Chávez Adoptó una serie de medidas Que configuran Una significativa Radicalización De su revolución Bolivariana Bueno, más adelante Está Aquí dice algo importante Esto es para analizarlo Y sacar partes ¿No? Ver cuáles son las ideas Centrales Etcé Dice aquí el analista Lo siguiente La distribución De la riqueza Está en la base Del enfrentamiento Las 49 leyes Anunciadas por Chávez El 13 de noviembre Detonaron un conflicto Latente Desde su asunción En enero de 1999 Entre comillas dice En relación con la economía Hasta ahora La revolución de Hugo Chávez Fue más fuerte en la retórica Que en la acción Ya no Cierra comillas Señaló el semanario citado Con otro título sugestivo Que se llama A las barricadas Que más que describir los hechos Pareció llamar a la acción Argumentando que aquellas leyes Entre comillas Representan un deliberado paso En dirección contraria Al libre mercado Y hacia la confrontación Cierra comillas El mismo The economy Es el que dice Bueno Después dice aquí Elocuente paradoja Lo que realizó La burguesía revolucionaria En sus albores Y es condición Sinequanón Para desarrollar Una economía Se denuncia en Venezuela Como subversión Y choca de frente Con las clases dominantes La piedra del escándalo Es la ley de tierra Un proyecto De reforma agraria Que Estados Unidos Realizó hace 200 años Alemania y Francia También se apoyaron En esa medida elemental Para su desarrollo Como grandes potencias Otro punto saliente Es la controversia Es la ley de pesca Se trata de la mera extensión De 3 a 6 millas En la prohibición De la pesca mayor Los grandes buques pesqueros Depredan la fauna marina Y arrojan a la miseria A los pequeños pescadores Una tercera medida Una tercera medida Inaceptable Para los empresariados Venezolanos y extranjeros Es la ley de hidrocarburos Que se limita A defender La riqueza inmensa Del subsuelo Y a ponerle límites A las exorbitadas Ganancias De las empresas Petrolíferas privadas Bueno Después viene Hay un pedacito Que quiero leer acá Porque también tiene Esa Esa Fina literatura En mi criterio Después dice Bilbao El sol cae a pico Sobre la isla de Margarita Es el mediodía Del 13 de diciembre El apacible escenario Dominado por un mar De inefable azul Contrasta con la turbulencia Manifiesta en la reunión De presidentes del Caribe Concluida el día anterior Allí la confrontación Respecto a la posición De la región Ante la exigencia Estadounidense De un área De libre comercio De las Américas Se combinó Con el agudo choque Interno Que en Venezuela Hace crujir El entramado social Este paraíso turístico Es una suerte De Aleph Que durante tres días Resumió El cúmulo de conflictos Del continente Y la nerviosa búsqueda De un camino de salida Le da entonces también Un toque internacional A la situación interna De Venezuela Que lo tiene Venezuela está haciendo Un proceso revolucionario En el marco De una situación internacional Y de una búsqueda De salida Bueno mira Pedro Tu comentario Me trajo el recuerdo De Le Monde Diplomatique Y quería hacerle El comentario A todos ustedes Mira Pedro Bueno no Sumamente interesante Ajá Sumamente interesante Y bueno Aprovecho pues Esta oportunidad Cuidado amigo Este He aquí Un guerrero en el ocaso 60 años Invidente Hace 14 años Una retinopatía Pigmentaria Este En la medicina Alopata No hay remedio Para eso Pero me comentan Que en Cuba Hay un tratamiento Especial Para eso No sé Si eso será verdad O mentira Pero me han dicho Que han tenido Mucha suerte Y permíteme Y abogo también Por dos compatriotas Revolucionarios Que están también Bueno uno Uno si tiene el ocaso El otro Está muy bien Y te lo voy a plantear Rapidito El amigo Desiderio Moreno Un hombre 62 años Este Con los miembros inferiores Amputados Es diabético Invidente Ese ¿Dónde está ¿Dónde está Desiderio? El amigo Desiderio Está En 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 una organización Por aquí Que no recuerdo Ahorita el nombre Pero tú nos vas a ayudar A ubicarlo Por supuesto Que si yo tengo Contacto con él Y también Amigo presidente Hay otro hombre Revolucionario Cien por ciento Que ese es un maestro Invidente El único fabricante De Bastones En Venezuela El único Para ciegos El único Y él quiere Venderle al gobierno De la república La producción de él Que eso sería Maravilloso ¿Cómo se llama él? Él se llama Rolando Goyo Él Él Rolando Goyo Sí Yo quiero que Que tome Y Rolando Vive también en Barquisimeto Sí, sí También está cerca Bueno, mira Permíteme saludar A Rolando Goyo Y al Siderio Moreno Bueno, y mira Yo no sé por qué Tú dices que en el ocaso Los guerreros Bueno, nunca nos consideramos Bueno, llegará algún día El fin, ¿verdad? Pero no Para nosotros Está muy lejos el fin Pedro Pero estamos predispuestos Esto es la disposición Prediponible Para lo que salga Qué bueno, chico Así se habla, hermano Claro que sí Hay que luchar por la revolución Allá vamos Con ese coraje Y con esa seguridad Que lo dices Eres un ejemplo Ejemplo de guerreros Que nunca se rinden Y para los cuales Nunca habrá ocaso Mira, Pedro Aquí está también Otro revolucionario Que es Rafael Vargas Él es médico Te va a saludar ¿Cómo no? Ahí está Rafael, saluda a Pedro Pedro, mucho gusto Un placer de tu llamada Doctor, me contesta mucho saludarle Mi esposa también es médico Tiene un consultorio Donde hace labor social El que tiene le paga Y el que no tiene No le paga Qué bueno Qué bueno ¿Cómo se llama tu esposa? Noemí Barrios Noemí, vamos a darle un saludo Bueno, mira Rafael Yo te voy a encomendar Que ubiquemos a Pedro Aquí está su teléfono Y a través de Pedro A Desiderio Y a Rolando Vamos a averiguar Con los amigos de Cuba Ojalá nos estén oyendo Allá en La Habana No sé si estaremos saliendo Por Radio Habana Cuba Estamos saliendo para La Habana Saludos allá A todo el pueblo cubano Al presidente Fidel Castro Y a los venezolanos Que están allá Especialmente los que tienen Problemas de salud Que están siendo atendidos De manera tan maravillosa Y tan humanista Bueno Te lo agradezco mucho Y también quería Vamos a averiguar eso, Pedro Amigo presidente También necesito Este Una consulta Con el doctor Pedro Alcides Díaz Porque tengo Una pequeña situación Trino Sería Trino Trino, perdón Correcto Trino está aquí Te está oyendo también Sí Porque Tenemos un problema Que por ignorancia Tenemos un ilícito En el aspecto siguiente De que En la planilla sucesoral No se Puso el precio correcto De la vivienda Entonces Hay una multa Ahorita En los momentos actuales La situación no está Mira, Pedro Vamos a hacer lo siguiente Como ese es un asunto De algunos detalles técnicos Jurídicos Aquí está Rafael Tomando nota Trino está oyendo Y ellos dos Se van a ubicar Para ayudar Y buscarle solución También a ese problema Señor presidente Tiene que ser antes del 27 Porque el 31 Se vence Porque yo no estoy Que me regalen nada Antes del 27 de enero Sí Bueno, ¿no? Hoy mismo te vamos a llamar Rafael te llama hoy mismo Perfecto Y desde hoy Comenzamos a trabajar Con un equipo de técnicos De abogados Para buscarle Solución a ese problema Bueno, Pedro Tenemos que dejarte Que yo te pague Toda la suerte del mundo Amén Y que viva la revolución Que viva la revolución Boliviana Zamurana Y rodeguense Gracias, hermano Suerte y felicidad Pedro Hernández De Barquisimeto Qué bueno, Pedro Un abrazo Muy Profunda La intervención De Pedro Hernández Vamos a trabajar Con ellos urgentemente Con estos casos De Desiderio De Rolando Y del problema Que tiene Con un asunto Jurídico Pedro Hernández Adelante, Pedro Y qué inteligente Él va a Cardenales Pero Excepción Cuando Se enfrenta a Cardenales Es inteligentísimo Qué inteligente Pedro Hernández Es un hermano Vamos a averiguarlo De Cuba Y ojalá Haya un tratamiento Para sus Problemas De la vista Bueno, pero Más allá de eso Adelante, Pedro Adelante siempre Pedro como la piedra ¿Qué tenemos por allí, Roberto? ¿Pasamos a dónde? Vamos, presidente Hacer contacto Con nuestra unidad móvil Que se encuentra ya En la concha acústica Del sector Cristo Rey Con nuestro colega Raúl Martínez Raúl, adelante Estás en el aire Gracias, amigo Efectivamente nos encontramos En este momento En la plaza Cristo Rey Del 23 de enero Compartiendo con esta Gran cantidad de personas Que se han hecho Presentes aquí Para recibir al Presidente de la República Que dentro de pocos minutos Va a hacerse Presente en este lugar Para entregar Esta serie de crédito A esta gran cantidad De personas Pertenecientes a esta Importante Importante sector De Caracas Tengo aquí A mi lado A la señora Josefina Echenique Ella es Tiene 43 años Viviendo en este lugar Es fundadora Del barrio Santa Clara Ella quería compartir Con el presidente Hacerle una pregunta Sí Buenos días Hola Josefina ¿Cómo te va? ¿Me oyes? Ya Sí, tú A ver Buenos días Señor presidente Hola Josefina Buenos días ¿Tú me oyes? Que Dios me lo bendiga Y me lo acompaña Amén, amén, amén A ti también Y a toda la gente Yo quería decirle Porque como yo tengo 43 años En el barrio Santa Clara Este, para ver Qué se puede hacer Por el asunto De los terrenos ¿Qué pasó con los terrenos? Cuéntame Que te estamos oyendo Josefina Tú tienes 43 años ¿Tú tienes 43 años viviendo ahí? A ver si me oyes Josefina ¿Tú me oyes? Ajá Tú tienes 43 años Viviendo en el barrio Santa Clara Sí señor Yo soy fundadora Sí señor, yo soy fundadora Bueno, el primer ranchito que se hizo fue el mío En Santa Clara ¿Tú naciste de dónde, Josefina? Yo soy de Santa Lucía Estado Miranda Santa Lucía Y te viniste muy joven para acá Sí, me vine muy joven Y fundé mi familia en ese barrio Ajá ¿Y tienes cuántos hijos? Tengo tres hijas Tres Que están casadas Y seis nietos Seis nietos Sí Qué bueno Salúdalo a todos Ajá Mira, entonces tú me preguntas ¿Por qué por la tierra? A ver Ajá ¿Cuál es la pregunta? Bueno, para el asunto de los terrenos Como tenemos tantos años viviendo aquí Entonces yo quisiera que A ver Cómo, si usted puede Pues Este, que nos tocarán los terrenitos Mira, ok Fíjate una cosa ¿Cuánta es la La ¿Tú tienes una casita ahí? Sí Ajá ¿La construiste con tu propio esfuerzo? Sí, señor Tu familia Sí Tu marido Tu hija Con mi marido, sí Sí, poquito a poco La fui levantando Bueno Y ahí estoy Ajá Sí Mira, una cosa Ajá ¿Y cuánto mide la La parcela donde ustedes tienen su casa? Ay, yo no traje las medidas, señor presidente Pero tiene como cuántos metros Como será como 80, 40 por 20, algo así Debe ser una extensión Porque hemos estado revisando promedios Ajá Y más o menos por ahí está Entre 60, 70, 80 Como sí, como Algunos llegan a 100 metros cuadrados Etcétera Entonces, fíjate Ay, yo no traje las medidas No, no, no Eso no es Lo que pasa es que yo soy muy Pero sí, es más o menos Como 10 metros Mira, es que yo soy muy fastidioso y curioso ¿Ves? Piedad del suelo urbano Que es el caso De cómo es que te llamas tú Que ya se me olvidó Josefina Echenique De Santa Lucía del Tuy Pero que se vino muy jovencita para acá Muy joven Y formó su familia Le mandamos un beso, chica Y sus hijos y sus nietos Entonces, perdóname Este, le tengo que decir algo personal también A ver Ajá, dime pues Con respecto a una hija que tengo Mi hija mayor ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Cómo está? Por cierto que ella es la dueña de la danza Que le va a bailar a usted hoy Cuando venga para acá Ah, pues me van a bailar allá una danza Ah, pero qué bueno Ya estaré pendiente Sí, le van a bailar Entonces, yo le quiero decir Este, mi hija Yo tengo tres años Que me operaron a mi hija En el Pérez Carreño Ajá De la columna Ajá Y entonces la operación Quedó mal practicada Y entonces ella Hay que hacerle otra operación Y hay que ponerle un aparato Bueno Pero como nosotros no tenemos los recursos ¿Dónde está tu hija? Entonces, ella ahorita No está aquí No se encuentra en ese momento Pero vive aquí en Caracas, ¿no? Sí, vive también en el barrio Cerca mío Bueno Entonces, fíjate ¿Cómo te ubicamos a ti? Entonces, yo decía que usted si fuese Me ayudara con esta operación Dime Me agradecería en el alma, señor presidente Óyeme Dime cómo te ubicamos Dame algún ¿No tienes un teléfono? Ay, está en el decoro Sí, nosotros Con el equipo de producción Ah, bueno Por favor, mira Vamos a tomar los datos de la señora Y el teléfono Para que así Por favor Mira Óyeme, hermano Ah, dígame, presidente ¿Qué tal? ¿Le haces llegar, por favor, estos datos al ministro Hoy mismo, Rafael Vargas? Señor Luis, venga acá un momento Y tú, Rafael Vamos a Con la fundación Pueblo Soberano Que tenemos ahí en el palacio Vamos a apoyar la operación De la hija de la señora Es que mi hija estaba por ahí La otra Para que ella notara los datos No importa, mi amor Tú me los mandas con los muchachos Tú me los mandas con ellos Pero hoy mismo, Rafael Encárgate de eso Bueno Un abrazo Y la respuesta es positiva Vamos a darte el título de la tierra Entonces, ¿cómo hago, señor presidente? Para cualquiera respuesta Te repito lo que ya te decía Tú déjame los datos con Raúl ¿Tú me estás oyendo, Raúl? Sí, lo estamos oyendo Correcto Bueno, déjame Toma tú, por favor, los datos Mi hija, viene ahora para acá Su dirección Su teléfono El nombre de la hija Y le pasas esos datos Al ministro Vargas Que está aquí con nosotros Para que hoy mismo La ubiquemos Y trabajemos rápido El asunto de la salud De la nueva operación Que dice Su mamá Que hay que hacerle Y además Pues sigamos trabajando Con ellos Para cualquier otro problema Muchas gracias A todos ustedes Allá en la unidad móvil Y a Josefina Muchísimas gracias Hay bastante gente Me van a bailar allí ¿Qué te parece? Una danza Debe ser un grupo de danza Y la hija de ella Es la jefa La directora del grupo De danza Hay un gran espíritu Que se respira por aquí Por todos lados Bienvenida María Cristina Iglesia María como la Virgen Cristina como Cristo Iglesia como una iglesia Pero bueno ¿Qué nombre es tuyo, muchacha? Pues ese es un hombre Muy cristiano Sí, ¿verdad? ¿Tú eres cristiana? Sí, sí, sí Creyente y practicante Y practicante Bienvenida María Cristina Iglesias La recordamos La conocimos hace años Cuando estabas al frente Cuando Aristóbulo era alcalde ¿Verdad? Estaba Aristóbulo alcalde Claro, tú estabas ahí en funciones Ella es dirigente del partido Patria para todos Saludamos a todo ese partido De la revolución A sus dirigentes A sus bases A su equipo Que admiramos Y respetamos tanto Y ahora juntos Y ahora juntos En el comando Político de la revolución María Cristina Está allí en ese comando Tú eres socióloga ¿Verdad María Cristina? Sí, socióloga Socióloga Ella ha estado trabajando Y estudiando Y luchando Y bueno Ella Me llegó con esta idea Hace... Eso fue en diciembre O finales de noviembre Inmediatamente A mí me encantó la idea Ya antes Habíamos hablado por allí Yo había oído comentarios De la idea Pero no la habíamos tomado Pues firmemente María Cristina Así como ella es Me trajo papeles Me habló Me enamoró En la idea La agarramos Y aquí estamos Firmemente decididos Y ella al frente De un equipo Multidisciplinario Y aquí está Me presentaron Antenoche 18 de enero Durante noche Esta exposición Estrategia Política Urbanística Y legal Vamos a mostrar Por las cámaras Y las pantallas De venezolanas De televisión Las estrategias integrales Política Urbanística Y legal Para democratizar La propiedad Del suelo urbano Bueno María Cristina Tú que conoces El tema a fondo Haznos el planteamiento Ve como la gente Está preguntando La cosa va regándose Por allí Y es que tiene Muchísimos años Es una vieja aspiración Presidente De la gente De toda Venezuela Piense que En esa situación De Inseguridad jurídica Vive El 50% De los venezolanos En el caso De la ciudad de Caracos Un poquito menos Es el 40% Pero en las 128 Ciudades más importantes Del país Llegamos al 61% Tú tienes Unos datos Bien precisos Y estudiamos Sí como no Están basados En el censo De barrios Están basados En información Oficial Y bueno Y además Los vamos a confirmar Seguramente Con los resultados Del censo Que vamos a tener Muy pronto ¿No? 40% Me decías En el caso De Caracas Si en el caso De las 128 Ciudades más importantes Del país Llega al 61% Eso nos hace Que tengamos Un estimado En términos generales Para el país El 50% De la población Eso es más De 10 millones De personas Es decir 50% De la población Más de 10 millones De personas Que viven Allí Tienen su casa Generalmente La han venido Construyendo De la nada De la nada Abandonados Del Estado Abandonados Del Estado Una gran irresponsabilidad Por parte del Estado Que no acompañó A los ciudadanos Que no acompañó A la gente Haciendo el urbanismo Que era necesario Esa es la historia De nuestros barrios Que arranca Prácticamente En el 58 Si Y es parte De la frustración De lo que hablábamos Aquí comentando El programa De lo que fue El espíritu La fe La emoción Y sobre todo La esperanza Que nació el 23 de enero Y que fue defraudada Bueno Por 40 años De punto fisismo Y que ahora Nosotros estamos retomando Y que ha renacido Con mucha fuerza Bueno María Cristina Este es un diagnóstico Muy importante Es decir Vean ustedes Y oyen ustedes Más de 10 millones De personas En todo el país 128 De las ciudades De las más grandes Del país Y Caracas Y Caracas Pudiéramos aproximarnos A un promedio De 50% De personas Y de familias Que Viviendo allí En su humilde casa A veces en un rancho A veces en Si casas Que fueron un rancho Y la gente Ha venido mejorando En esos barrios Populares Populosos A veces marginados A veces sin servicio Pero ahí están Sobreviviendo De la tragedia Histórica Más grande De nuestra historia De los últimos 40 años Pues ahora nosotros Tenemos el plan Para dotarlos Porque no tienen Títulos de propiedad Hace poco Me decía Una viejita En Catia Una viejita Digo yo Con mucho cariño 95 de años Ella salió Fue a asomarse Para ir Y ahí me dijeron Mira Chávez Que está una anciana Allí Yo me paré Fui hasta allá Bajé una escalerita Y le di un beso Ella creo que es andina Y se vino hace 50 años o más Para Caracas Y ahí tiene Sus nietos Sus bisnietos Y uno mira Si allá hacia adentro Uno ve que hay Un cuartico Otro más allá Es como un conjunto De pequeños apartamentos Que ya han hecho ahí En un pequeño espacio Y arriba tienen Una platabanda Y ya están haciendo Planes para terminarla Entonces ella me decía Ay mijo ¿Y qué le dejo yo? Me preguntaba Por la propiedad De la tierra Porque como ellos oyen Este programa Y ellos Y eso está corriendo Por ahí Chávez ¿Y cuándo será eso? Porque además Como los han engañado Tanto Ellos preguntan Y vuelven a preguntar Y tienen razón ¿Será verdad? Pues sí les digo Es verdad Y aquí tenemos A María Cristina Repito Un equipo Y dinos María Cristina Decidimos Antenoche Firmar el decreto este Que aquí lo tenemos El 4 de febrero ¿No es? Sí, el 4 de febrero Dios mediano Decreto Pero son Anoche decíamos ¿Por qué no nos explicas tú La metódica Que hemos decidido? ¿Verdad? Después de la firma Del decreto Que será el 4 de febrero Hay un proceso Que ya comenzó Viene la firma Del decreto Y luego ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la señora? A ver Vamos presidente A empezar A partir Hemos estado hablando Con el equipo Venezolana de televisión Y de la radio nacional Vamos a empezar a hacer A partir Seguramente Saldrán al aire A partir del viernes De esta semana Una serie de micros En un horario Establecido Todos los días A la misma hora Porque hay que desplegar Una enorme estrategia De comunicación Para que La puesta en marcha De este plan Que es mucho más Que entregar Solo la tierra Es empezar A recuperar El urbanismo Es empezar A dotar A las comunidades De servicios públicos Es decir Tratar de unir Las dos ciudades La ciudad De los pobres De las que no tienen Servicios Y la ciudad De quienes podemos Disfrutar Unos servicios En mejores condiciones Entonces ese es El primer punto Es un plan Además Que requiere Información Mucha información Que circule Mucha información Porque tiene que haber Una profundísima Articulación Entre las propias Comunidades El gobierno Municipal Y el gobierno Nacional Si ello no es así Será de muy difícil Ejecución Claro Eso es muy importante Ustedes han comenzado A coordinar ya Con Freddy Por supuesto Y con José Vicente Rangel Ábalos también Ellos estaban en la reunión Ustedes dos estaban Claro Ustedes son factores Fundamentales Porque aquí hay Un elemento Que ya nos explicaban Allá María Cristina Un grupo de arquitectos Sociólogos Farruco Abogados Andrés Como Sinoco Andrés Etcétera Ellos nos explicaban Hicimos una muy muy bonita Y muy interesante Reunión Yo aprendí mucho En esa reunión Les agradezco mucho Porque tengo mucho más claro Ahora el panorama Jurídico La visión integral Fíjense Se trata Se trata De que Caracas Por ejemplo Caracas Una serie Una cantidad De hectáreas Donde están Asentados Estos barrios Pero resulta Que allí hay tierras Que son del Estado Nacional Hay tierras Que son del INAVI Por ejemplo Me explicaban Que todas las tierras Y terrenos Donde están construidos Los bloques Del 23 de Enero Y todas esas áreas Comunales Son del Gobierno Nacional Salinas Lomas de Urdaneta Todas son del INAVI Del INAVI Es decir El Gobierno Nacional Entonces ahí no hay problema No hay problema Digo yo De entrada Para el Gobierno Nacional Porque No requiere Sino la decisión Del Gobierno Nacional Y eso lo vamos a hacer De entrada Pero Luego hay un segundo nivel O un segundo espacio De terreno De tierra Que son propiedad De la Alcaldía Así es Son tierras municipales Por ejemplo ¿No tienen alguna Algún ejemplo Que podamos dar aquí De algún Bueno La mayoría De las tierras Ocupadas Por los barrios Y por los barrios No por las urbanizaciones Populares Son ejidos municipales Son ejidos municipales De hecho Jurídicamente Hay una tesis De que todas las tierras De Caracas Son de Caracas Son ejidos municipales Son ejidos municipales A excepción De algunas Que son de origen privado Este Y que están ubicadas También en comunidades De barrios Pero la mayoría Correcto Son municipales Y es posible Que haya algunos Algunos pequeños espacios Que sean privados Bueno Pero que están habitados Por Hace muchísimos años No vaya Mira No vaya a ser como una vez Yo tuve una discusión Que nunca olvidaré Con un terrateniente ¿No? En Apure Una discusión Allí Muy franca ¿No? Muy sincera A veces dura A veces más distendida Fue en su casa Cuando fui a visitarlo Como oficial Reclamándole Algunas actitudes En contra de los campesinos Y también de las tropas No dejaban pasar por ahí Imagínate tú Ellos no Trancaban ahí Con unos candados Y no dejaban pasar a nadie Derecho de no pasar Imagínate Y entonces Hay un río Que pasaba por allí Un caño Pero que es un río En verdad Un río Y ellos No, no Para pasar por ahí Tiene que tener permiso El dueño El caño cruza Yo tuve que ir Con la constitución La antigua Hablar con aquel señor A tratar de convencerlo Por la buena De que estaba equivocado No lo logré Entonces él me decía Por ejemplo Mire Con una prepotencia Pero infinita El pueblo de Lorza Eso es mío Me decía Porque todas esas tierras Eran de mi abuelo Y nosotros lo que hicimos Fue permitir Que hicieran ese pueblo ahí Fíjate hasta donde llega No la tergiversación Pero él estaba convencido De eso Y no había forma De sacarlo de allí Él decía Que tenían algún día Que pagarle Por haber hecho Un pueblo ahí No sé Un desconocimiento A lo que es el derecho Al municipio Etcétera Esa es la idea Del señor feudal Pues Que cree que Es una cultura Formada ahí Como una piedra Como una roca Ahora No vaya a ser Que salga por ahí Alguien a decir Que toda Katia es de él Porque Que la tierra Era privada No sé cuándo No Habrá algunos sectores Que estamos revisando Que pudieran ser Terrenos privados Entonces Lo que quiero decir Es que es un Conjunto de elementos Que hay que mirar Entonces Nosotros vamos a firmar Dijimos Un decreto El 4 de febrero Anunciando la voluntad política Ya está redactado Revisado En la Procuraduría General De la República Un equipo de expertos De juristas Pero vamos a abrir Un periodo de consulta Según dice la ley Un periodo de consulta En el cual Deben participar Sobre todo Las comunidades María Cristina ¿Por qué no nos hablas Un poco de ese periodo De consulta? ¿Cómo lo tenemos visualizado? Hablamos hablado De que el Palacio de Miraflores Va a ser uno de los centros Donde la gente va a ir Y otros más A inscribirse A registrarse A los comités De tierras urbanas En cada barrio Esto va a ser como Una mini constituyente De barrios De tierras ¿Qué tal? Que va a ir Muchísimo más allá De lo que dice La ley de administración pública La ley de administración pública El artículo 136 Lo único a lo que obliga Es abrir un registro Y la gente La gente interesada Va y hace una observación Y luego Se escucha a la gente Nosotros no vamos a abrir Solamente un registro Porque habrá a lo mejor Mucha gente que no va a ir Al registro Que no va a poder moverse No Vamos a estar Las instituciones públicas Todas las instituciones públicas Van a estar montadas Articuladas En este plan Junto con la alcaldía Del municipio Libertador Con la alcaldía Del municipio Sucre En principio Hasta que se masifique A todo el país Y montadísimos En los lugares En los sitios En las comunidades Aparte de eso Por supuesto El registro se abrirá En el Palacio de Miraflores En la Plaza Bolívar Seguramente el alcalde Bernal Y el alcalde José Vicente Albirán en sus respectivas Sedes también Y esos registros Pero iremos sobre todo A las comunidades Es importante destacar Presidente Para que todo el mundo Lo sepa Que la decisión Ya está tomada por usted Y la tomó Hace ya varios meses No el día de hoy O cuando usted firme El decreto Porque la decisión De regularizar La tenencia de la tierra Ya es un acto De justicia Y además que ha debido Hace muchísimos años Presidente Lo que en realidad Se va a someter A consulta No es esa decisión Que es de alguna manera Entrar nuevamente En el Estado de Derecho Y recomponer Lo que nunca debió Haber nacido mal Lo que siempre ha debido Estar hecho Bien hecho desde el principio Sino la metodología De cómo hacerlo Y sobre todo Abrir un espacio Para que la gente Se incorpore El otro día Conversando con usted Nos imaginábamos Y con Freddy Con José Vicente Nos imaginábamos A la gente Mediendo su casa Que todo el mundo Tenga su metro En la mano Y el día de medir Que todo el mundo Mida cuánto Yo le ando preguntando A todo el mundo Cuánto mide 40 por 20 50 por 10 Y entonces llenar Unas planillas Muy sencillas Presidente Muchísimo más sencillas Que las del impuesto Que tiene el CENIAT Unas más sencillas Que las de los bancos Unas planillas Sumamente sencillas Que cualquier persona Las va a poder llenar ¿Cómo se va a hacer María Cristina Por ejemplo Cuando haya Este conjunto De viviendas Que se hizo una En la Sobre el suelo Pero luego vino Otra familia Amiga O mi hijo O mi hija Se casó Y entonces otra familia Que está allá arriba En un segundo piso Y después viene otro Arriba Condominio Ajá ¿Cuál es la solución? Un condominio Sí, ya lo he dicho Freddy Ajá Sí, realmente Lo que está preguntando María Cristina Es que vamos a hacer Un catástrofe popular Así es Vamos a salirnos De la burocracia Esta del Estado Que uno toma una decisión Yo estoy emocionado Con el tema Vamos a pedir café Los catástrofes En un que se hacen ¿Quieres un café Mara Cristina? ¿Quieres un café? ¿Verdad? Que está como para brindar Con café Este es un tema bonito A mí me da una felicidad Muy grande Ustedes me hacen feliz Ustedes con 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 esas propuestas Esas ideas De verdad Porque Es justicia No puede ser Aquí no hubo Estado María Cristina lo decía Ah Rafael Aquí no había Estado Había un Estado Sí Pero para atender A los poderosos A un sector Pues Darle tratamiento preferencial A un sector Y el resto Marginado Pues para ellos No hubo ley No hubo Estado No hubo República No hubo crédito No hubo No hubo tierra Bueno Y ellos sobrevivieron Claro Es la fuerza de un pueblo Es un pueblo heroico Yo siempre lo he dicho Es el pueblo de Bolívar Es el pueblo de libertadores De creadores De forjadores Ahí está Vean las imágenes Ese es el producto De tantos años Y un pueblo Que ahora anda En revolución Y nada Ni nadie Podrá detenerlo Creo que tenemos Roberto Por allí que hay Está hablando El soberano Por todas partes Con las cacerolas Mira ¿Qué pasó con mi cacerola? Vale Pero me trajeron una Oye Yo pensé que era una Yo pensé que era una olla Con unas topas Que me traían aquí De Pero no No tiene nada Sino La fuerza del pueblo Claro que tiene Mira como suena ¿Qué tal? ¿Cómo sonará? Oye suena duro Por aquí Me falta práctica Por aquí es la cosa Me regalaron Me regalaron una pequeñita Que sonaba muchísimo Allá frente a la Asamblea Nacional Me han regalado una cacerola Pero una señora ¿Cómo sonaba esta bicha? Mira como se le da por aquí A veces se le da música Es una marcha militar Mira Ya yo inventé una marcha militar Yo no era de la banda De la banda de guerra Como ustedes saben ver Ajá Eso Así rapidito Mira como suena esa cacerola Las cacerolas del pueblo Todo el mundo El 23 de enero A las 8 de la noche Las cacerolas revolucionarias Va a temblar Caracas Para que vean lo que es un cacerolazo Eso si es verdad Bueno ¿Qué tenemos Roberto? Presidente Queremos saludar la presencia Del vicepresidente Diosdado Cabello Que ya hizo acto de presencia por acá Y ahora vamos a disfrutar Diosdado Cabello Aquí estamos entre María, Cristina, Iglesia Y Diosdado Diosdado Estamos salvados Bien acompañados A ver Vamos a disfrutar entonces Habla el Soberano Una vez más La participación del pueblo Habla el Soberano Yo me llamo Rubén Chirino Vivo aquí en la perroquia 23 de enero Tengo aproximadamente Viviendo aquí 37, 38 años Este Soy una persona Colaboradora aquí en la comunidad Este También Este Tengo mi bodega aquí Bodega al sur Invitando aquí El comandante El presidente de la república Para que visite mi bodega Para que vea como La comunidad está con Con él Y yo soy uno que lo apoyo Hasta la muerte Si es posible Yo con mi comandante Bueno Hasta donde él quiera Con todos los hierros Mi comandante Lo esperamos aquí En el barrio Sucre Para que se tome Un cafecito Con todos nosotros Salud Habla el Soberano Habla el Soberano Como centro Porque cuánta gente Va a una bodega Todos los días Mira Yo que Ya tú lo has dicho Y sé que eres un revolucionario Rubén En esa bodega Esa bodega debe ser A lo mejor ya lo es Pero por si no lo fuera O está comenzando a hacerlo Vamos a trabajar Con los círculos bolivarianos Alrededor de la bodega Toda persona Que vaya a la bodega Bueno Ahí le das tu folleto Lo inscribes Lo registres Lo invitas Y que él allá donde vive Forme otro círculo Y así se va haciendo La red Popular bolivariana Las redes de círculos bolivarianos Y organícense Rubén Además para este plan revolucionario De la democratización De la tierra urbana Ustedes van a ser Los dueños de la tierra Donde viven Donde hace años Están amando Donde han sufrido Donde han largado Lágrimas Sudor Y a veces hasta sangre Porque de esos barrios De estas barriadas Fue donde surgió El turbión revolucionario Del 27 de febrero De 1989 Que disparó luego La rebelión militar Patriótica y bolivariana Del 4 de febrero De 1992 Y luego la rebelión En la que Freddy Estaba metido Trabajando duro El 4 no nos conocíamos Pero luego Freddy Como ustedes recuerdan Pasó clandestino Con un grupo De policías revolucionarios Del grupo Z Se hizo rebelde Así como la canción Mexicana aquella Y ahí me volví rebelde Tuve que irme Pal monte Así hizo Freddy Se fue pal monte Se hizo rebelde Con su policía Con su sueño Por cierto que yo quiero A mi me dolió mucho La muerte de Luis Yo quiero Darle un recuerdo A Luis Uno de esos muchachos Policía Humilde De los barrios Y Luis estuvo conmigo Un tiempo Nacía de chofer Nacía comida Nacía de todo Estaba chiste Estaba chiste Cuidó mucho a mi hijo Hugo Cuando era un niño todavía Recuerdo a su esposa Hoy su viuda ¿Cómo se llama ella? Jamel Rodríguez Jamel Su niña chiquitita Que yo la cargué Y se nos murió Luis Joven Triste No hace un mes Mes y medio Mes y medio Yo no pude ir A su despedida Pero lo cargaré siempre En el corazón Uno de aquellos muchachos Que dejó todo Familia Muchachos pequeños Mujer Y su carrera de policía Y se fue Siguiendo a Freddy Fueron los días O los meses Previos al 27 de noviembre De 1992 Aquellos años Que años aquellos Que llevaremos para siempre Aquí En lo más profundo Del corazón Y nunca olvidaremos Esos muchachos Y muchachas Que se van quedando A veces en el camino Pero no se quedan Porque aquí los llevamos Con nosotros Para siempre Bueno Entonces Vimos en Caracas Este un pueblo Que se levanta Transmitir Y ahí llegue En la última La primera sigla Del año 80 Porque nosotros Porque nosotros Nosotros discutimos Durante varios años Sobre Miranda Y nos fuimos Y nos fuimos Y le digo Estos desesperados En San Carlos Uno decía Uno decía Bueno Hubiese sido mejor La muerte Decía yo O en los sótanos De Ladín Cuando ya nos llevaron No tanto en el San Carlos Porque ya estábamos juntos Entonces el grupo ¿Verdad? Y aquellos La capitanada Y los comandantes Y bueno Y así nos abrazábamos Y el dolor Pero estábamos juntos Pero luego nos llevaron A los sótanos De Ladín Y era cada uno Solo por allá En una celda fría En unos sótanos Entonces uno Uno se sentía Como muerto Hasta que comenzó A llegar eso Ese pueblo Comenzó a llegar De alguna manera Recuerdo A la viuda De mi compadre Ortiz Contreras En Paz de Cala Pienso que el presidente Nos está escuchando Escucha Lee Se informa Y es muy interesante Su nuevo cambio Pero Que sigan ese tono Veneziorano Necesitan Necesitamos mucha paz Y queremos paz La verdadera encuesta Muy bien Sí Siempre estoy oyendo Al país A las diversas Corrientes de opinión Y Ese discurso Del día 15 De enero Es un discurso ¿Cómo trabajamos En primer lugar Para él? Un discurso Y una circunstancia Un discurso Y una circunstancia O una circunstancia Y un discurso Yo fui a la asamblea nacional A cumplir con el mandato De la constitución Y a dar El mensaje anual De gestión Correspondiente Al año 2001 Y por supuesto Cumplí Estoy seguro Trabajamos mucho Con un buen equipo Preparando gráficos Exponiendo Y Sobre todo Informando A los venezolanos De los logros Más importantes Del gobierno Y más allá Del país En el año 2001 Ahora He oído Una serie de entrevistas De algunas personas Algunos les conozco Otros no les conozco Etcétera Algunos han dicho Por ejemplo Que es un cambio De discurso ¿No? No es un cambio De discurso Porque es que Chávez Decía Algunos de ellos Ha madurado ¿No? El hombre Y sus circunstancias Vendrán momentos En los cuales Chávez tendrá que rugir De nuevo A mí no vayan No vayan a pensar Que es que No, ahora Chávez maduró Entonces Ahora tiene un discurso Bueno Y bonito No, no, no Un discurso Para un fin Ahora Generalmente Generalmente Cuando aquí La situación Se pone tensa No es porque Yo inicie La tensión De la situación No es por eso Entonces No vaya a caer Alguien En el En el error De las simplificaciones Alguien las llamó Las terribles Simplificaciones Que depende De Chávez De Chávez Que si Chávez Habló bonito La bolsa sube Que si Chávez Arrugó la cara Entonces El riesgo País sube Que si Etcétera No, aquí La cosa es mucho Más compleja Que Chávez Yo una vez Yo una vez lo decía Si fuera Si fuera por Chávez Entonces yo andaría Vestido de monje Y cantando canciones Todo el día Para que entonces Bajara el riesgo País a cero Chávez anda cantando Mira, no hay riesgo Él se vistió de monje Mira Se metió a cura Una cosa de esas No, la cosa no es tan fácil Así Aquí en Venezuela Hay un conflicto Histórico Y yo uno de tantos Por eso hacía referencia Al artículo De Le Monde Diplomática Que toca El punto Más profundo De este conflicto En Venezuela Hay un proceso Revolucionario En marcha Ustedes deben recordar La última gira Que hicimos nosotros Que nos fuimos Hasta Moscú Y todos estos países Petroleros Y amigos La OPEP Y la no OPEP Y estuvimos por Europa En una visita De Estado Por países De tanta importancia Para Venezuela Como Francia Portugal Inglaterra Italia Austria Etcétera Y cuando llegamos Nosotros aquí Bueno Sorpresa Que si los empresarios Se alzaron Y desconocen La ley de tierras Y la rompieron En público Y que vamos A un paro Y yo bueno Y yo llegué ¿Qué pasó aquí? Si veníamos hablando Con ellos Discutiendo Dispuestos A entendernos Oyendo las diferencias Allá en el palacio Con la directiva De Fede Cámaras Y de otras asociaciones Y de repente Ellos son los que salieron A romper la ley Y dijeron Que no reconocían Cuando dije José Vicente Rangel Bueno Hombre Experiencia De trayectoria De diálogo Periodista Lo designo Allá en aquel acto Que hubo En un hotel capitalino Donde muchos empresarios Fueron A demostrar El apoyo Al gobierno Dije bueno De todos modos José Vicente Rangel Lo designo Como Encargado Del diálogo De una mesa De diálogo Y inmediatamente Respondieron Que no Que ellos no reconocían A ningún diálogo Ni a José Vicente Rangel Ni nada Bueno Y eso llevó A la situación Que llevó al país Pero fue Chávez El que la inició Con algún discurso Aguerrido O el atropello No, yo venía llegando No me había sentado En la silla todavía Estaba apenas Preparando mi informe Al país De las reuniones Y los logros De esa gira Cuando fui sorprendido En verdad Por la actitud De estas cupulares Y ellos luego Entonces Que si vamos A una huelga general Y entonces Comenzaron a conspirar Miren El día 9 de diciembre Un día antes Del paro Convocado Por estas cúpulas Se fue Mucha gente Rico Algunos banqueros En sus aviones privados A algunas islas Del Caribe Es que ellos En verdad Estaban Convencidos De que Es que yo caía Ese día Que faltaba Era empujar A Chávez Para que cayera Ah bueno Y ustedes creen Que yo me voy a quedar Entonces de brazos cruzados Ante el atropello Ante la conspiración Que no es contra mí Es contra un gobierno Legítimamente constituido Ante el atropello A través de Buena parte De los medios De comunicación La mentira El vejamen Al Estado La falta de respeto Al pueblo Que yo voy a quedarme callado No Yo soy un combatiente Más de esta batalla Entonces Bueno Seguiré Enfrentado A lo que tenga Que enfrentar Y asumiendo Mis responsabilidades El discurso Del día 15 De enero Fue un discurso Para una circunstancia No es que haya Un cambio de discurso Ni que Chávez Maduro No bueno Cada quien tiene libertad De interpretarlo Como quiera Es Chávez Y sus circunstancias Enfrentando Lo que tenga Que enfrentar Ahora Si aquí Dejan la conspiradera Estas cúrpulas Dentro del país Apoyadas por el capo Aquel Carlos Andrés Pérez Y su dinero Mal habido Y algunos sectores Aquí en Venezuela Que no quieren Seguir pagando impuestos Que andan buscando Un Pinochet Y andan haciéndolo Yo le hago un llamado A los militares Venezolanos Como siempre Se los he hecho A mis hermanos de armas Algunos de ellos Están aquí Si en alguna ocasión La fuerza armada Aquí está dignificada Como hoy Al servicio No de un hombre Ni de un partido Ni de una Inmoralidad Como aquí lo hubo Aquí hubo Fuerzas armadas Recomandadas Por Barragana Eso es muy reciente Aquí hubo Bueno Una corrupción Descarada Por todos lados Se utilizó La fuerza armada Contra el pueblo Para atropellarlo Para amedrentarlo Para coaccionarlo Para amenazarlo Y hasta para liquidarlo Muchas veces Ahora Estamos y hemos retomado El camino De una fuerza armada Bolivariana Una fuerza armada Para un pueblo En función de un mandato Constitucional Y de un mandato Histórico Bolívar en Santa Marta Los militares Deben empuñar Su espada Para defender Las garantías Sociales Entonces que nadie Se vaya a equivocar Porque esta Conspiración Que anda en marcha Anda tratando De alebrestar Militares activos Andan tratando De meterse Por cuarteles Andan lanzando Esa operación De guerra psicológica De todos los días Para tratar De lograr Lo que ya decía Nuestro amigo Pedro de Barquisimeto De que una mentira Repetida Cien veces Se va convirtiendo En verdad Hay gente que empieza A creer Que puede ser verdad Que Chávez Tiene acuerdo Con la guerrilla Colombiana Que Chávez Está implantando Aquí un sistema Dictatorial Que Chávez Lleva al país A la locura Etcétera Etcétera Entonces Ante tal atropello Bueno yo le hago Un llamado Y le pido A los venezolanos Que le hagan Un llamado A la ponderación A la cooperación A la lealtad Con el país A estos pequeños Porque son muy pequeños Sectores Pero que tienen Un poder Importante Económico Mediático Contactos Internacionales Etcétera Entonces ellos Son los que producen Esas situaciones De conflicto Nosotros hemos Pasado situaciones Muy duras Y hemos Mantenido La firmeza La capacidad De diálogo Nunca la hemos Perdido Ni la perderemos Nunca hemos Cerrado canales De diálogo Todo lo contrario Desde mucho Tiempo atrás Venimos dialogando Con el país Cuando nosotros Asumimos por ejemplo La responsabilidad De ir a elecciones ¿Qué fue? ¿Eso fue producto De qué? De oír al país Más allá De lo que está Presupuestado Este año Dos billones Cuatrocientos Cuarenta mil millones Esto para darle Mayor fortaleza Es conveniente Decir Que Hemos tenido Mucho cuidado En que esto No afecte A las clases Populares Sobre todo Y a las clases Medias Por ejemplo Para el impuesto Al débito bancario Están exentos Las personas Naturales Cuyos titulares Realicen débitos O retiros Mensuales Menores De cuatrocientos Veintidós mil Cuatrocientos Bolívares Los que retiren En un mes Si los trabajadores Los obreros No van a pagar Ese impuesto Porque nunca Van a retirar Más de cuatrocientos Veintidós mil Cuatrocientos Bolívares A menos que se gane Un premio de la lotería O una cosa de esas Bueno No van a pagar El IVA Aquí está Perdón El impuesto Al débito bancario Sobre todo La protección A los que menos ganan Lo mismo pasa Con el impuesto Al valor agregado Se mantienen Las excepciones Exenciones De todos los bienes De consumo De primera necesidad Es decir Alimentos No se va a afectar El sector Alimentos Se mantienen Las exenciones De los servicios Básicos Tales como servicios Educativos Servicios médicos Esos no van a pagar El IVA Pero Estamos incrementando La base De recaudación Y eso nos va a permitir Fortalecer El fisco nacional Para continuar Redistribuyendo El ingreso Y avanzando Hacia mayores Y mejores Situaciones De justicia Ah perdón Aquí llegó Algo importante También El programa Yo sé que es largo ¿Cómo hacemos? Si son tantas cosas ¿Cuánto tiempo va allá? Cuatro horas Y media Estamos terminando Esto es muy importante Por allí estaba por leerles Una carta que nos llegó De Santiago de Chile Es que el pueblo Tiene que estar informado De esto La juventud chilena Organizada En movimientos revolucionarios En movimientos de integración Ha hecho llegar un comunicado De apoyo Claro Porque como sale por la prensa mundial Que si Chávez está caído Que si la oposición Lo tiene listo Alguna gente se preocupa Y comienza entonces A surgir ahora Como producto De todos estos ataques Una solidaridad Internacional Que cruza los mares Que cruza las montañas Ya no es el pueblo Venezolano solo Es que los pueblos De América Están atentos A lo que está pasando En Venezuela Desde Chile Agradecemos A la juventud Chilena Su solidaridad Pronto traeré la carta Y la voy a leer Pero también nos llegó esto De Colombia De Bucaramanga Esto llegó en diciembre En esos días Era 6 de diciembre De 2001 Le hicieron llegar A nuestra cónsula En Bucaramanga Esta carta Estimada cónsul Al conmemorarse El tercer aniversario De la revolución Sin paredón ¿Vean como llaman ellos? Revolución sin paredón Que cosa tan bonita ¿No? Que llevó al poder Al presidente Hugo Rafael Chávez Hacemos llegar Nuestro latinoamericano Saludo al pueblo Y al gobierno De la República Bolivariana de Venezuela Queremos también En este día Manifestarle Nuestro respaldo Fraternal y solidario Al gobierno De la Quinta República En estos momentos De prueba Para el proyecto Bolivariano Invitándolo A escuchar Las justas reclamaciones De los pobres Y marginados Pero a utilizar Mano dura Contra los escuálidos Y viudos Del poder ¿No te das cuenta De lo que te dije Freddy? Los escuálidos Se internacionalizaron Ya los conocen así Son famosos Son famosos Debería estar agradecidos Tanta gente que busca la fama ¿Verdad? Los hemos hecho famosos Hasta ¿Cómo se dice escuálidos En inglés? Allá en Nueva York Un periodista me hablaba What's your opinion About escuálidos? Pero yo ¿Cómo se dice escuálidos En inglés? ¿Quién habla inglés aquí? Jorge Tú hablas inglés Ahí está Jorge Castillo Yo sé que tú hablas inglés Muy bien ¿Cómo se dice escuálidos En inglés? Ahí me poncho Ese término Ponchado Ese término Si no lo conoces Bueno Yo y un periodista Jorge En Nueva York Porque había unos escuálidos Tocando por allá En una cacerola ¿No? President What's your opinion About escuálidos And how And etc No Se han hecho famosos Vean como lo llaman En Colombia también Contra los escuálidos Y viudos del poder Como periodistas Y comunicadores sociales Colombianos Respaldamos Las profundas Transformaciones Que la revolución Bolivariana Está realizando Y debe continuar Ejecutando En la patria Del libertador Simón Bolívar President Chávez Ni un paso atrás Siempre adelante Y lo que ha de ser Que sea Esto es de Gaitán Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley Y respetando La virtud Y honor Y un grupo De periodistas Colombianos Firman Este comunicado Que quiero que Aplaudamos En reconocimiento A la solidaridad De nuestros hermanos De Colombia Y vamos a responder Esta comunicación Y hacer contacto Con ellos Gente solidaria No les digo pues Que en París Un muchacho Que mide como dos metros Del color Más o menos De Aristóbulo Con una vestimenta Propia De su país Yo lo vi por allá Muy movido En la Sorbona Recogiendo firmas Y cosas Y me lo presentan Y le digo ¿Cómo estás? ¿Y quién eres tú? Y me dice I am Of the Bolivarian Movement ¿De dónde? Del África Un movimiento bolivariano Del África Están haciendo cosas Y movimientos Por todos lados Bueno Vamos a ir ahora A informar la agenda Porque nos vamos A entregar los créditos ¿No Freddy? Así es ¿Aquí mismo dónde? Ya nos están esperando ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos? Vamos a caminar Desde la Plaza Bolívar A Cristo Rey Ya está la gente esperando Unos 20 kilómetros serán Más o menos No tanto Como kilómetros Pero vamos a caminar Desde la Plaza Bolívar De 23 de Enero En el Bloque 7 En el Bloque 7 Hasta la Plaza Cristo Rey Hasta la Plaza Cristo Rey Y hay una multitud Hace horas esperando Yo sé Desde esta mañana Mira cómo están En las azoteas El pueblo Del 23 de Enero En la calle Ahí está el pueblo El pueblo Mira esto es parecido A lo de Katia Full Sí, full de gente La agenda Bueno Vamos a la agenda pues Me tienen hace como una hora Diciendo que la agenda Que la agenda Y yo no les hago caso Me hago el loco No me hago más el loco Y voy a leer La agenda Me hago ¿Cómo se dice? El museo de dónde? Como que el museo de Valera ¿No es? La agenda Hoy es cuánto? 20 Bueno Aquí estamos Domingo 20 Misión cumplida Y esta tarde Cumpliremos la misión aquí Entregando los créditos Y poniendo en marcha El plan 23 de Enero En Caracas Luego Mañana Lunes 21 de Enero Mañana es Día de Santa Inés Mi abuela Rosa Inés Cumplía años Cumple años Mañana Ella nació en 1913 Y por eso se llamaba Rosa Inés Mañana nunca se me olvidará 21 de Enero Bueno 21 de Enero Mañana estaremos a mediodía En el brindis Del más más El acto fue muy bueno Ayer ¿Verdad? Ah ¿Lo suspendieron? Ajá Porque ellos me dijeron Que iban a hacer más bien Actos populares En vez de brindis Yo lo tenía notado aquí Porque era una idea original Pero ayer asistimos Y felicito Y aplaudimos a la gente Del más más Y que sigan adelante Fortaleciendo Las bases Y un nuevo liderazgo Auténtico En el más más Está con la revolución Retomando las banderas Del más Las banderas auténticas Bueno Luego estaré recibiendo En la tarde A una delegación De China Viene una delegación China Que va a estar aquí En Venezuela Varios días Sobre todo Van a ir Por el estado Lara ¿Por qué? Porque van a trabajar Con un proyecto De CISAL Incluso Los chinos Que Lo ha dicho Yancemin Hermanos somos Y aliados En esta revolución Quieren venir A instalar Una planta De procesamiento De CISAL En Lara Donde hay tierras Muy buenas Para la siembra Y producción De CISAL Los chinos Están muy interesados Y además Para el mercado Internacional Es Venezuela Como punto fuerte Para la producción Y el procesamiento Del CISAL Para el consumo Allá en el Asia Y también En América Un proyecto De envergadura Inversiones Para Venezuela Luego estaremos Reunidos Con un grupo De periodistas Y el vicepresidente De la república Ya anocheciendo Y por la noche Voy a recibir En audiencia Al señor Contralor General De la república Porque decididos Estamos a cerrar Filas Y a fortalecer Como ya lo he dicho La lucha Contra el demonio De la corrupción Que se mete Y tiene una capacidad De meterse Por muchas partes El 22 de enero Estaré Bueno Recibiendo cuentas De ministros Trabajando con los planes Del 2002 Y en la tarde Estaré dándole una entrevista A una periodista Irlandesa De televisión King Bachtley Para un documental Sobre la revolución Bolivariana En la noche Reunión con Sectores De la economía nacional Decididos Como estamos A continuar Abriendo canales Consolidando Alianzas Yo le sigo Haciendo un llamado A los verdaderos Empresarios A los empresarios Que emprenden A los empresarios Que producen Vamos a trabajar En el marco De la constitución Y las leyes Vamos a levantar La pequeña La mediana industria Este año Lo hemos declarado El año De la consolidación De la pequeña Y la mediana industria Vamos a levantar El turismo La agricultura La infraestructura Vamos a producir A continuar Levantando La producción nacional Así que seguiremos Hablando con ellos Y trabajando juntos Luego recibiré En la noche También al defensor Del pueblo En audiencia Para oírle Sus planteamientos Sus necesidades Para apoyarle Como jefe Del estado Y como responsable Conjuntamente Con ellos De los derechos Del pueblo Los derechos Humanos Esa noche Estaremos revisando Ya la parte final De la aduana De la guaira Acto que no pudimos Hacer la semana pasada Pero que pronto Lo haremos Porque es una aduana Que ya está Modernizada Proceso que comenzó El año pasado Y es la primera De las aduanas Modernizada Tecnificada El miércoles Estaremos revisando También cuentas De los ministros Planes de gobierno El MBR 200 Tiene reunión Con nosotros La directiva Del MBR 200 Que sigue creciendo Círculos bolivarianos Por todas partes El jueves 24 de enero Bueno Perdón El viernes 23 El miércoles 23 En la marcha La gran marcha De los patriotas Estaremos a las 6 En la iglesia Cristo Rey Así es En la cañada En la cañada Estaremos luego A las 8 y media Concentrándonos todos allí En el rincón del taxista Yo los espero Miraflores un poco más tarde Y nos vamos a la asamblea Y luego volvemos a Palacio A una fiesta popular allí Y a un discurso Y a unos discursos Y a un encuentro patriótico Y luego en la noche Mire El gran cacerolazo patriótico El verdadero cacerolazo Eso será El miércoles 23 de enero Déjame revisar una cosa aquí Que me ha llegado Una pequeña duda Que no quiero Ajá Acto en el 23 de enero Correcto Luego el jueves 24 En la mañana Voy a saludar Al cuerpo diplomático Acreditado en Venezuela Un acto protocolar De todos los años El saludo de año nuevo A todos los embajadores Comenzando Con nuestro amigo El nuncio apostólico De su santidad Juan Pablo II En Venezuela Quien ha dado Unas declaraciones muy buenas Recientemente Recogidas Por Creo que por un solo Periódico Los demás No lo recogieron Porque quizás no les conviene A su línea editorial Pero muy Centrado Nuestro amigo El nuncio apostólico A quien saludamos Desde aquí Y a todos los embajadores De todo el mundo En Venezuela Luego estaré Recibiendo cartas Credenciales Ese va a ser un día Muy diplomático Cartas credenciales En la tarde De seis embajadores De seis países Acreditados Que están llegando Al país Han llegado Al país Luego le daré Una entrevista A unas jóvenes Que están haciendo Un trabajo De investigación En la Universidad Central de Venezuela Y están haciendo Una tesis Sobre todas Estas cosas Que están pasando Más tarde Me reuniré Con un grupo De productores De Huarico Del estado Huarico Esos productores Del campo Que ahora muchos Se están dando cuenta De que los tenían engañados Que si la ley de tierra Iba a atropellarlos No Ahora que la están leyendo Que la están interpretando Después que pasó Todo lo que pasó Y la gran manipulación Y el engaño A través de algunos medios De comunicación Y algunos falsos dirigentes Que no son productores La mayoría Bueno resulta Que están volviendo A la calma Están leyendo las cosas Y están descubriendo Lo que es Que la ley de tierra Más bien lo favorece Porque si usted tiene 10 mil hectáreas O 15 mil hectáreas Pero está trabajando Y las tiene en producción Usted nadie le va a tocar Una hectárea Ni un pelo A su producción Todo lo contrario Y el objetivo Es producir más Para el pueblo Y para la exportación También Bueno así que Los voy a recibir Y dirigentes De Fedeagro Que ahora Repito Están asumiendo Esto con una Objetividad Y con realismo Bueno Luego Voy a recibir Un grupo de empresarios De los Estados Unidos De Norteamérica Que vienen a Venezuela Una delegación Empresarial Dispuestos E interesados Ustedes saben muy bien Que Venezuela Se ha convertido En uno de los países Más sólidos Del continente Americano Para las inversiones Y el viernes 25 Estaremos en Guayana Algo muy importante Va a pasar ese día Vamos a colocar La primera piedra Del complejo Hidroeléctrico Tocoma Para continuar Elevando el nivel De producción Hidroeléctrica De Venezuela Es el desarrollo Es la continuación Del desarrollo Del potencial Del Caroni Allá estaremos Vamos a visitar También la represa De Caruachi La hemos actualizado Eso estaba retardado Paralizado Conflictos laborales Ahí no se podía Ni trabajar Felicito al general De división Francisco Rangel Gómez Presidente de la CBG Y todos sus equipos Ha retornado A la paz laboral Salvo algunos conflictos Que siempre están allí Pero ahí En la represa Caruachi Eso estaba atrasado Estaba en peligro Incluso la obra Algunas empresas Internacionales Habían amenazado Con retirarse Hemos intervenido El general Rangel Su equipo El gobierno Y ahí se logró La paz laboral Y se actualizó La obra Y adelante Va la represa De Caruachi Y vamos a comenzar La otra La de Tocoma Con inversiones Internacionales De importancia Ya lo anunciaremos Desde allí Y luego Vamos a visitar También el segundo Puente sobre Lorinoco Es decir Él no existe todavía Pero ya las obras Arrancaron Y están bastante Adelantadas Por encima Del cronograma Establecido Y esas son Inversiones Internacionales Empleo Y sobre todo Una obra Que tenía casi 20 años Esperando El segundo Puente Sobre el río Orinoco El sábado 26 Daremos un brinco Desde Guayana Hasta los Andes Más allá de los Andes Ya en el Piedemonte Del otro lado Hacia el ¿Cómo se llama? La costa oriental Estaremos en el Vigía Estado Mérida Allá vamos a hacer Un acto De lanzamiento De una ley De las benditas Leyes habilitantes La ley De zonas Especiales Ahí estaremos Ley del desarrollo De las zonas Económicas especiales Y ahí estaremos Lanzando la ley Anunciando Algunas medidas Ya yo he anunciado Al general Itriago Tineo Comandante De la guarnición De San Cristóbal Y de la segunda División de Infantería Como El ente Ejecutor De esa zona Sur Del lago De Maracaibo Que incluye Los estados Mérida Táchira Y Trujillo La parte occidental Está Adyacente Y forma parte De esa gran región De la zona sur Del lago De Maracaibo Ahí le rendiremos Homenaje póstumo A unos mártires A mártires De luchadores Agraristas Por la justicia Que han perecido Especialmente El último de ellos Ordenamos una investigación El compatriota Luis Mora Que fue asesinado Eso no va a quedar En vano Así lo hemos dicho Vamos a rendirle Un homenaje póstumo Un luchador social Un campesino Que ahora está luchando Estaba luchando Junto al pueblo Junto a los campesinos Llegó un grupo de personas Lo sacaron de su casa Y lo mataron ahí Cobardemente Delante de sus hijos Y de su mujer Eso no va a quedar en vano La DICIP Está metida a fondo En este caso Le he dicho A Carlos Aguilera Y por allá estaba Antier La Guardia Nacional La Inteligencia Militar La Dirección de Inteligencia Militar Está metida en el caso Que no crean Los que pretenden Amedrentar a nuestros campesinos Que van a lograrlo No Y les hago un llamado Y esto no va a quedar en vano No va a quedar En vano Este crimen Como ningún otro Así que ahí Haremos un homenaje A estos mártires Allá en el Vigía Esto va a ser el sábado Y el domingo 27 de enero Entonces haremos A lo presidente En el Estado Mérida Allá estaremos en Mérida Porque vamos a hacer Un gran acto De lanzamiento De la ley De turismo Otra de las leyes Habilitantes Y especialmente Porque en Mérida Hay una zona De desarrollo Turístico Recientemente Hemos aprobado Un proyecto Y Mérida Pues es una zona Turística Por excelencia Y allí estaremos Seguramente Con el gobernador Florencio Porras Echesuría Y con ese pueblo Merideño En esa ciudad Mérida De los caballeros ¿No es que llaman? La ciudad de los caballeros Pero también hay muchas damas allá Y todas son muy lindas Y sobre todo Una ciudad Muy joven Una ciudad De gente Trabajadora Estudiosa La Universidad de los Andes Allá Están los estudiantes Revolucionarios De la Universidad de los Andes Le enviamos un saludo comprometido Y a todos los productores Los campesinos Del Estado de Mérida Estaremos con ustedes Y con los empresarios Del turismo Y con esos sectores Que juntos Haremos la Venezuela Haremos la Venezuela Bolivariana Ahora si nos vamos Nos vamos Pero volveremos Vamos a entregar los créditos Vamos a caminar Vamos a darle la mano Y a confundirnos En un solo ente Hermoso Y vibrante Con el pueblo Del 23 de Enero Con el pueblo de Caracas Con el pueblo de Venezuela Muchas gracias Rafael Vargas Muchas gracias Al equipo de Aló Presidente A Radio Nacional de Venezuela Muchas gracias A Venezolanas de Televisión Y a todas las emisoras Que se han unido Voluntariamente Este domingo Muchas gracias A todo este pueblo Que nos ha acompañado Gracias María Cristina Iglesias Gracias a Freddy Bernal Gracias a todos ustedes Desde aquí Desde el Observatorio Cajigal Para toda Venezuela Adelante Muy buenas tardes Felicidades Y adelante A paso De vencedores Adelante Muy buenas tardes Muchísimas gracias Hasta el próximo domingo El baile de las frutas El baile ha comenzado Van llegando las parejas El mamel tocando el arpa Y cribijú Las maracas Caimito le daba al cuatro De una manera sencilla Siempre picándole el ojo A su novia la fresilla La piña y el tamarindo Se enlazan por la cintura Con un lindo cinturón El mango y la guayaba Agarrados de la mano Con su vestido amarillo Se pasean por el salón La naranja muy celosa Discute con su prima mandarina Porque le llevó su novio A casa de la vecina Viene llegando el mirey Con su nariz afilada Que parecía un erizo Buscando a su esposa Pumagada Que se vino sin permiso La manzana y la granada Son las lindas mesoneras A la urube playa Le gritaban desde afuera No me pasaron tarjetas Condenadas traicioneras Y llegó el cotoperis Con un arrastro de cerveza Sacó a bailar la cereza Como no quiso bailar Le dio un palo en la cabeza El dispero y el jovo Llegaron en su defensa ¿Quién es el que le ha pegado? A mi hermana la cereza Y la caña derechita Murmurada Que parecía una peinilla Ya le voy a meter Un palo a una rodilla El limón y el rastro Llegaron muy apurados Repartiendo palo y palo Y la tuna dando hiris ¡Ay, ay! Y yo lo sabía del candón Y yo que no era fruta Miraba desde el fogón Ya había comido un pavo Y también un litro de ron La República Bolivariana de Venezuela A través del circuito nacional RNV Presentó Aló, presidente El programa de opinión Del primer mandatario nacional Hugo Chávez Frías Aló, presidente Una transmisión conjunta Del circuito RNV Y venezolana de televisión Con señal libre Vía satélite Intelsat 806 Para el mundo Aló, presidente Escribe la historia Del nuevo milenio Que alguien mandó Y después llegó Bueno, la familia Y también trajeron Y después por fin Se rompió el bloqueo Y empezó a llegar Y empezó a llegar la prensa Y nos llevaron un televisorcito Y empezamos a percibir Y empezamos a percibir eso Y empezamos a percibir eso que tú dices ¿Cómo olvidar aquel carnaval del 92? Donde todos los niños andaban Casi todos los niños De soldados Yo recuerdo Una entrevista Que le hace una periodista A un niño En la calle Y lo vi por televisión Ya en el San Carlos ¿No? En ese carnaval Mira, ¿y tú andas disfrazado? Le pregunta Entrevistándolo en la calle ¿Y tú andas disfrazado al niño? Sí, sí Yo ando disfrazado Pero con una cara el niño ¿No? 7, 8 años Y le pregunta ¿Y de qué andas disfrazado? Entonces el carajito Sí El carajito Le responde con aquella viveza Le dice Tú eres boba Tú no ves que soy Chávez Ah No Y entonces ¿Y quién es Chávez? Y le pregunta ¿Y quién es Chávez? Bueno Chávez anda en las matas, chica Anda en las matas Él anda por ahí en las matas Bueno, yo recuerdo Aquella cosa tan bonita Pero en verdad Pues no era Chávez Es el reconocimiento de un pueblo A esa rebelión Que fue producto Porque como bien lo dice María Cristina El pueblo salió Un alarido que fue Amordazado Y masacrado Luego viene la corriente De militares patriotas Por eso cuando alguien dice Que si yo estoy utilizando La fuerza armada Para un proyecto personal Ideológico Mentira Antes sí ocurría eso Cuando nos utilizaron A nosotros los militares Para reprimir a ese pueblo Al servicio de la cobardía Sí Exacto Y al servicio Violando Leyes Derechos humanos Yo lo decía María Cristina Y por eso me valió Muchas reprimendas Después del 27 de febrero Yo decía En los cuarteles Nos cayó la maldición Bolivariana Bolívar lo dijo un día Maldito el soldado Que vuelva sus armas Contra su propio pueblo Entonces Bueno Te agradezco tu comentario Y hoy estamos aquí A pocos días Del 23 de enero Vamos todos Ahí tenemos ya El croquis El llamado Que me hicieron El croquis Que lo hice No lo agarraste tú Rafael No Hice yo la carpeta Con el croquis Porque quiero Enseñarle otra vez A la gente Donde nos vamos a concentrar Freddy Va a ser ahí En el rincón del taxista En el rincón del taxista Se perdió el croquis Pero no importa Ustedes saben donde es La entrada por La avenida Sucre Entrada por la avenida Sucre Aquí está Apareció Gracias Rafael Vean ustedes El 23 de enero Vamos a comenzar En la mañana Muy temprano A las 6 de la mañana En la iglesia En la iglesia San Francisco De la Cañada Ahí es que está El padre Francisco Francisco Perdón Francisco Rondón Yo le había cambiado El nombre Claro Francisco Que era el padre Era el párroco De allá de Coche Ese fue el que bautizó Del valle Al hijo mío En la clandestinidad Ah ya Claro A Tamaní Cuando nos hicimos Compadre a Tamaní A Tamaní Si es verdad Freddy andaba clandestino todavía Así es Y entonces yo Yo soy padrino De Tamaní Mi ahijado Ya está grandote Es grande Si tiene novia ya Así es Ese muchacho salió Pero muy avispado Es un avión Dios lo bendiga Y lo cuide Y a mi comadre Y lo bautizamos Escondido Y lo bautizó El padre Francisco Rondón Recuerdo que la mamá De Francisco Hace unas arepas Muy ricas Allá nos escondíamos Nosotros Y allá comíamos Arepas rellenas En el valle ¿No era? En coche En coche En coche Bueno saludamos a Francisco A su mamá Muchos recuerdos Y a todo ese grupo De monjas De sacerdotes Que andan Con esta revolución De hace Desde Cristo Pues Andan por el camino De Cristo El camino De la redención Del pueblo Bueno Así que estaremos En una misa A las 6 de la mañana En la iglesia Vamos todos a esa iglesia San Francisco De la Cañada Aquí en el 23 de enero Aniversario Luego a las 8 y 30 Comienza la concentración Popular Allá donde dijo Freddy El rincón del taxista En agua salud Claro Vamos a concentrarnos Haciendo una columna Larga Todos con banderas Todos con boinas Todos con sus símbolos Con sus pancartas Con su gente Con su amor Con su fe Unidos todos La gran unión De los revolucionarios Vamos a hacer una gran marcha Que aquí está graficada En este croquis Saldremos Aquí estamos En agua salud Aquí va a ser la Esta es la avenida Sucre Así es Entonces vamos en sentido contrario O sea vamos hacia el este No en sentido contrario Vamos en el sentido Correcto Vamos Hacia El este Por la avenida Sucre Pasaremos Por el palacio De Miraflores Que es el punto 2 Esta marcha aquí ¿Cuántos kilómetros Habrá de aquí Aquí más o menos Corto Quizá un Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Bueno ahí estaré yo Esperándolos Frente al palacio Ahí me sumo a la marcha Y nos vamos Seguimos por la misma avenida Como dicen en mi pueblo Doblamos aquí a la derecha Rumbo a la asamblea nacional Al parlamento Donde estaremos llegando Bueno será Que a las 10 11 de la mañana Aproximadamente Si Allí habrá una sesión Una sesión Solemne De la asamblea nacional En honor Al 23 de enero Como fecha Esa no es una fecha A década No Una fecha Del pueblo Revolucionario Vamos a poner las cosas En su justo lugar Como aquella canción Como es que dice la canción Esa Quien se quiere casar No como es Se ponga la mesa En su santo lugar Usted que dice eso Una canción El punto 3 Es la asamblea nacional Y luego De esa marcha Y llegada al palacio Legislativo Nos venimos a palacio Yo los espero de nuevo Aquí en el palacio De Miraflores Ahí vamos a colocar Una tarima ¿No es? Así es Y hay bueno Una reunión Una fiesta popular Cacerolas A lo largo de la marcha Coetones Banderas El pueblo En la calle Como debe ser El 23 de enero Y en la noche Mire Aquí está la bicha En la noche A las 8 de la noche Cacerolas Bolivarianas ¿Ah? ¿Cómo? Ah, la grandota Pero como se la llevaron Agarro esta Las cacerolas Todo Esto sí va a ser Un verdadero Y sublime Cacerolazo Eso sí va a temblar Caracas Como aquella vez Estábamos nosotros En prisión Claro Y ustedes organizaron El cacerolazo Del 10 De marzo 8 de marzo De marzo El 8 El 8 El 8 El 8 a las 8 El 8 a las 8 ¿No era el 10 a las 10? No, no El 8 a las 8 Oye, 10 Son las 10 Vete ya, Carlos Andrés Claro Yo recuerdo Si nosotros en el San Carlos Tocábamos cacerolas El 8 a las 8 fue el 8 Exacto Ese fue otro 8 Bueno, el 10 Dale Llegó la bicha Vale Esta es la propia ¿De quién es esta bicha? De aquí Eso Mira como suena sabroso Vale Cacerola Del pueblo Bueno, miren Entonces A las 8 de la noche Bueno, hablando de Carlos Andrés Se ha demostrado Quién es el jefe de la oposición Ahí está Un trío Carlos Andrés Pérez Carlos Ortega Que es un adeco Hasta los huesos De los pupilos De Carlos Andrés Pérez Ahí está la historia Aquí nos conocemos toditos Aquí nos conocemos toditos Que nadie se va a estar enmascarando ahora Después de tanta cosa Por más que te tongonés Siempre se te ve el bojote Y ahora Sí El cura San Juan de Dios Le dijo a su monigote Por más que te tongonés Siempre se te ve el bojote Y el otro es ahora El Pedro Carmona Pedro Carmona Estanga Ahí está Ahí está el trípode Que está tratando De aglutinar Al partido Todos los partidos Del puntofijismo Y sus aliados Y sus aliados Y además tienen Miren Muchos billetes Billetes Están publicando cosas Haciendo esfuerzo Bueno Háganlo De todos modos Desde aquí Desde esta tribuna De aló presidente Yo les diré Todos los domingos Verdades Ahí está clarito Este Esta grabación Que salió publicada Por allí Salió a la prensa Salió a la radio A la televisión Que si es delito O no Bueno Que lo investiguen Esto le corresponde Al poder judicial Pero ese no es el problema El problema De fondo aquí Y que han tratado De Pasarlo Por debajo de la mesa Es que ha quedado Demostrado De manera contundente Y firme Que el que está Cochando Dirigiendo la oposición Tratando de unificarla Es Carlos Andrés Pérez Vean como le dice En el video No lo tenemos por ahí ¿Por qué no lo oímos chicos? Más adelantito Lo vamos a ver Y hacemos un comentario Mientras tanto Creo que tenemos Un Elemento O unas imágenes ¿No Roberto? Así es presidente ¿Qué imágenes tenemos por allí? Un video que muestra Lo que se está haciendo En positivo En esta revolución Por el 23 de enero Así se llama Revolucionando al 23 de enero Revolucionando al 23 de enero Bueno yo soy Pivo Márquez Soy nacido y criado Soy nacido y criado aquí En esta populosa parroquia En esta populosa parroquia Este es el bloque 34 Con mis amigos de infancia Y bueno Muy contento De poder celebrar Este nuevo aniversario Del 23 de enero Desde ahora vivo En París Estoy haciendo trabajo En Europa Y en todo el mundo Viajando a Nueva York Pero toda la fuerza Viene de aquí De esta parroquia El 23 de enero Entonces bueno Ahorita vamos a tocar aquí Con los amigos Un poquito Para que vean Que sea así Mi nombre es Roba García Soy el instructor De CUC Zuluán De Escuela de Artes Marciales Aquí en la parroquia 23 de enero Gracias al apoyo De la Fundación Cultural De Timón Bolívar Estamos logrando pues Que todos nuestros jóvenes Se incorporen A este programa deportivo Entre ambas jóvenes De corta edad Hasta adultos Gracias a este apoyo Que nos han dado Nos hemos podido Absorber Toda la población infantil De acá De la zona Y Esperamos continuar Con este programa Muchas gracias Mi nombre es Dori de Carvajal Directora De las Danzas Negro Primero Grupo que está Integrado En la Red Consejo Cultural 23 de enero Nosotros somos Miembros De la comunidad Del barrio Camboya Actualmente estamos Trabajando aquí En el Complejo Cultural Cristo Rey Con el apoyo De la División De Prevención Del Delito Nos dedicamos A investigar En los pueblos Para posteriormente Proyectar esto A nivel de la parroquia O de Caracas La Actual Administración de Hidrocapital Que es una empresa Pública De servicios Asumió Como una Directriz En el ejercicio De sus funciones Buscar un acercamiento Con las comunidades Populares Con las comunidades Organizadas Con mira A Conocer La situación De los servicios De agua potable Y saneamiento En cada una de las barriadas A las que nosotros Les prestamos servicios Y a cada uno De los sectores De la ciudad A las que les prestamos servicios Levantando información Sobre el estado En el que se encuentran Las redes De acueductos Y las redes De cloacas Con la finalidad De juntar esfuerzo A unar esfuerzo En procura De elevar la calidad Del servicio Que ha prestado Eso es lo que han venido Haciendo las mesas Técnicas de agua Que es esta reunión De vecinos Que tenemos acá De los diferentes sectores De la parroquia 23 de enero Y que ya se vienen realizando Desde hace algún tiempo atrás Levantamos información Asumimos compromisos De parte y parte Comunidad organizada E hidrocapital Y vamos atacando Los problemas En el tiempo Mi nombre es Zulayo Cantos Soy coordinadora Del programa educativo El agua en nuestras vidas Trabajo para hidrocapital Creamos este programa Para crear conciencia Sobre el uso responsable Del recurso En niños y docentes En el 23 de enero Estamos trabajando Con nueve escuelas Donde tenemos Una población De 4200 niños Activos En el programa Somos Imagen Latina Tenemos 5 años De fundado Yo soy el director general Remis Morillo Funcionamos en la Fundación Cultural Simón Bolívar Aquí en el 23 de enero En Montepiedad Recientemente En el mes de julio Y agosto Estuvimos en Puerto Rico En el Congreso Mundial De la Salsa Estuvimos ahí Con 60 países Y nosotros Estuvimos en segundo lugar A nivel mundial Y recibimos una invitación Recientemente A Chicago Los Estados Unidos Para el Congreso De Chicago En julio Estamos invitados A Puerto Rico Nuevamente Al sexto Congreso Mundial de la Salsa En Puerto Rico Lo cual estamos trabajando Arduamente Para recaudar los fondos Y montar el trabajo Para representar Dignamente a Venezuela Y estamos En esta gestión De trabajo Y autogestión Para seguir Luchando Y trabajando Con nuestro país ¡Sobre la Sombra! ¡Sobre la Sombra! ¡Sobre la Sombra! Somos la Fundación Cultural Simón Bolívar Formalmente Registrada El 8 de octubre De 1998 El día que se celebra El Día del Guerrillero Heroico Somos la institución social De vanguardia Por excelencia De la parroquia Cuya misión Es facilitar El desarrollo De los procesos comunitarios Difundir Las tradiciones Culturales Residenciales Y mantener viva La memoria histórica De la parroquia En este sentido Comandante Le queremos informar Que en estos momentos Tenemos una gran responsabilidad Que es nuestro aporte A este proceso revolucionario Y a esta revolución Como ser ente de ejecución Para los servicios financieros Y no financieros De Fondemi Es decir Hasta ese momento Hemos tramitado 43 microcréditos Que ascienden A 45 millones de bolívares Y hasta el día de hoy Hemos gestionado Que ya están Del lado de Fondemi 86 nuevas solicitudes Es decir Es decir La Fundación Cultural Simón Bolívar Aporta A disminuir La tasa De desempleo Es decir Que nosotros Estimamos De aquí al 2005 La tasa De desempleo En la parroquia 23 de enero Estará Completamente En cero Bueno Gracias Revolucionando Al 23 de enero Eso si es revolución Ese es el núcleo De la revolución Ya lo decía Aristóbulo Isturis En su discurso Cuando le juramentamos Ministro de Educación Cultura y Deporte Allí hay un ejemplo ¿Qué comunidad Para tener un capital social Acumulado Trabajado Labrado Abonado Resembrado Esas generaciones Esos niños Haciendo El deporte Haciendo actividades Culturales Cantando Bailando Haciendo poesía Haciendo artes marciales Es allí Ese es la mejor vía Para Bueno La superación De los traumas sociales Que cayeron De manera inclemente Sobre nuestros pueblos Sobre nuestros barrios Sobre todo Sobre los más pobres Las clases populares Las clases medias Vamos marchando Hacia la unificación Del país Y yo le vuelvo A enviar un mensaje A la clase media Venezolana Cuando hablo del pueblo Por supuesto Que me refiero A los sectores De las clases Que fueron marginadas A los sectores Más pobres A las clases populares A los sectores medios Profesionales Por cierto Vean ustedes Que la conciencia De la clase media De los sectores profesionales En torno a la revolución Va creciendo Aquí nos ha llegado Esta información Fue un anuncio De prensa Aquí está Y ellos nos mandan Un saludo Estuvieron llamando ahora Y está esta publicidad Caminata de los profesionales Con la revolución Salida Desde el campo De Carabobo Allá En el estado de Carabobo Hasta el palacio De Miraflores Nos mandan Es una carta pública Que me envían Dice así Ciudadano Presidente Tal y tal Ante todo Recibe a usted Un saludo revolucionario De parte de los profesionales Bolivarianos De Venezuela Los cuales Ante el ataque De los contrarrevolucionarios Hemos asumido El reto De convocar Una marcha Caminando Métete ahí Juan Caminando Es decir Una marcha A pie Desde el campo De Carabobo Hasta Caracas Palacio De Miraflores La cual Denominaremos Caminata De los profesionales Con la revolución En defensa Del proceso Revolucionario Que usted Encabeza Hemos visto Con atención Algunos comentarios De ciertos políticos En los que Se asevera Que esta revolución Solo la apoyan Los marginales Y lumpes Proletarios Tratando de Menospreciar al pueblo Nosotros queremos Demostrar Que los profesionales Universitarios Médicos Ingenieros Abogados Economistas Licenciados Técnicos Peritos Educadores Sociólogos Etcétera Estamos asumiendo El proceso Revolucionario Y estamos dispuestos A defenderlo De cualquier manera Dicha marcha Caminata Se realizará Desde el día 29 de enero Al 4 de febrero Le voy a pedir Al equipo de producción De Aló Presidente Que esté presente Allá El día Que arranque La marcha Y que la Vengamos Siguiendo En su trayecto Y traigamos acá Y por qué no Domingo Que ellos vengan Caminando Que salgan en vivo Desde el sitio Donde vengan Que día es 29 de enero A ver 29 de enero Que día es Martes Si martes Correcto Martes 29 Es decir Que el domingo 31 de enero Ellos van A estar Marchando Ese día Podemos Y debemos Salir al aire Con ellos Que saluden Y que vea El país nacional Como estos profesionales Vienen En una marcha A pie Desde el campo De Carabobo Hasta el palacio De Miraflores Sigue diciendo La comunicación Se realizará Desde el 29 de enero Al 4 de febrero Del presente año En 7 etapas Estacionales Comprendidas Con trayectorias O trayectos De 30 kilómetros Diarios 30 kilómetros Diarios Por la autopista Regional Del centro Cuando nosotros Estábamos en el ejército Activos Hacíamos marchas Las jornadas Eran De 20 kilómetros Diarios Esta es una marcha Forzada La que van a hacer Eran de 20 kilómetros No Tú eres infante ¿Dónde están los infantes? Torcá Tú no eres infante Ahí está el almirante Torcá Sanabria Él es de abordo De la escuadra ¿Qué tal Torcá? ¿Cómo está el equipo De softball De la armada? ¿Qué ha pasado Con los juegos De softball Chicos? Excelente Estamos esperando Ustedes se han replegado No, no, no Estamos entrenando ¿Cómo está ese equipo Desde la guardia? Muy bien ¿Colgaron los guantes? No señor Final de enero Tenemos los próximos juegos No me han vuelto a invitar ¿Y el equipo del ejército ¿Cómo estará? No hay ningún pelotero Del ejército aquí Bueno Bueno, estoy yo Que he jugado ahí Muchos años Mira García Canario Tú eres infante ¿Verdad? Casi más equipo Que hombre Dicen el lema De los infantes Cuando van en las marchas ¿No? El fusil El equipo de campaña El casco de acero Mira Si mal no recuerdo La planificación De las marchas De infantería Era más o menos 20 kilómetros diarios 20 kilómetros diarios Ya cuando se habla De 30 Una marcha forzada ¿Verdad? La velocidad Como que era ¿Cuánto por hora? Estamos hablando De 4 kilómetros 4 kilómetros por hora Por hora Con un descanso De 10 minutos Por cada hora Correcto Y un alto Alguna logística ¿No? Vamos a apoyarlos En algo Porque es un grupo De venezolanos Que está asumiendo Una posición Y una marcha A pie Van a recorrer Diariamente 30 kilómetros Mira Esto es Una marcha forzada Haz contacto Con ellos Aquí están A paso De vencedores Firma El ingeniero Gerardo Ramírez Es el Firmante Y una lista De firmas Vamos a terminar Rápido Que estamos terminando Ya el programa Pero quiero terminar De leer esta carta Que me ha motivado Mucho De repente Vamos a caminar Un rato con ellos Ahora no sería Ni malo Bueno 30 kilómetros Diario Por la autopista Regional del centro Desde la ciudad De Valencia Campo de Carabobo Hasta Caracas En Palacio de Miraflores En donde le entregaremos Un documento De apoyo Al proceso Revolucionario Suscrito por Todos los profesionales Bolivarianos De Venezuela Creo que con esto Pudiera estar naciendo Ellos lo decidirán Pero Desde el punto de vista De la unión De los revolucionarios Y de esto De los círculos Bolivarianos Como la base El núcleo Y luego las redes Bolivarianas Las corrientes Y las fuerzas Bolivarianas Aquí este puede ser El núcleo central O uno de los núcleos De la fuerza Bolivariana De los profesionales Porque esa es la idea Que nos vayamos Agrupando todos Bueno dice así Continúa A su vez Le participamos Que para asumir La tarea De contribuir A viabilizar El proceso Revolucionario Que usted lideriza Hemos decidido Constituir En todo el país El frente De profesionales Bolivarianos Aquí está la cosa Como un movimiento Amplio Que ayude A construir Un soporte Político Y darle Base social Al proceso Nota Para organizar La caminata De profesionales Con la revolución Convocamos A una reunión En la ciudad De Valencia El domingo 20 Hoy Ah es que estaban Reunidos Y ya de allá Llamaron La llamada Parece que se cayó Pero si me pasaron El papelito El 20 de enero De 2002 A las 9 De la mañana En el edificio Scorpio Piso 3 Diagonal Shopping Center Centro de Información Y Documentación De la Universidad De Carabobo Y aquí está un teléfono Lo voy a leer Porque es público Teléfono 0414 Guión 3252678 Repito 0414 Guión 3252678 Y ahí a lo mejor Le atenderán Seguramente Y ahí está Y aquí están La firma Gerardo Ramírez José Castillo Y todos profesionales Ingenieros Licenciado Ramón Moreno Ingeniero Gustavo García Economista Oscar Pariata Ingeniero Oscar Méndez Licenciado Gertrudis Díaz Ingeniero Rosa Blasco Abogada Andreina Blasco Administradores También Ramírez Profesor José Reyes Profesora Betty Martínez Profesor Merlin Galeno Abogado José Infante Más adelante Profesora Aura Valera Ingeniero Harrison Rally Profesor Gustavo Freite Profesor Damaso Pérez Abogado Benigno Arago Torres Sociólogo Luis Ramírez Ingeniero Wilfredo Gómez Etano Sociólogo María Cristina Doctora María Elena Quijada Doctor Vicente Pontillo Técnico Cecilio Cariel Licenciado Orlando Colmenares Etcétera Etcétera Y firmas Profesionales Bolivarianos A paso de vencedores Bueno vamos a aplaudir esta iniciativa De los profesionales Chicas Claro Hay que inscribirse Hay que inscribirse Todos los profesionales Ahí está la clase media Es la clase media Mire El proyecto bolivariano apunta A que Venezuela Sea Un país De una gran clase media Porque la clase media Y una sólida clase media Que la clase alta Bueno Sea la excepción Y que las clases marginales Pues no deben existir Ahí lo decía una dama De la coordinadora Simón Bolívar Que está por allá Y los saludamos Allá están los muchachos De la coordinadora Simón Bolívar Coordinadora cultural Hemos visto un video allí Impresionante Es la revolución cultural Allí en los barrios Es la revolución deportiva Felicitamos a todos estos muchachos Este joven que vive en París Y ha venido a celebrar el 23 de enero Con sus tambores Con su fuerza Y todos esos líderes culturales Y deportivos Esas asociaciones Esas cooperativas Esas coordinadoras Vamos Ahora les recomiendo algo Todos esos grupos Tenemos que irlos enlazando Enlazando no es la palabra Es articulando Enlazando no es Simbólicamente no es el mejor verbo No, es articulando Uniendo Coordinando Gran festival La unión La unión nos hará Invencibles Una máxima Del gran pensador Estratega Líder político Y militar Simón Bolívar La unión Nos hará Invencibles Ese es un elemento fundamental De la estrategia histórica De los bolivarianos De los pueblos El pueblo unido Jamás será Vencido Bueno, tenemos que Microondas Vamos a pasar ¿A dónde vamos, Roberto? Así es, presidente Tenemos a la viceministra Del deporte Francis Terán Que está con la microondas Con nuestro compañero Raúl Martínez De Venezuela De Televisión Raúl, adelante Sí, efectivamente, amigos Volvemos aquí Al sector Cristo Rey Del 23 de enero Aquí se ha hecho presente En la cancha deportiva De este sector La viceministra De Deportes Francis Terán Quien está compartiendo Junto a esta gran cantidad De deportistas De este sector Y ella va a hacer entrega De también Una gran cantidad De artículos deportivos Para que entonces Ella nos explique Exactamente De qué consta De esta entrega Viceministra Ok, buenos días ¿Cómo estás, querido presidente? Hola, Epa, Francis ¿Cómo estamos? Oye, ¿tú estás dónde? Párate, párate Que no te vemos No, si aquí estoy en cara No sé qué Porque, mire Si me pongo mi tamaño No me veo Aquí estoy en cara Están arrodilladas Mire, ese poco de muchachos Es el equipo magallanito No, no, no Mire, esto ha sido buenísimo Empezamos desde hace Dos semanas atrás El sábado Venimos para acá Y recorrimos todo El 23 de enero Como seis o siete horas Caminando sin parar No me ganaron Yo estuve aquí Al lado de ellos Al final me dijeron Ya, viceministra No vayamos a ver más canchas Bueno, Francis Felicitaciones Yo sé, mira Porque están tan serios Esos muchachos, chicos Están serios ¿Verdad? Están muy serios Están muy serios Los estamos viendo Por todas partes ¿Será que están asustados? No Esos muchachos No se asustan, vale Bueno, desde aquí Les mandamos un abrazo Y un beso a todos Qué muchachadas Miren, le van a decir El grito de guerra de nosotros A ver ¡Venezuela en movimiento! ¡Venezuela en movimiento! Bueno, esos niños Y esas juventudes En movimiento Con el deporte Ayer estuvo Ya comenzábamos Ahí están Bueno, están donando Una silla de ruedas Una pelota Venezuela en movimiento Bueno, Francis Adelante, felicitaciones Ese deporte de masas Esa es una de las metas Que Aristóbulo ¿Dónde está Aristóbulo? Por allá está el negro Aristóbulo El deporte de masas Te estaba pegando el sol allá Porque si no te achicharra Imagínense a Aristóbulo Le pega mucho el sol No se Pudiera achicharrarse Entonces se cambió De sitio en negro Mira Aristóbulo Ahí está la masa Es el deporte Como lo hemos definido Deporte de masas ¿Por qué no le das un saludo? Mire, los va a saludar El ministro de educación Cultura y deportes Aristóbulo y Turi Muchachos Un saludo Un saludo a toda esa muchachada Sobre todo a la muchachita Que está atrás De los muchachos Que siguen disfrutando Bueno Ahí está Un saludo del ministro Aristóbulo y Turi Este año Francis Esa es una de las grandes metas Continuar Profundizando Esa masificación La organización del deporte Instalaciones Ahí está ese equipamiento La organización Los entrenadores Y el deporte escolar Tenemos que meter el deporte obligatorio En todas las escuelas del país Eso es vital Ahí está el semillero De la Venezuela Esa Venezuela Bonita Bueno, muchísimas gracias muchachos Felicitaciones Y este mes Que ha sido El mes del deporte Ahí están los muchachos El deporte Qué maravilla El deporte es maravilloso Rafael, tú practicas deporte, ¿verdad? ¿Qué deporte has practicado en tu vida? Béisbol, fútbol ¿Béisbol? ¿Qué posición jugaste? Lucha olímpica ¿Tú todavía eres capaz de batear? Yo resto ¿Lucha olímpica también? Sí Oye, vale Eso sí será que yo nunca lo practiqué El judo también Sí, judo Ah, tú tienes entrenamiento en defensa personal Defensa personal Ah, yo practiqué boxeo Claro, defensa personal Algo de judo Pero muy poco Porque era el béisbol lo mío Era una pasión También boxeo También practiqué boxeo El boxeo ¿Y Freddy? Matación Matación Cross country Cross country ¿Y tú, María Cristina? Yo fui agrimista Y gané el premio Además de tranquilidad nacional Es el señor Oye, vale Pero de qué Espada fina Espada fina Florete Florete El florete es el que arranca el ataque Pero Así es Siempre es un ataque Para adelante y para allá Todo el tiempo para adelante y para allá Oye, ¿qué me haría María Cristina Iglesias Con un florete en la mano? Peligrosísima Bueno, me imagino Me lo imagino Entonces el deporte Es una cosa maravillosa Todos los que hemos practicado deportes Lo reconocemos Y pasan los años Y los años Y uno se mantiene Mantiene por supuesto Con la característica propia Del paso de algunos años Pero Más allá de eso El deporte Es un aliento Al espíritu Y además alimenta No sólo al hombre individual A la mujer individual El equipo El grupo Uno aprende Uno capta Uno Uno entiende La necesidad del equipo De trabajar para el equipo Y no para el individuo E incluso de sacrificarse En aras del equipo Cuando hay que sacrificarse Uno aprende a respetar al adversario Uno aprende a superar miedos y temores Hay una estrategia Desarrolla la inteligencia La táctica La estrategia Hay un oponente Pero hay que respetarlo Y si lo vences Hay que darle la mano Hay que aplicar aquella máxima Que también es de los verdaderos soldados Honor al vencido Gloria al vencido Honor al vencido Y gloria al vencedor Eso, eso se aprende En muchas otras cosas Y aspectos de la vida Se aprende En el hogar Los padres En la escuela Pero el deporte Es una cuna Un semillero De esos sentimientos Fundamentales para el desarrollo Intelectual Moral El respeto a las normas El respeto a las reglas Para poder Articular el equipo Es fundamental Adelante con ese deporte Bueno, por aquí Una llamada De una doctora Marisabel Marisabel Pereira Ha llamado Para sugerirme algo Vamos a ver Que no diga Que Carlos Andrés Pérez Está liderizando La oposición Sino la conspiración Tiene razón Tiene razón Porque en verdad No es una oposición Yo siempre lo he dicho Nosotros necesitamos Una oposición Seria En Venezuela Y le hago un llamado A los dirigentes Políticos Que se sientan De verdad Políticos Yo cuando fui a la asamblea Yo cuando fui a la asamblea Ahí en la comisión Que designaron Para irme a A buscar allá Pues a participar Formalmente Y acompañarme Para el hemiciclo Ahí había un Señor de Copey Y yo le saludé Con el Con afecto Yo no me siento enemigo De él Ni de ustedes Solo les hago un llamado Le dije Mire Y con mucho respeto Y él es muy respetuoso También lo vi en el palacio Fue integrando la comisión Cuando fueron a participar En el inicio De las sesiones ordinarias De este año Una comisión Presidida por Rafael Simón Jiménez Primer vicepresidente De la asamblea nacional Bueno Le dije Oye Recuperen las banderas Del auténtico Social cristianismo Refúndense Y hagan una oposición Pero Oye Leal con el país Con la verdad Con la ética Porque si no No van a levantar cabeza Jamás Nunca Jamás Porque Perdieron el rumbo Perdieron Busquen verdaderos líderes Vayan a las calles Vayan Y hagan críticas Métanse por los barrios Y vayan a la televisión Y digan Presidente Mire Allá en los barrios Hay problemas Este y este Y este Y este Denuncien Mire presidente O mire alcalde O mire gobernador O hagan denuncias Sobre corrupción Pero serias No politiqueras Investiguen Digan Mire ya hicieron una carretera Hace un año Y ya lo que está Es puro hueco Y el responsable Es tal y tal Juntos podemos hacerlo Cada quien Respetando sus posiciones Los que se sientan Socialdemócratas De verdad Bueno Agarren su bandera De la democracia De la socialdemocracia La socialdemocracia Mundial Ha tenido líderes Muy respetables Sí Bueno Los socialistas Ahí está el más Los que Ayer nos invitaron El más más Retomando las banderas Del socialismo Bueno Vamos a los grandes Debates ideológicos Vaya Formen liderazgos nuevos Pero Ahí está ¿Cómo van a salir De abajo con Carlos Andrés Pérez? Van a salir de abajo Lo que dan es tristeza Bueno Entonces En verdad No es una oposición Como dice la doctora Marisabel de Pereira Que ha llamado Es una conspiración Cuando Carlos Ortega Que se ha autoproclamado Presidente de la CTB Y entonces vemos Como algunos medios De comunicación Han tratado De legitimarlo En un mal ejemplo De mentir Ese no es ningún Presidente de la CTB No es ningún Presidente de la CTB Y ahí está En el Consejo Nacional Electoral Una serie de acciones Intentadas Bueno María Cristina Estuvo trabajando María Cristina Tú estabas jefa de campaña De Aristóbulo ¿No? Y estaba en la comisión electoral De la CTB Ajá Como representante De la fuerza bolivariana Y a mí me consta Y yo lo voy a decir Y lo digo yo En este programa Es un tramposo No hay otra palabra Es un tramposo Me consta la trampa Tenemos pruebas de la trampa Fuimos al Tribunal Supremo de Justicia Al Consejo Nacional Electoral Que ojalá que se pronuncie pronto Porque tenemos a los trabajadores Es necesario Ver si vamos nuevamente a lecciones Ver si Que como vamos a hacer con esto Pero ese señor De verdad es un tramposo Y un conspirador además Un conspirador Y tramposo Pero si mira A mí me pidieron Que enviar a la guapa Porque ustedes saben Que ese fue un proceso interno Que no requiere Del plan república Un proceso Y bueno Una comisión interna Que organizaron Y gente como María Cristina Luchadores como María Cristina Se fueron con mucha fe A trabajar Por unas elecciones internas Para sanear la CTB Que ha sido un nido Durante 40 años Y más De las macoyas Adecas De la corrupción Es uno De los tumores De los tumores Pero cancerosos Por más profundos De la historia reciente Y trágica De Venezuela Bueno se convocó A aquel referéndum Parte del proceso Constituyente El mandato Constitucional Y resulta que entonces Este señor Carlos Ortega Que lo que es Es un tramposo Y lo digo yo Hugo Chávez Delante del país Un tramposo Y ahora un conspirador Y bueno Siga usted adelante Caballero Siga adelante Va a topar Con lo que tiene que topar Y es bueno Lo que ha dicho María Cristina Y esto nadie debe Tomarlo como una presión Que si el presidente Presiona no, no Yo además de presidente Bueno primero Soy jefe del estado Primero soy ciudadano Primero Y segundo Soy jefe del estado Y como jefe del estado Como ciudadano Tengo derecho a decirlo Y como jefe del estado Tengo la obligación A pedirle a los órganos Del estado Que asuman Sus responsabilidades El consejo nacional Electoral Por ejemplo No es necesario El país no puede quedar así Como decía María Cristina Los trabajadores Ahí hay una serie De denuncias Con pruebas Yo vi Algunas De documentos Actas forjadas Actas que se perdieron Una comisión Una comisión electoral Que entonces Una parte de ellas Y creo que minoría Autoproclamaron A este señor Ortega Y que presidente De la CTV Y entonces Bueno Fueron allá Y le levantó la mano A Pedro Carmona Estanga El presidente De la CTV Los dos Pupiliados De Carlos Andrés Pérez Monitoreados Desde allá Desde el norte Por Carlos Andrés Pérez Y desde otras partes Unidos Aquella foto Es histórica El supuesto Presidente De la CTV Y el presidente De la CTV Levantándose la mano Claro Si esa cúpula Deca Podrida Traicionó A los trabajadores Durante muchos años En unión inmoral Con los empresarios Con ese grupo De empresarios Inmorales Que no son todos Los empresarios Venezolanos Pero hay un grupito De empresarios Inmorales Que le han negado Los derechos A los trabajadores Desde hace muchísimo tiempo En alianza Con partidos De la corrupción Que no pagan Impuestos Y no pagaron Nunca impuestos Y no quieren pagar Impuestos Dinero que es del pueblo Bueno Así que Gracias Marisabel De Pereira Por esta sugerencia En verdad Carlos Andrés Pérez No es el líder De la oposición Es el capo De la conspiración No es ningún líder El capo Y no es de ninguna oposición Ojalá nazca en Venezuela Una oposición seria Una oposición honesta Con el país Y con ellos mismos Esto que está en marcha Es una conspiración Vean Lo que ustedes Lo que le dice Carlos Ortega El ADECO Este corrupto Al otro corrupto ADECO Allá En Estados Unidos Le dice Bueno Aquí tenemos que tomar El control De la Asamblea Nacional Como sea Por los medios Que sea Y ellos Han seguido Y van a seguir Conspirando Nosotros Por supuesto Que los tenemos Allí Precisados Precisados Y todo Y todo Tiene su límite Todo Tiene su límite Hay una constitución Y hay unas leyes Si se pasan ustedes Del límite Si se pasan ustedes De la raya Señalada por la constitución Señalada por las leyes Tengan la seguridad Que van a sentir El impacto De la aplicación De esas leyes Así que yo les recomiendo Que más bien Se pongan a trabajar Que más bien Como dijo una vez El general Lucas Rincón General en jefe De aquí les saludamos Ha estado un poco afectado De una gripe Que le agarró En estos días Pero una vez Le preguntaron Por unos militares retirados Que se la pasan diciendo Pistolada por allí Y Lucas dijo Oye Pero es que no tienen oficio Que vayan a pasar coleto Aunque sea Bueno Vayan a pasar coleto Tomando la expresión de Lucas Vayan a pasar coleto Vayan a Hacer algo bueno Vale Vayan a hacer comida A vender fruta Vayan a hacer algo No tienen nada bueno Que hacer Yo creo que algo Algo de bueno Tienen que tener Algo Apliquen esto Bueno En fin Una llamada Recomendado Por aquí también Me informa el general Jorge García Carneiro Y el ministro Nelson Merente Por ahí están los dos El ministro y el general Me informan Que Se han trasladado Mientras el programa Vino transcurriendo Ellos se fueron hacia Nueva Tacagua Porque esta mañana Veníamos por allí Subiendo hacia acá Y un grupo de vecinos Allá están con sus pancartas Nueva Tacagua Ese es un problema viejo Y eso viene de los tiempos De los gobiernos adecu Por cierto 26 años Ah 26 años 26 años Ahí construyeron unos bloques Ahí gastaron un dineral En unos terrenos Inestables Que se vinieron hundiendo Y hundiendo Y que en verdad Son una amenaza Para miles de personas Ahora Es un problema Que hemos venido estudiando No ha habido una solución Es verdad Pero he pedido Más Rapidez Y por eso el ministro Se fue con el general Para allá esta mañana Hicieron una reunión Y fijaron Una reunión De todos los organismos Ejecutores de vivienda Para este próximo martes Me parece una buena iniciativa Del ministro Merentes Y el general García Carneiro Y luego Después de que el martes Se reúnan con INAVI Por aquí vemos A la presidenta De Fundabarrio Por allá está El viceministro Periche Que también debe estar En esta reunión Es importante Vamos todos A revisar este problema El presidente De la INAVI Lo vi por allá Para darle solución Pero rápido a esto Hay que darle solución A las cosas Que no se nos quede todo En un proyecto muy bonito Y una maqueta A mí me mostraron Una vez una maqueta Muy bonita Pero de la maqueta A la realidad Todavía me pregunto Qué ha pasado Soluciones Eficacia política Y es una de las cosas Que he dicho Voy a apretar Con el alicate Más hacia adentro Que hacia afuera Porque más peligroso Que las conspiraciones De unos escuálidos Es la ineficiencia De nosotros mismos Es mucho más peligroso La falta de eficiencia Para las soluciones A los millones De problemas que tenemos No hay excusa Yo siempre le digo Cuando alguien me dice No, que no hay excusa Y repito mucho El pensamiento De Federico el Grande Federico el Prusiano Que decía El hombre Y la mujer Agrego yo Que pone el corazón En lo que hace Consigue recursos Donde los incapaces Serán por vencidos Por eso le he dicho Al vicepresidente A los ministros A los viceministros No quiero excusas Lo que quiero Son resultados Los problemas Y las dificultades Bueno Que me las presente Que las discutamos Pero soluciones Deben aparecer Y deben seguir apareciendo Especialmente en casos Como este Donde se han intentado Yo sé que se han intentado Cosas Pero no Se le ha dado soluciones Fragmentarias al problema Que si un grupo de personas Fue trasladada ¿No? A otro sector Que si por allá Se hicieron algunos Una vez volamos Un edificio ¿No? ¿Cómo se llama? Lo demolimos Con explosivos Y todo Recuerdo que Cabin Le metió explosivos Y volamos un edificio Que estaba en el suelo ya Tres edificios Tres edificios Tres edificios volamos Pero hace ya como Dos años y pico Año y medio Bueno Así que ahí está la gente Y yo felicito Al ministro Merentes Y al general García Carneiro Por la iniciativa De ir allá Y el miércoles Después de la reunión Con los entes Ejecutores de vivienda Pues Vamos Se van ellos a reunir Allá mismo En Nueva Tacagua Y vamos a incorporar Esto Todos estos planes María Cristina Esto es parte del problema Es el reordenamiento De ahí Por ejemplo En Nueva Tacagua Deben salir Nuevas comunidades Y por eso El plan que ustedes Me presentaron Es tan completo Es integral Porque ofrece Dos programas ¿Verdad María Cristina? ¿Cuál es el primero? El primero es Por supuesto La regularización De la tenencia De la tierra En los barrios En las comunidades Populares Y el segundo Que es complementario Y en fila Hacia su plan de gobierno En el área Del equilibrio territorial El equilibrio social Y económico Tiene que ver Con la generación De nuevo suelo urbano Suelo urbano Urbanizado Correcto Entonces es muy importante Porque eso Encaja perfectamente Con todos estos instrumentos La ley de tierras Claro La recuperación De tierras del estado Que están por allí La recuperación De tierras municipales La ley de zonas especiales Que vamos a lanzarla Con un acto En el Vigía El próximo sábado También tiene que ver Con esto Con una política De población Lógica Para el territorio Con encontrarnos Algún día Como se dice Con el eje Orinoco-Apure Así es Más allá de los sueños En la realidad Correcto O sea, todo articulado Sí No, yo estaba recordando Aquella lámina Que ustedes llevaron De un satélite Así Una imagen satelital Del mundo visto de noche Sí La distribución de las luces ¿No? De las lucecitas del mundo Y bueno Se ve como países De Europa toda Está totalmente iluminada Y eliminada Estados Unidos Está totalmente iluminada O sea, la población Está uniformemente distribuida En cambio Ahí está En Sudamérica Ahí está Aparece Venezuela Es como que el bombillo Está prendido Solo en el norte De Venezuela En el sur Es una zona oscura Y lo mismo Pasé en África En América Latina Es que la población Se concentró En pequeños espacios Y hay grandes espacios Donde no hay Prácticamente población Y hay grandes territorios Bueno, Venezuela es un caso Todo lo que es El sur de Venezuela El estado Cogedes Ustedes decían Cogedes tiene ¿Cuántos habitantes? Como medio millón No tenemos la cifra A la mano Pero Cogedes Todo el estado Cogedes Que es un estado Grandísimo Y de grandes extensiones Tiene menos habitantes Que un barrio de Caracas Todo un estado Vean ustedes La desigualdad En la distribución De la población Así que por eso Este plan Revolucionario Que es además El cuarto lineamiento Estratégico De la revolución Es el equilibrio territorial Así que estos son ya Los primeros pasos Firmes Ojalá con toda esta comunidad Organizada Que allá está de Nueva Tacagua Bueno, vamos a asignar A buscar un terreno Sólido y firme Para comenzar Que ellos mismos Se incorporen En autoconstrucción Así es Nosotros hacemos El estado Hace el urbanismo Las calles Los servicios El terreno Hacemos la medición Y ellos se organizan Eso sale mucho más barato Que estar contratando A una empresa privada Que haga edificios Y que haga las castas Y todo Y le pongan arbolitos No, la gente hace eso Hacen los bloques Ellos rellenan su cosa Ellos van poco a poco Ampliando ¿Cómo se llama ese concepto De la vivienda En desarrollo progresivo Progresiva La vivienda progresiva Correcto Bueno Así que Allá está Gracias García Carmeiro El plan Bolívar Unidos Ajá Casalta 3 Saludos a Casalta 3 También Allá hay un grupo De vecinos de Casalta Todos esos son problemas Que también son bloques Ellos tienen También tienen problemas Parecidos a Nueva Tacagua Bueno Es ahí la gente Es ahí En carne viva La problemática De década Y ahora Aquí está la revolución En carne viva Junto con ellos Unidos Y vamos a apurar Las soluciones Bueno Por aquí También nos mandan Un círculo bolivariano De niños Semilla Este círculo bolivariano Se llama Semilla de un solo pueblo Uno Distrito capital De aquí de 23 de enero Círculos bolivarianos Aquí dice Información general Esto me gusta mucho Un círculo bolivariano Información general Formado por un número De 7 a 11 personas Se debe identificar El círculo con un nombre Ellos le pusieron Semilla de un solo pueblo Se debe nombrar Un primer y segundo representante Aquí están todos Primer representante Segundo representante Enviar los datos De la solicitud A los siguientes números De fax Ellos lo enviaron 0212 Anoten el fax 0212 806 3240 Repito 0212 806 3240 Y 0212 Código Caracas 864 4527 864 4527 Y un teléfono Aquí en Caracas También 806 34 49 806 34 49 Vamos Organicen Estas son las planillas De los círculos bolivarianos Y aquí mandaron uno De unos niños Y todos están firmados Mira, ve Qué bonito Mira cómo Ahí cada letrita de esas Los niños Mira, esta es una esperanza Por eso es que a nosotros Yo le digo No podemos fallar A esta esperanza No podemos fallar Se prohíbe fallar Entonces aquí está Primer representante Bricio Colmenares Barrio Sucre Calle Miranda Número 20 38 La Cañada Aquí está un teléfono Y una firma El segundo representante Tiene 7 años Yerfeson Colmenares O Jefferson Calle Miranda Calle Miranda Pero tiene otra dirección No es la misma Deben ser hermanos Y aquí está Yerfeson Se escribe Yerfeson Colmenares El número 3 Tiene 10 años Eduardo Gómez Todos viven por ahí cerca En la misma calle En La Cañada Joyón Estrella De 7 años Yudar Grey Jaime Esta es una muchacha De 9 años Bárbara Guillén De 9 años Daini Márquez De 10 años Axley Valero De 5 años De 5 años Y estás en un círculo Bolivariano Esto es bello Un círculo bolivariano Rosinez Ve formando tu círculo Ella lo tiene ella Rosinez tiene un amiguito Que le decimos El vampiro loco Porque una noche Se disfrazó de vampiro Y me asustó Por allá atrás de un árbol Y entonces ella Desde entonces Le dice el vampiro loco Bueno Tiene un círculo bolivariano Allá en la casona De niños Axley Valero De Yana Valero De 9 años Rainer Alcibar Y Antoni O Antoni Franco Estos son los 11 niños Del círculo bolivariano Semilla de un solo pueblo Que bello La organización de los niños Por otra parte Por otra parte Tenemos aquí Ah Esto es muy bueno El grupo parlamentario Del movimiento Quinta República En la asamblea nacional Dirigido por Cilia Flores Nos ha hecho llegar Este acuerdo Considerando Que el desenlace Del 23 de enero De 1958 Se debió A la unidad cívico-militar Forjada Por los distintos sectores Sociales e institucionales Del pueblo venezolano Articulados en la lucha Por reconquistar El tránsito De construcción De la democracia Cuyo desdibujamiento Se inició Con los haciagos Sucesos del 18 de octubre De 1945 Considerando Que a pesar De que el proyecto De estado y sociedad Democráticos En lo político Social, económico Y cultural Arraigado en los ideales Y expectativas Del pueblo insurgente De 1958 Fue secuestrado Y desfigurado Por grupos Elitescos Con el pacto De punto fijo Suscrito por AD, COPEI Y sus socios Los sectores Populares Perseveraron En el rescate Del mismo Redimensionándolo A la luz Del concepto De la democracia Participativa Consagrándolo Como texto Constitucional Mediante referendo En 1999 E iniciando así Su realización Plena y secunda Considerando Que al cumplirse El cuadragésimo Cuarto aniversario De la insurgencia Del 23 de enero El pueblo venezolano Se apresta también A conmemorar La rebelión Del 4 de febrero De 1992 Jornada de legítima E imperativa Necesidad política Y social Caracterizada Por la acción unitaria Del pueblo civil Y de uniforme En aras De liberar Al país De un régimen Deslegitimado Por la corrupción Y la insensibilidad Y abrir De esta manera Cauce Al ejercicio pleno De la soberanía Popular En toda su diversidad Multidimensional Acuerda Uno Ratificar El entusiasta Reconocimiento A la hidalguía Y certidumbre Democráticas Distintivas De las conductas Y actitudes Del pueblo venezolano Manifestadas Cotidianamente Y de manera especial En jornadas Históricas Como la del 23 de enero De 1958 Y las del 4 de febrero De 1992 Dos Saludar La perseverancia De los venezolanos Y venezolanas En la construcción De la democracia Participativa Plena Es decir Política Social Económica Y cultural Caracas 20 de enero De 2002 El pueblo Que insurgió El 23 de enero Levanta las banderas Del 4 de febrero Movimiento Quinta República Creo que tenemos Un video allí Roberto A ver Estamos terminando El equipo de producción Ha estado pulsando La opinión del público Sobre la verdadera encuesta Y en este caso Sobre la asamblea nacional La verdadera encuesta Mira me parece un buen discurso Nos transmitió una serie de cosas Que nos dieron tranquilidad Evidentemente que el cambio En el discurso del presidente O mejor dicho La posición asumida por el presidente Es haber tendido un puente Para lo que es El entendimiento Que el país necesita Para lograr el progreso Y la paz Y el equilibrio económico Que tanto estamos necesitando Los venezolanos Me encantó Realmente Eso es lo que esperábamos de él Un cambio positivo Abierto Hacia el diálogo Hacia la Estructuración nueva De todos los venezolanos La consolidación De la amistad Del entendimiento Básicamente Yo creo que al presidente Le va muy bien Cuando él se pone Moderado y comprensivo Porque eso es lo que uno espera Me espera que el presidente Entienda la diversidad Que es Venezuela Lo complejo que es este país Y gobierne para todos Yo creo que él sube En las encuestas Como te acuerdas Cuando intervino Cuando ganó la presidencia De la república En la Ateneo de Caracas Que hizo aquel famoso discurso Hasta la bolsa subió Entonces cuando el presidente Asume Se asume como presidente Y no como Como El líder De un proceso O de una parte del país Sino el presidente De todo Le va muy bien Me parece que Con su discurso Nos dijo Que está abierto Al diálogo En lo que se refiere A lo del habilitante Yo diría Que la posición Asumida por el presidente Significa El haber adoptado O empezar A madurar Con el aspecto político Y la calidad De jefe de estado Que todos los venezolanos Estamos requiriendo Que es así Presidente Siga así Se presentó Frente al país Buscando unión Unión Entre todas las partes Que siga madurando Que el país Lo acompañará